El Oguro espero esté muy bien bastante bien, novela del universo del viejo oeste se que les gustara mucho igual que la anterior nombre de la novela una historia de Red Dead Redemption capítulo 81 hagamos lo. Dutch preguntó con cara seria después de escuchar. ¿Te siguieron cuando volviste? No. Sean levantó las manos y sacudió la cabeza salvajemente. Dutch todavía salió de la tienda y miró los bosques circundantes con sospecha, como si quisiera confirmar personalmente si Sean realmente no regresó con nadie más. Sean siguió y continuó. Saben que estamos cerca de Valentine. Es a ti a quien quieren, Dutch, y quieren que Arthur te entregue a cambio de su libertad, y Arthur se niega. Dutch estaba de espaldas a Sean en ese momento. No miró hacia atrás, sino que continuó mirando a lo lejos y preguntó. ¿Por qué no aceptó la oferta? Es un tono elusivo. Sean no pudo ver la expresión en el rostro de Dutch cuando dijo eso. Pero después de que Sean escuchó las palabras de Dutch, todavía se sintió un poco abrumado. Sean regresó para contarle a Dutch la noticia, pero no quería escuchar lo que Dutch dijo. La pregunta retórica de Dutch hizo que Sean dijera enojado. Holandés. Ese es Arthur, será mejor que dejes de bromear. Ahora deberías pensar en lo que deberíamos hacer a continuación. Dutch estaba acostumbrado a ver la apariencia informal de Sean entre semana. Ahora que Sean de repente se puso serio, Dutch no supo qué decir por un momento. Caminó lentamente frente a la tienda, y finalmente dijo. Creo que no vamos a hacer nada, al menos por el momento, dejémoslo pasar y hagamos el resto de nuestro plan. Mira, solo están tratando de asustarnos y esperar a que hagamos algo irracional. Cosas, y no me dejaré engañar. Después de decir eso, Dutch puso su brazo alrededor de los hombros de Sean y regresó a la tienda, y continuó. Pero, nuestra situación actual es diferente a la de antes, Sean. Sobrevivimos a las montañas nevadas y te rescatamos con éxito de Blackwater Town. Ahora, lo que más necesitamos es mantener la calma. Sean asintió. Parecía haber un extraño poder mágico en las firmes palabras de Dutch. Si no hubiera ignorado el papel de Arthur en estas cosas, entonces Sean sintió que las palabras de Dutch podrían ser más convincentes. Sé más contundente. En este momento. Sean todavía recordaba las instrucciones que Arthur le había dado antes de que volviera. Encuentra una manera de decirle esto cuando tú y Dutch estén solos. El campamento de la atalaya herradura ya no es seguro. Que mueva el campamento lo antes posible. Arthur le dijo a Sean Road. Está bien, lo recuerdo. ¿De verdad no vas a volver conmigo? Sean confirmó una y otra vez. Arthur se limitó a negar con la cabeza y añadió. Si realmente no puedes encontrar la oportunidad de hablar a solas con Dutch, ve y díselo a Oseas. Incluso si Oseas no puede convencer a Dutch de que mueva el campamento al final, al menos esto le permitirá hacer algunos preparativos con anticipación. Por cierto, también, si estás hablando con Oseas, puedes decirle que el nuevo campamento puede ser elegido cerca de la ciudad de Rodas. Si está hablando con Dutch, no mencione la ubicación específica del traslado del campamento. Después de que Arthur termine a pesar de todo, envió a Sean con Strauss, que estaba a punto de regresar. Después de esto. Arthur, que ha estado ocupado durante mucho tiempo, ahora solo siente que primero necesita dormir bien. Pero cuando estaba acostado en la cama, los pensamientos en su mente se extendieron inconscientemente. Arthur empezó a pensar salvajemente. Había cosas sobre María, la situación actual y el futuro. Finalmente, comenzó a recordar los detalles de su encuentro con Milton, mientras pensaba en ello, Arthur se levantó de repente de la cama. Se levantó, rápidamente se volvió a poner el abrigo, se puso el sombrero y salió de la habitación. De repente recordó algo, era muy importante y tenía que confirmarlo de inmediato. Arthur se apresuró a salir, saludó a algunas personas en el camino y luego cabalgó hacia Strawberry Town. Arthur fue a cerciorarse de algo. Una cosa tienes que ver a Mecueas para saberlo con certeza. El lado de Sean. Al final, todavía no tuvo la oportunidad de hablar a solas con Dupch. Sin embargo, cuando Sean dejó a Dupch, Oseas lo persiguió por detrás y le preguntó. Entonces, conociste al detective Pinkerton, ¿verdad? Lo que Oseas preguntó no fue que supiera algo. Se dio cuenta de que Strauss regresó con Sean, así que obviamente, Arthur y Sean, no eran los Pinkerton que conocieron cuando se fueron. Justo ahora, Oseas tenía una especie de no podía explicar el sentimiento con claridad, pero sintió que lo que Sean le dijo a Dupch cuando regresó, una gran parte de ello puede ser lo que Arthur quiso decir. Al principio, Oseas no se dio cuenta porque estaba preocupado por Arturo. Más tarde se dio cuenta de que Strauss había regresado con Sean. Sean miró a su alrededor y notó que todavía había mucha gente mirando aquí, por lo que solo asintió y respondió. No solo los vimos y los conocimos, sino que también nos dijeron su propósito de venir. Después de que Oseas notó que Sean miraba a su alrededor, lo llevó a donde no había nadie y luego volvió a preguntar. ¿Y qué piensas? Ozo, oh, ¿qué piensa Arthur? Sean volvió a tirar de Oseas a un lado y luego le dijo. SHH, baja la voz. Aunque no quiero ser así, esta es la intención de Arthur. Dijo que podríamos estar en serios problemas. También me pidió que le dijera la ubicación del campamento mirador de la herradura. Ya no es seguro, espera que podamos trasladar el campamento lo antes posible. Arthur también recomendó que nos mudáramos cerca de la ciudad de Rodas. Después de escuchar estas palabras, la expresión en el rostro de Oseas se volvió muy extraña. Por un lado, era exactamente como lo había adivinado. Lo que dijo Sean fue lo que Arthur quiso decir. Por otro lado, era muy consciente de lo que Arthur quería decir. Se preparó dos series de excusas para Sean, una para enfrentarse a Dutch y la otra para sí mismo. ¿Qué significa esto? En opinión de Oseas, esto explicaba muchas cosas. En cuanto a lo que Arthur estaba preocupado y sospechaba en esto, aún no podía adivinarlo. Sin embargo, Oseas estaba seguro de que no era holandesa quien Arturo se estaba protegiendo, sino de la gente que lo rodeaba. Pensando en esto, Oseas miró a Mikuas, que todavía estaba en la tienda de Dutch. ¿Es él? Oseas no estaba seguro, así que le habló a Sean. Sean. Escucha, Sean, siempre pensé que lo que sucedió en Blackwater Town nos mataría, y ahora parece que efectivamente es el caso. Sean, eres un buen joven, tienes un corazón amable y valiente, ahora este asunto se ha complicado, necesito que regreses con Arthur, me ayudes a traerle las noticias y luego traigas las noticias de vuelta. Sean se rascó la cabeza. Cuando Oseas dijo esto, se sintió un poco avergonzado. Él asintió y estuvo de acuerdo. No te preocupes, déjamelo a mí. Siempre he creído que Arturo nunca nos dejará. Aunque no sé lo que piensa el holandés, sigo creyendo en el holandés. Definitivamente saldremos de esta situación. Va a ser difícil, como solía ser, así que sé feliz, Oseas, te ves tan miserable así. Después de todo, la naturaleza de Sean todavía es difícil de cambiar, y después de algunas palabras de seriedad, comenzó a volver a su estado original. Oseas admitió que una gran parte de las palabras que acababa de elogiar a Sean eran educadas. Mirando la mirada quisquillosa de Sean, todavía no podía entender por qué Arthur se atrevía a tratar algo tan importante. Déjale el asunto a él. Oseas finalmente preguntó preocupado. Es mejor estar tranquilo, Sean. Y recuerda, no se lo digas a otras personas, ¿entiendes lo que dijo Arthur? Entonces usa más tu cerebro, Sean accedió de buena gana a Oseas, y luego felizmente fue a ver a Karen. Me quedé en shock. Originalmente pensé que estaba derrotado, pero hoy llegó de repente la tercera ronda de recomendaciones. Por un momento, sentí que ya no estaba tan desesperada. Jefes, no se preocupen por eso en estos días, por favor síganme por leer, ¿qué pasa si tienes suficiente persecución para mí y habrá un papel en la cuarta ronda? Solo hay unas pocas personas que leen Big Cousin. Si no hay recomendación, habrá aún menos gente. Es demasiado solitario para codificar en una sola computadora. Bueno, también está el hecho de que hoy no estoy muy satisfecho con estos dos capítulos. Los escribí con anticipación y los volví a leer. Lo leí varias veces y me hizo sentir entumecido. Después de la revisión final, todavía sentía que estos dos capítulos eran muy detallados. ¿Qué te parece? Puedes chorear aquí abajo. Leí todos los comentarios. En realidad, no me importan mucho mis calificaciones. No le he preguntado al editor hasta ahora. No te preocupes, seguiré escribiendo si fallo. No es que no dependa de esto para ganarme la vida jeje. Sorprendido, parezco un charlatán. Capítulo 82 El pequeño campamento de Micuas Arturo caminó a través del campamento maderero cerca de Strawberry Town, y luego buscó desde la cima de una colina hasta la mitad de la montaña. Todavía nada. Basándose en experiencias pasadas, Arturo adivinó varios lugares, pero desafortunadamente, no pudo encontrar dónde estaba el campamento de Micá después de explorar. Sin embargo, Arturo no tenía intención de rendirse así como así. Continuó mirando el mapa que había comprado en Strawberry Town, estudiando cuidadosamente el lugar que podría haber pasado por alto. El mapa en la mano de Arturo está bastante bien hecho. Solo se puede decir que el alcalde de Strawberry Town realmente quiere desarrollar el turismo. En este mapa, no solo están marcados varios lugares donde los animales salvajes suelen pasar el rato, sino que también están claramente marcados varios lugares que no se recomiendan, y palabras como puede ser peligroso o fuera de lo común también están marcadas de forma destacada en el lateral. Esto realmente hizo que la búsqueda de Arturo fuera mucho más fácil. Después de eliminar varios lugares peligrosos en los que había estado, Arturo rápidamente encerró al nuevo objetivo en un acantilado. Siguiendo la ruta marcada en el mapa, Arturo no pasó demasiado tiempo y encontró un pequeño campamento sencillo sin nadie alrededor en una ladera junto al acantilado. Dio un paso adelante y tocó la temperatura del fuego. Arturo estaba seguro de que alguien había estado allí al menos una noche antes. Por supuesto, Arturo todavía no está seguro de si este es el campamento de Miká, por lo que planea buscar primero para ver qué hay allí. Arturo no sabía que Miká ya había llevado su regalo a Orsesoel o Cout para encontrar a Dupch. Después de una cuidadosa búsqueda en el campamento, Arturo realmente encontró algunas cosas interesantes. Había varios recortes de periódicos en el campo relacionados con la banda de Van Der Linde, y también había un registro de los casos que Miká había cometido. Recortes. Probablemente sea el recorte de periódico del primer crimen de Miká. Arturo finalmente estuvo seguro de que este era el campamento de Miká cerca de Strawberry Town. Miró cuidadosamente a través de estos recortes de periódico. Entre ellas, la de Miküeas y su hijo. Arturo supuso, por la antigüedad de este recorte, que lo más probable es que se tratara del primer caso que cometió Miká. De lo contrario, no se lo habría quedado. Con una actitud de que Arturo no se sorprendería sin importar qué tipo de malas acciones hubiera cometido Miká, leyó dos sospechosos, padre e hijo, buscados en 1877. Esto fue hace 20 años. ¿Qué edad tenía Miküeas entonces? Probablemente todavía era un niño. Dos hombres son buscados en relación con los asesinatos de Roscoe y Genebriggs del condado de Crawford, Oyo. Dos vidas humanas. Lo que sorprendió a Arturo fue que el método específico de muerte también se describió anteriormente. Es realmente un periódico de 1877. El granjero Roscoe y su esposa fueron encontrados colgados de las vigas de su granero de heno, con la garganta cortada. Miká Bella, 38 años, y su hijo llamado Miká Bella, 17 años. No sé por qué, pero cuando Arturo vio esto, de repente entendió quién era este inodoro podrido de Miká. De hecho, la mayoría de las personas que se encuentran en él, el padre de Miküeas incluso le dio a Miküeas el mismo nombre que él. Esperanzas muy altas. Después de leer esto, Arturo tomó otro recorte de periódico. Era un informe sobre el robo en Blackwater Town. En cuanto a que Miká dejara este recorte de periódico, Arturo supuso que era porque era un gran caso que planeaba. Después de todo, Miká siempre mencionaba el robo en Blackwater en el campamento. Arturo negó con la cabeza y miró al siguiente. El siguiente fue muy interesante. Era parte de un viejo aviso de búsqueda, y su contenido hizo que Arturo frunciera el ceño. Robo y asesinato Dutch Van Der Linde vivo o muerto. Recompensa de mil dólares. ¿Por qué Miká tiene un cartel de búsqueda tan antiguo para holandés? Sabes, Miká conoció a Dutch hace casi menos de un año. Y solo por el monto de la recompensa, se puede ver que este aviso de búsqueda fue de hace mucho tiempo. Arturo ni siquiera podía recordar cuando la recompensa de Dutch era de solo mil dólares estadounidenses. Parece que sí. Obviamente, Miká ha estado mirando a Dutch y a la pandilla de Van Der Linde durante mucho tiempo. Una conjetura audaz surgió en la mente de Arturo. De hecho, Miká se acercó a Dutch con un propósito. Arturo también recordó que frente a la hoguera una noche, Miká y todos se jactaron de estar agradecido con Dutch y de haber salvado la vida de Dutch. Piense de nuevo en el plan de Blackwater y en el gran número de detectives de Pinkerton que estaban emboscando el barco en ese momento. Maldita cosa. Aunque Arturo no vio a Miká en este viaje, sintió que era suficiente para llegar aquí, y estaba seguro de ello. En este momento, las preguntas de Arturo mientras estaba acostado en la cama antes también podrían explicarse. ¿Por qué Milton le dijo a Arturo? ¿Lo comprobará? ¿Con quién debería consultar Milton? Ahora parece que el traidor solo puede ser Mikúas. Esto es todo, el momento está casi aquí, todo se cubre en la cara. Miká dijo a las otras personas a su alrededor. En ese momento, Miká estaba tomando a Dutch, John, Charles, y a los reacios Javier y Bill, emboscando el camino que conducía a Strawberry Town. Entonces, ¿qué está pasando con ese carruaje del banco? Preguntó John desde un costado. Con una mirada confiada en su rostro, Miká le preguntó a John sarcásticamente. ¿Qué está pasando? Está lleno de dinero. No te preocupes, lo he observado. El carruaje pasa por aquí cada vez. Eso es todo. Javier intervino en tono siniestro. ¿Te está preguntando, cuánta gente habrá? ¿Cuántas armas? ¿Cuántos jinetes? Mikúas también respondió en un tono siniestro. Estas preguntas que estás haciendo no son importantes. No te va a pasar nada, cobarde. Si tienes miedo, regresa. Mikúas, Dutch detuvo a Miká. Obviamente no estaba satisfecho con la respuesta de Mikúas. Cuando me casé en frente inmediatamente puso una mirada sincera y dijo. Oh, todos ustedes están demasiado preocupados. Esta es la información que recibí de un pandillero de Odris y Cantes. Lo he estado observando durante un tiempo. No te preocupes, nada saldrá mal. Lo siento, no creo en la información que escuché de esos tipos del lado de Odris. Javier se atragantó sin creérselo. Mikúas dijo ojo por ojo. Esos tipos de los que hablas han controlado recientemente la mayor parte del Gran Valle. También escuché que ocuparon una gran granja en el norte. Obviamente son bastardos, pero no son como los tontos poco confiables que son algunas personas. Tú. Eso es suficiente. Dutch dijo que detuviera la pelea que estaba a punto de comenzar. Originalmente, Dutch no tenía la intención de unirse, pero Arthur se fue, y aunque David hizo lo mismo, su condición no era tan buena como antes, y Bill y Javier tenían conflictos con Miká ahora, por lo que los preocupados Dutch finalmente tuvieron que unirse para hacerse cargo de esta operación. ¿Quién hizo que no confiara en Mikúas en absoluto? ¿Estamos planeando robar el carruaje, o estamos aquí para pelear? Ahora, vayan a sus respectivas posiciones y prepárense, hagan lo suyo y no continúen peleando aquí como una perra. De aquí habló, obviamente su autoridad todavía era útil y varias personas dejaron de hablar. Solo Miká todavía susurraba. Entendido, lo que se acabó, se acabó, Dutch fingió no escuchar las últimas palabras de Miká. Abrió su reloj de bolsillo, miró la hora y dijo. Se supone que llegarán pronto. Tenemos que llegar antes de que lleguen a la ciudad. Capítulo 83 Un carruaje con dos escoltas armados en la parte delantera pasó lentamente por el lado norte de Strawberry Town en Grand Valley. Le acompañaba una escolta de seis jinetes armados con pistolas, que lo seguían de cerca junto al carruaje del banco. Por alguna razón, la luz del sol en el cielo de repente fue cubierta por una nube. En la colina detrás de la carretera, un grupo de gánsteres enmascarados a caballo se precipitó en este momento. Los guardias no entraron en pánico ante esta inesperada situación. Inmediatamente aumentaron su velocidad y comenzaron a darse la vuelta y continuaron disparando. Explosión. Bang bang. De repente, los disparos iban y venían, resonando en el valle. Mira. Te dije que esto sería fácil. Es muy divertido. Ja ja ja. Miká se volvió hacia los demás y se rió después de disparar a un jinete. Pronto. Otro guardia de jinete fue golpeado por Miká. El guardia se cayó de su caballo, pero sus pies todavía estaban en los estribos, y finalmente fue arrastrado por el caballo. Los guardias restantes redujeron su velocidad y se pararon frente a Duffy y los demás, y luego continuaron girando y disparando sus armas. Aunque esta postura se combinó con los golpes del caballo, fue difícil para ellos apuntar al objetivo en movimiento detrás de ellos, pero en este momento, solo podían esperar que Dios pusiera la esperanza, con la esperanza de que estos malditos gánsteres puedan ser asesinados por las balas que dispararon. No sé si esto está dentro del alcance del servicio de Dios. En este momento, debido a la obstrucción efectiva de los jinetes, el carruaje bancario había escapado una larga distancia solo. Sin embargo, la velocidad del carruaje se estableció aquí, y todavía no podían deshacerse por completo de los ladrones que viajaban detrás. David se dio cuenta de que si esta situación continuaba, eventualmente perderían el carruaje. David aumentó decisivamente la velocidad de su caballo y pasó directamente desde un lado más allá de la obstrucción de los guardias en el frente. Después de acercarse al carruaje, David contuvo la respiración y disparó directamente al hombre que conducía el carruaje, y luego disparó y mató al guardia sentado a su lado. El vagón del banco finalmente se detuvo lentamente en medio de la carretera porque perdió a su operador. Justo cuando David se había ocupado del carruaje objetivo y estaba a punto de regresar para ayudar, la voz molesta de Meca volvió a sonar detrás de él. Buen trabajo, hombre. Voy a coger el coche. Aunque Duchi y los demás querían tomar el dinero e irse, ¿por qué iban a traer un carruaje pesado con ellos? Pero Meca ya se había subido al carruaje, por lo que tuvo que viajar detrás del carruaje conducido por Meca. Todo el mundo acaba de salir de aquí. ¿Qué te dije? Esto es fácil para nosotros. Dijo Meca en voz alta. Aunque acababa de terminar un robo que podría considerarse un éxito, todos seguían sin soportar la mirada orgullosa de Meca. Era obvio que el carruaje casi se escapa. Si David no hubiera actuado a tiempo, el trabajo habría sido en vano. Él, Meca, se jactaba. Era un maldito villano. Javier sentía que no era el único que pensaba así. Sin embargo, Duchi estaba bastante contento. Él asintió y dijo. Casi, pero estoy un poco sorprendido. Estos guardias son todos buenas personas esta vez. Si no se hubieran topado con nosotros, podrían haber huido. Duchi no estaba haciendo un falso cumplido. En la situación de hace un momento, mientras estos guardias persistieran hasta que el carruaje se escapara por completo y luego se dispersara, nadie podría hacerles nada. John se apresuró hacia adelante y le preguntó a Meca extrañamente. ¿Por qué no agarramos nuestras cosas y nos vamos? ¿Por qué no llevamos este carruaje con nosotros? Oh, chico, este es un carruaje de banco lleno de dinero. No podemos quitárnoslo directamente. Además, llevará tiempo abrirlo. Si te demoras demasiado, un segundo grupo de personas te perseguirá. Palabras finales, con una gran cantidad de dinero. ¿Y un nuevo carruaje robado? ¿No es este un regalo perfecto? Ja ja ja. Javier maldijo en secreto a Micá como un lunático, pero Bill estaba bastante feliz. Después de todo, él contribuyó a esta votación, por lo que podría obtener una participación extra. Juan no se comprometió con esta respuesta, pero la respuesta de Mecúeas fue bastante seria, lo que sorprendió a Juan. ¿Robo exitoso? ¿Un buen estado de ánimo? John pensó que sí y no hizo más preguntas. Dati, no puedes decir que no contribuí más esta vez. Dijo Meca felizmente. Dutch finalmente sonrió y dijo, imbécil, ¿cuándo dije eso? De todos modos, durante un tiempo, el ambiente de todos fue al menos superficialmente bueno. La multitud siguió el carruaje hasta el río Dakota. Justo enfrente de la carretera, un gran árbol cayó de frente y estuvo a punto de golpear el carruaje. De repente, Meca se fue hacia la izquierda, tirando bruscamente de las riendas. El carruaje fue conducido directamente a la playa de piedra por el río por los caballos. Luego hubo una explosión no muy violenta debajo del carruaje, que voló directamente todo el carruaje y cayó a un lado, llevándose el carruaje con él. Mecúeas también fue arrojado al agua. Todo sucedió tan repentinamente. Después de un rato, Daki finalmente reaccionó y gritó, ¡Cúbrete! Estamos siendo atacados. Bill gritó y disparó hacia adelante. No vio a nadie frente a él en absoluto. ¡Qué demonios! Maldita sea, al otro lado del río, no dispares al bosque de enfrente, hay gente al otro lado. David encontró una gran roca como un búnker junto al río, y mientras disparaba, le gritó a Bill, que se escondía completamente en la dirección equivocada. La explosión de hace un momento rompió directamente la conexión entre los caballos. Los caballos que tiraban de la carreta ya habían huido en todas direcciones. En este momento, solo quedaba el carruaje volcado, que yacía en silencio entre los dos grupos de personas. Dutz reconoció de un vistazo la ropa del grupo de personas que lo atacaron. Verde insípido. ¿Quién más podría ser sino la banda de Odrisk? Cuando los enemigos se encontraron, estaban extremadamente celosos. Nadie dijo nada y comenzó el tiroteo. Desde esta posición, Dutz no podía ver a Mecha. Mató a un enemigo que intentaba correr y gritó en voz alta. ¡Mi cúres! ¿Estás bien? Y nadie respondió. ¡Son la maldita pandilla de Odrisco! Gritó John. ¡Dispárales y mátalos! Dutz respondió después de matar a otro enemigo. Después de matar a dos enemigos que intentaban darse la vuelta desde un lado, David le gritó a Dutz. ¡No! Cada vez hay más, cuidado. Hay enemigos cerca que planean cargar a caballo. Después de que Arturo abandonó el campamento de Mikuías, bajó por el camino de la montaña. Al pasar cerca del gran valle, escuchó una ráfaga de intensos disparos. Por curiosidad, siguió la dirección del sonido. Cuando Arturo llegó a la ubicación aproximada, encontró al guardia muerto en el camino, así como una gran cantidad de huellas de cascos de caballo que se dirigían hacia adelante. Entre ellos, el más obvio eran los surcos del carruaje. Basándose en la experiencia, Arturo juzgó que un carruaje había sido robado. Ahora no veía el carruaje, sólo los cadáveres. Obviamente no se trataba de un carruaje cualquiera, era un poco interesante. Arturo siguió las huellas. En el camino, Arturo sólo vio cadáveres disparados por la espalda. Eran todos los cadáveres de los guardias de carruajes. ¿Son tan poderosos estos ladrones? Arturo entonces sintió aún más curiosidad. Volvió a seguir el rastro y buscó a cierta distancia. Finalmente. Antes de que Arturo se acercara, escuchó el sonido de dos grupos de personas intercambiando disparos feroces desde adelante. Justo cuando Arturo tenía la actitud de ver un espectáculo y observar la emoción, se acercó silenciosamente a algunos de los lugares de extinción de incendios. Antes de que tenga tiempo de divertirme, mira el programa. Podía ver claramente a los dos bandos que estaban intercambiando disparos. Por un instante. Arturo no podía ser feliz en absoluto. Capítulo 84 Confrontación Joder, Arturo nunca pensó que sería capaz de verse a sí mismo al final mientras se divertía. Las personas que luchaban frente a él eran holandeses y los demás de la pandilla Odrisk. ¿Por qué este grupo de personas regresó al área de West Elizabeth para causar problemas nuevamente? Arturo estaba muy desconcertado. ¿Saben lo cerca que está este lugar de Blackwater Town? Un... Aunque no lo entiendo. Al ver que la situación parecía no ser propicia para Dutch y los demás, a Arturo no le importaba menos estar enojado ahora. Rápidamente montó en su caballo y tomó una ruta tortuosa hacia el otro lado del río. La idea de Arturo era ir directamente a la parte trasera de la pandilla de Odrisco y elegir sus traseros. En este momento, en el campo de batalla frontal de Dutch y otros, la banda de Odrisco usó dos carruajes como búnkeres y comenzó a atacar lentamente a través del río. Aunque Dutch y David casi habían disparado a cada enemigo antes, después de que los enemigos del lado opuesto recibieron refuerzos, frente a las balas que volaban al azar, los dos no se atrevieron a volver a mostrar sus rostros con las balas volando justo por encima de sus cabezas. ¿Qué hacer? ¡Holandés! Gritó Juan desde detrás de la piedra. Sigue disparando, no muestres la cabeza. Debes detenerlos. Dutch les gritó a todos. Después de que Charles sacara la cabeza y disparara a un enemigo a caballo, le gritó a Dutch. ¡Ducky! No trajimos el arsenal ni las municiones. La munición pronto no podrá soportarlo. Es hora de encontrar una manera de retirarse. Charles estaba tranquilo. Aunque los miembros de la pandilla Odris en el lado opuesto no eran precisos con su puntería, había tantas personas que no podían soportarlo y no les quedaban muchas balas. Oye, ¿por qué hay tanta gente en el grupo ahogan de repente? Esto debe atribuirse a las noticias anteriores sobre el tren de Cornwalles y Strawberry Town. Después de que estas dos cosas llegaran a los titulares de los periódicos, realmente hicieron popular a la pandilla de Odrisco. En poco tiempo, una gran cantidad de gángsteres y hooligans acudieron en masa a la pandilla Odlisk, lo que hizo que su tamaño se disparara. Al otro lado, Arthur había caminado tranquilamente hacia el otro lado. Este lugar resultó ser un pequeño bosque. La atención de los miembros de la banda de Odris frente a Arthur estaba ahora al otro lado del río. Con el sonido de los disparos intercambiados entre los dos bandos, Arthur entró fácilmente. Arthur sostenía el arco y la flecha en su espalda. Así, desde detrás del enemigo, un hombre y una flecha, Arthur usó el arco y la flecha para ir silenciosamente de un extremo al otro del bosque, derribando a todos los miembros de la banda Odrisco que se podían ver en el camino. ¡Holandés! ¿Parece que no hay nadie en la pandilla de Odrisco del otro lado? Gritó David. Después de ocuparse del último enemigo en la orilla, ya no vio a nadie salir del bosque. Para ser honesto, este ataque fue tan emocionante que le recordó a David la escena en Blackwater Town. ¡Ve vaya! De repente, se escuchó un disparo desde el otro lado, lo que hizo que Dutch y otros que acababan de relajarse de repente se pusieran nerviosos nuevamente. ¡Soy yo! ¡Arthur! ¡No dispares! Arthur gritó en voz alta y luego salió lentamente del bosque. Originalmente quería usar una daga para matar al último enemigo, pero cometió un error. Después de un tiempo, después de luchar cuerpo a cuerpo, derrotó con éxito al enemigo con un arma. Lado de los holandeses. Después de escuchar la voz de Arthur, todos se pusieron de pie detrás del búnker. Aunque John tenía curiosidad por saber cómo aparecía Arthur desde el lado opuesto, todavía gritaba felizmente. ¡Arthur! ¿Por qué diablos viniste aquí? Pensé que íbamos a morir aquí. En el corazón de John, sin importar el peligro que encontrara, Arthur siempre aparecería a tiempo para salvarlo del peligro. Esta vez no fue una sorpresa. Aunque parecía un poco tarde, Arthur todavía apareció. Arthur ignoró al tonto John. Dio la casualidad de que, dado que conoció a Dutch aquí, Arthur estaba listo para contarle a Dutch sobre su descubrimiento de Micah de inmediato. Dutch observó a Arthur en silencio hasta que llegó a la mitad del bajío, y entonces dijo. Quédate ahí. Ya que nos ha dejado, señor Morgan, ¿qué significa estar aquí ahora? Cuando Arthur escuchó esto, se detuvo. Aunque se quedó sin palabras en su corazón, Dutch era realmente mezquino, pero Arthur decidió hablar primero de las cosas importantes. Dijo. Holandés, Micah es, espera un minuto, ¿dónde están los Macans? Dutch interrumpió a Arthur. Solo entonces recordó de repente que no había visto a los Macan desde hace un momento. Del lado de Dutch, todos miraron a su alrededor, pero no había rastro de Micah. Justo cuando todos no sabían a dónde se había ido Micah, desde la dirección río abajo, Micah, que estaba empapado por todas partes, caminó lentamente hacia la multitud. Se quedó sin aliento y dijo. Joder, es realmente desafortunado. La explosión me dejó inconsciente hace un momento, y luego fui arrastrado por la corriente. En ese momento, Micah también vio a Arthur parado en medio del río. Justo cuando estaba a punto de saludar, vio a Arthur sacando una pistola y apuntándole. Al ver esto, la reacción de Micah no fue lenta e inmediatamente levantó su ar. Señalando hacia atrás, gritó. A la mierda Arthur. ¿Qué estás haciendo? Traidor. Arthur apuntó con el arma a Micah mientras continuaba hablando con Dutch. Dutch, Micah nos traicionó. Se confabuló con Pinkerton para traicionarnos. Originalmente planeé regresar corriendo al campamento para contártelo, Arthur. Dutch interrumpió a Arthur, sacó sus dos pistolas, apuntó una a Arthur y la otra a Micah, y continuó. Bajen sus armas. Micah, tú también, por favor, habla claro primero. Todos los que estaban cerca estaban confundidos por la escena frente a ellos. Acababa de haber una gran batalla y muchas personas aún no se habían recuperado. Ahora, mirando la tensa escena frente a ellos, todos se pusieron nerviosos nuevamente. Micah trató de argumentar en un tono relajado. Detente, Arthur, la policía montada estará aquí para Quinn. No tenemos tiempo para jugar con esto aquí. Baja el arma rápidamente, ya no tenemos tiempo que perder aquí. Arthur sonrió y pudo ver el nerviosismo de Micah en su empuñadura de la pistola. Arthur dijo lentamente. Todavía tenemos mucho tiempo, Micah. Y todavía tenemos mucho que resolver. Entonces solo dime, te escucharé y te mostraré tu evidencia. Dutch dijo en un tono bajo con una expresión pesada en su rostro. Arthur miró fijamente a Micah, listo para disparar en cualquier momento, y dijo. He conocido al agente Milton, holandés. Lo sé, Sean regresó y me lo dijo. Parece que Micah y el agente Milton tienen una conexión que no conocemos. Micah ya no trató de salir del paso en este momento, preguntó en un tono sombrío. ¿De qué diablos estás hablando, vaquero? Has soplado, dijo Arthur con calma. Micah se negó a admitirlo en absoluto. Escupió y dijo. Estás mintiendo. Holandés, confía en mí. Esta fue la primera vez que Arthur habló con una emoción indescriptible desde ahora hasta ahora. Milton me dijo que Micah nos traicionó. Arthur continuó forzando a Dutch. De hecho, Milton no se lo dijo a Arthur, todo era una suposición de Arthur. Holandés. Esto no tiene ningún sentido. Micah se puso nervioso. Comprendió que la persona en la que Dutch más confiaba en su corazón era en realidad Arthur. Además, Micah también sabía que no era a las 1.30, que la puntería de Arthur era mejor que la suya. Ahora que estaba siendo observado por Arthur, Micah ni siquiera se atrevió a disparar primero, por temor a que Arthur lo matara directamente en lugar de esperar la decisión de Dutch. Lo que es aún peor para Mecca es que personas como Charles, John, Bill y Javier, que están de pie junto a él, parecen haber sido persuadidos por Arthur. En medio de este tenso enfrentamiento, ¡boom! ¡boom! Es tan desgarrador que no puedo romper el capítulo aquí. Estoy a punto de ser expulsado de la Academia Kidian Break. Capítulo 85 Resultados insatisfactorios seguido de dos disparos. Entonces todo el mundo lo vio. Micah se cubrió el brazo que sostenía la pistola de dolor y maldijo. Y el otro lado. El arma en la mano de Arthur también fue arrojada al agua. Los cañones de Dutch seguían levantados, pero una voluta de humo blanco flotaba desde las bocas del cañón. Una persona dispara el arma, la otra dispara la mano, lo que parece haber explicado claramente la actitud de Dutch. Arthur entendió que Dutch eligió creerle, pero aún así no quería matar a Micah. Pero. Entonces, ¿qué pasa si disparas con tu propia arma? A Arthur no le importa, pase lo que pase hoy, matará a Micah aquí. Entonces, Arthur corrió hacia adelante y derribó a Micah al suelo con un fuerte puñetazo. Mikuyas, que cayó al suelo, ya estaba herido. En este momento, también comenzó a pelear duro y se volvió loco. Gritó como un fantasma y luego usó su otro brazo ileso para extender la mano y sacar la daga de la cintura de Arthur. Te voy a matar. Arthur. Morgan. Ah. ¿Cómo podía Arthur dejarlo triunfar? Torció directamente la mano extendida de Micah con su revés y luego usó la fuerza en la dirección opuesta para quitar el brazo de Micah. Luego está, un puñetazo. Dos puñetazos. Tres puñetazos. Con cada golpe, Arthur usó la mayor fuerza que pudo reunir en su vida para golpear con fuerza la cara de perro de Micah. Justo cuando Arthur o cabalgaba sobre Micah, juntó las manos y las levantó por encima de su cabeza, preparándose para darle un golpe más fuerte a Micah. Dutch finalmente habló y le pidió a alguien que detuviera a Arthur y dijo. Ve y deténganlo. Javier y Bill escucharon lo que dijo Dutch y, sin dudarlo, rápidamente dieron un paso adelante y finalmente golpearon a Arthur, que ahora apretaba el cuello de Micah con fuerza, y lo levantaron con fuerza. Micah, que ahora está tirado en el río, ha sido golpeado hasta que ya no puede hacer ruido. Cuando Javier miró hacia abajo, apenas pudo oír a Micah hacer un sonido una o dos veces después de un largo intervalo. Un zumbido. Déjame ir. Gritó Arthur en voz alta. Aunque fue abrazado con fuerza por John y Charles, que venían por detrás, el enojado Arturo casi se separa. Arturo. Deja de causar problemas. No tienes ninguna prueba. Lo que dijiste es solo una especulación. Dutch se acercó a Arthur, le abrazó la cara con las manos y le dijo. Dutch miró a los ojos de Arthur, que tenían una expresión complicada. Los holandeses podían ver en ellos enojo, falta de voluntad y decepción. Al final, Dutch evitó estos ojos, porque en el corazón de Dutch, todavía no quería perder a Arthur. El Mekweas de hoy no puede reemplazar la posición de Arturo en su corazón. Aunque Dutch ha tomado una decisión, eso no significa que crea completamente en lo que dijo Arturo de que Mekweas es un traidor. Arthur estaba ansioso en este momento y gritó. Darch. ¿No es evidencia lo que dijo Pinkerton? Te habla de lo que pasó en Blackwater Town. Fuiste emboscado por Pinkerton. ¿No promovió Mekweas que este plan continuara? ¿Siguen existiendo estas evidencias? ¿No es suficiente? Esto no es suficiente, todo es especulación. Está bien, ¿qué quieres que haga? Mekame salvó la vida, pase lo que pase, hagámoslo, déjalo con vida. Dutch abrió la boca para tomar la decisión final sobre el asunto. Después de que Dutch terminó de hablar, les pidió a los demás que trajeran rápidamente todo el dinero y las cosas que pudieran llevar en el carruaje, y luego dejó un caballo aquí. Durante todo el proceso de asignación de tareas, Dutch nunca volvió a mirarlo. Mekweas yacía en el río, sin saber si estaba vivo o muerto. Arthur también se calmó en este momento. Miró a Bill, que todavía lo sostenía, y le pidió que lo soltara. Recogiendo en silencio el sombrero de vaquero que se había caído a un lado, Arthur simplemente se dio por vencido buscando el arma que había sido derribada. ¿Sigues insistiendo en ir en contra de los deseos de Dutch y matar a Mekah? Olvídalo por ahora. Echando un último vistazo a Mekah en el suelo, Arthur no se unió a Dutch y a los demás. Se dio la vuelta y se fue en silencio, dejando solo una figura solitaria para los demás. No valía la pena, Arthur había hecho lo que se suponía que debía hacer. Dutch notó que Arthur se iba. Punto pero. Solo miró la figura de Arthur que se iba con una expresión complicada y no dijo nada para salvarlo. No era que Dutch no quisiera quedarse con Arthur, pero después de abrir la boca, no sabía qué decir para retenerlo. Eso es todo. Dutch y su equipo tomaron en silencio lo que pudieron llevar, el incidente que sucedió hace un momento dejó a todos los presentes en ese momento sin saber cómo hablar. Finalmente, fue John quien habló en el camino de regreso al campamento. Fui a la arboleda de enfrente para ver a Dutch y Arthur. Mató a muchos enemigos por nosotros. Ah. Creo en lo que dijo Arthur. Siempre he sentido que hay algo malo con Mecca. Javier hizo lo mismo cuando vio que alguien hablaba. Javier está muy satisfecho con este resultado. Mantener a personas como Mecuea solo les traerá problemas, pero después de todo, son compañeros. Si realmente quiere matar a Mecca, Javier siente que es demasiado. Así que Javier cree que el enfoque de Dutch es el más adecuado. Bill era mucho más sencillo. Solo dijo que no le gustaba Mecca y no dijo nada más. En este momento, a orillas del río Dakota, después de que Dutch y otros se fueron, solo había cadáveres en el suelo, un carruaje de banco tendido de costado en el río y Mecca, que parecía un humano. A lo lejos, una figura salió lentamente de la esquina después de confirmar que no había nadie alrededor. El hombre se acercó a Mecueas, que todavía yacía inmóvil, y pateó a Mecueas con el pie. Señor Bella. ¿Sigues vivo? ¿Oye? La sangre corrió por el brazo de Mecca y tiñó el río. Estas volutas rojas desaparecieron lentamente con el agua. Tos, tos, tos. Mirando ahora la cara de cerdo de Mecca, sospechó que los huesos de la cara de Mecca podrían estar rotos. Y luego están estos dos brazos. Se estima que tener un arma puede ser un problema en el futuro. El hombre dijo sarcásticamente. Tsk, Tsk, mira, esto es lo que obtienes por trabajar para Vanderlinde. Mecca en realidad se despertó hace un momento, pero todavía no tenía la fuerza para moverse. En este momento. Mecueas escuchó lo que dijo el hombre a su lado, y la ira en su corazón se volvió cada vez más feroz. Este odio, esta maldita humillación, se tragó los dientes rotos en la boca, y luego se levantó de repente del río. Este movimiento hizo reír de nuevo a la persona que estaba a su lado. No se sorprendió, sino que se limitó a preguntar con sarcasmo. Ahora su plan fracasó, señor Bella, y yo también perdía mucha gente, pero aún así no atrapamos a Vanderlinde, y usted fue expulsado. De pie junto a Mecca estaba nada menos que el propio Odrisk. ¡Ah! ¡Ah! Mecca rugió a todo pulmón. Este movimiento interrumpió la pregunta de Odrisk, y este rugido furioso resonó en el valle durante mucho tiempo. De repente, Arthur miró hacia atrás en la dirección de donde venía. Ahora lo piensa. Aunque no pudo matar a Mecca aquí, Mecca finalmente fue expulsado de la pandilla. Ahora bien, esto puede considerarse como la solución del problema de los traidores en el campo. Mientras se adhiera al plan, Arthur cree que podrá hacer que todos suban a bordo con éxito. Pero, de nuevo, después de pensarlo, cortar el césped sin erradicar las raíces no es la forma en que Arthur hace las cosas hoy en día. Ya que Dutch quiere dejar ir a Mecca, déjalo ir esta vez. Pero solo deja ir a este caballo. Humano, Arthur debe ser asesinado. Capítulo 86 En la situación actual, Arthur ha determinado que el traidor es Mecca, por lo que el actual campamento de mirador de herradura no puede permitir que permanezcan allí por mucho tiempo. La ubicación del nuevo campamento debe determinarse lo antes posible. Con respecto a lo que dijeron Malloy y Arthur, tenía una relación con el sheriff en Roadstone, lo que hizo que Arthur prefiriera ir a la cercana Roadstone. Pero cuál es la situación específica allí, y si es realmente lo que dijo Malloy, Arthur todavía planea ir allí y verlo por sí mismo más tarde. Preocúpate por tu vida, te han echado y todavía tienes que preocuparte por Dutch y los demás. Tan pronto como regresó a Valentine, Arthur fue primero a la tienda de armas y se compró una nueva pistola Mauser de carga automática. Solía usar un revólver, pero ahora también cambiaba un arma para sentirlo. Cuando el dueño de la tienda de armas, Ralph, volvió a ver a Arthur, se mostró muy entusiasmado y le dio a Arthur una caja extra de municiones al pagar. Por cierto, señor Callahan, me pregunto si le gusta jugar a las cartas. Si tienes tiempo, ¿podemos ir al casino recién inaugurado a jugar? Ante la cálida invitación de Ralph, Arthur declinó cortésmente, pero Ralph no se desanimó y continuó. No es muy divertido. Hay muchos trucos nuevos en el casino. Dime, aparte de beber y apostar, ¿qué otro entretenimiento puede tener la gente como nosotros en la vida? ¿Mujeres? Cuando Ralph escuchó la respuesta de Arthur, se burló y dijo, Olvídate de las mujeres, ese no es un pasatiempo adecuado para nosotros. Había algunas chicas hermosas en San Valentín antes, pero ahora... Esas lavanderas y bañistas no son nada con lo que jugar. Arthur solo sonrió después de escuchar esto, pero Ralph pensó que Arthur no escuchó sus palabras y continuó persuadiéndolo con seriedad. No te rías. Si no quieres enfermarte, no toques estas cosas. ¿Eh? ¿Te refieres a una mujer seria? Entonces nunca debes tocarla. Una mujer seria es aún más aterradora. Ella no solo quiere tu dinero, sino que también juega con tus sentimientos. En tu caso después de dar mi sinceridad, exprimiré hasta la última gota de tu dinero y luego pisotearé tu dignidad como hombre, Arthur sintió que el viejo Ralph debía tener algunas historias, pero al ver que el tema estaba a punto de detenerse, no tuvo más remedio que interrumpir lo que Ralph estaba a punto de decir. Arthur se despidió apresuradamente de Ralph. Después de salir, antes de que hubiera dado unos pasos, fue detenido por Strauss, quien corrió hacia él. Solo lo escuchó decir. Arthur, tenemos un problema. Arthur miró a los transeúntes que lo rodeaban, luego llevó a Strauss a un rincón apartado antes de dejarlo continuar. Hubo un hombre que perdió mucho dinero en el casino. No solo se escapó, sino que también hirió al viejo Frank y finalmente robó todo el dinero en efectivo del casino. Después de escuchar esto, Arthur frunció el ceño y preguntó enojado. ¿No deberías decirme que hubo un robo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo sucedió? Volvamos primero al hotel. Los dos no dijeron nada más aquí y se apresuraron al hotel. Black y Mayoy también estaban esperando en el segundo piso en ese momento. Arthur notó de un vistazo que, además de él, había un extraño entre las personas presentes. Este es el dueño de la casa de subastas de la ciudad, Maurice. Trajo al hombre que le robó. Vera notó la forma en que Arthur miraba fijamente a Maurice, así que antes de que Arthur preguntara, eso explica la identidad de Maurice. Resultó que Maurice fue robado por alguien cuando se dirigía al juego de apuestas anoche. Después de que el hombre escuchó que Maurice iba a un juego de cartas de alto nivel en la ciudad, obligó a Maurice a llevarlo con él. Originalmente, el establecimiento de juego aquí no aceptaba huéspedes sin reservas, especialmente extraños. Pero este hombre no solo tenía la garantía de Maurice, sino que también era muy generoso e intercambió directamente varias piezas de oro por fichas. En ese momento, el viejo Frank sintió que se trataba de una oveja gorda e hizo una excepción para invitarlo a entrar. Al principio, todo era normal. Maurice era demasiado tímido para hablar con los demás y jugaba a las cartas en silencio. Cuando pensó que este hombre tenía otros cómplices, temía que tomaran represalias contra él si pedía ayuda. Debido a que se ha estado preocupando por estas cosas, Maurice ha estado perdiendo dinero y el hombre ha ganado mucho. Al ver que la atmósfera casi ha terminado, el viejo Frank comienza a operar con las ovejas gordas de esta noche. El resultado, por supuesto, no fue inesperado. Independientemente de cuánto ganó al principio, lo perdió todo y ni siquiera pudo quedarse con el dinero que trajo. ¿Entonces hirió a Frank y robó en este lugar? Preguntó a Arthur. Vera negó con la cabeza y continuó. Este hombre también era extraño. No estaba convencido y le pidió a Strauss que le prestara una gran suma de dinero. Strauss no se lo prestó, pero le pidió a Maurice que se lo garantizarra. Maurice estuvo de acuerdo, y Strauss lo tomó prestado. Luego comenzaron a jugar de nuevo, y el hombre siguió perdiendo hasta que Strauss ya no estuvo dispuesto a prestarle dinero, por lo que sacó su arma y cometió un robo. Después de escuchar esto, Arthur estaba tan feliz que le preguntó a Maurice en el suelo. Maurice, ¿tu cerebro está atrapado en la puerta? Si no hubieras dirigido una casa de subastas de ganado tan grande en Valentine, habría dudado de que estuvieras trabajando con los ladrones. Después de terminar de hablar, Arthur no miró a Maurice, quien bajó la cabeza y quiso explicar. Se volvió hacia Vera y le preguntó cuántos años tenía Frank. Está bien. Mi padre se escondió por un tiempo y fue enviado a la clínica de Mary. Dijo que estaba bien y que la bala pasó. Dijo Vera con mucha fuerza. Después de enterarse de que el viejo Frank estaba bien, Arthur finalmente escuchó una noticia que no era una mala noticia, pero pensó que no estaba bien. ¿Va a robar este hombre el dinero del juego de cartas? Aquí solo hay fichas, nada de dinero en efectivo. Todos los invitados que vinieron a participar en el juego de cartas fueron presentados y no trajeron dinero en efectivo. En su lugar, firmaron directamente un contrato de préstamo que habían redactado de antemano para intercambiar fichas. Pensando en esto, Arthur volvió la cabeza nuevamente y preguntó Strauss, ¿qué pasó con el dinero aquí? Sí. El viejo rostro de Strauss mostró una rara expresión de vergüenza, y le dijo en tono de disculpa a Arthur. Este invitado, no, el ladrón tomó los lingotes de oro y luego nos pidió que usáramos dinero en efectivo en lugar de fichas, diciendo que no se siente como fichas, ¿y usted estuvo de acuerdo? Interrumpió Arthur enfadado. Strauss asintió, y finalmente, después de escuchar, malló y lo persuadió. No hables de eso todavía. He traído aquí algunos avisos de búsqueda para personas que han cometido delitos en las áreas de Valentina y ni van a ver. Primero dejemos que identifiquen si son las personas de arriba. En este momento, Arthur no tuvo más remedio que contener su ira y dejar que todos leyeran primero el cartel de búsqueda. De hecho, realmente no culpo a Arthur por estar enojado, porque obviamente ha considerado todas las situaciones posibles de antemano y luego formuló un plan que no puedo decir que sea perfecto, pero al menos no hay nada que pueda hacerlos así. Un sistema que da a los ladrones la oportunidad de aprovecharse. ¿Quién sabe si al final, perdimos en la ejecución? ¿Cómo podría esto hacer que Arthur no se enojara? Este. Es el hombre de arriba. Morris sacó una de la pila de órdenes de búsqueda que tenía en la mano y se la mostró a Arthur y a los demás. Arthur no perdió el tiempo y se apresuró a tomarlo para echar un vistazo. Buen tipo. Capítulo 87 Apodado la pesadilla de Grizzly, por favor, lea más, cuando Malloy tomó el aviso de búsqueda de Arthur y lo leyó, soltó buen tipo. Arturo se puso feliz en ese momento. Todos estos eran ladrones, y esta vez sus compañeros realmente le robaron. Él sonrió y dijo, Esta pesadilla de Grizzly suena bastante poderosa. Malloy no era tan optimista como Arthur, y dijo solemnemente. Este tipo es muy famoso, flaco Hernández. Es buscado en ocho estados y tiene una pandilla. ¿Se dice que es un asesino a sangre fría? ¿Qué tal si lo olvidas? No es necesario que lo provoques. Aunque Malloy no sugirió que Arthur debería provocarlo, en este momento sintió en su corazón que la notoriedad de este tipo solo estaba difundiendo rumores. Antes del incidente de hoy, Malloy no dudaba de la declaración del asesino a sangre fría, pero ahora tenía que preguntar. ¿En serio? Después de escuchar lo que dijo Malloy, Arthur se puso un poco más serio. ¿Sabes dónde está atrincherado este grupo? Malloy lo sabía muy bien, después de todo, este grupo de personas había robado a Valentine antes. En las montañas al oeste de Coulter Villaje, no sé si conoces este lugar. Solía ser un pueblo minero. Al escuchar a Malloy mencionar que estaba en Coulter Villaje, ¿cómo podría Arthur no conocer este lugar? Estaba familiarizado con este lugar. Ahora que sabemos dónde se esconde este grupo de personas, será fácil de manejar. Vera, ve al casino ahora y ayúdame a llamar a Charlie. Vera se fue a llamar a Charlie, Strauss rápidamente dio un paso adelante y le dijo a Arthur. Arthur, aunque perdimos mucho dinero, todavía tenemos un contrato de préstamo garantizado por Morris. No hay que correr riesgos. Strauss también escuchó lo que dijo Malloy, y sintió que no había necesidad de que Arthur corriera este riesgo ahora. Cuando Strauss escuchó a Arthur pedirle a Vera que llamara a Charlie, adivinó lo que Arthur iba a hacer a continuación. Aunque Strauss no había tenido mucho trato con Charlie, lo había observado un par de veces. La primera vez que hizo cosas, Strauss sabía qué cosas necesitaba Charlie para hacer y cómo Charlie las hacía. En opinión de Strauss, Charlie era una persona muy peligrosa. Cuando hacía cosas, no le importaba su propia vida en absoluto. Era taciturno pero muy despiadado en sus acciones. Si quieres decir que Charlie es un desesperado, Strauss siente que es muy diferente de los desesperados como Dupch. Pero si realmente le pedías a Strauss que le dijera que era diferente, en realidad no podía decirlo. Fue sólo su instinto el que le dijo que era mejor mantenerse alejado de Charlie. Ah, si no me lo hubieras dicho, casi lo habría olvidado. Señor Morris, no discutiré con usted sobre las enormes pérdidas que nos ha causado. ¿Cómo planea pagar estos contratos de préstamo que garantizó? Todos sabemos que el prestatario definitivamente no pagará. Preguntó Arthur cortésmente a Morris frente a él. En este momento, Morris no sabía que iba a tener mala suerte. Se quejó en su corazón de su maldita suegra. Si no fuera por una pelea con ella, nunca vendría a apostar. Yo si no vino a jugar, ¿cómo podría encontrarse con los ladrones? Arthur miró a Maurice, que todavía parecía aburrido después de escuchar lo que dijo, y simplemente le dio una gran boca. Se rompió. Mirando al atónito Maurice, Arthur lo recompensó nuevamente sin dudarlo. ¡Alto! No llores por mí. Eres demasiado viejo para hacer esto. No te estoy robando. Depende de ti cómo planeas hacerlo. No importa. Puedes pasar por el proceso o negociar. Depende de ti. Dijo Arthur con mucha generosidad. Después de todo, para ser honesto, todo es robo. Hay una diferencia entre lo que es legal y lo que es ilegal. Morris se tragó las lágrimas y las palabras que se habían estado gestando. Vio el gesto de Arthur que estaba a punto de abocetearlo de nuevo. El indefenso Morris no tuvo más remedio que decir honestamente. Esto. Solo llámame Arthur, continúa. Arthur, señor. ¿Crees que esto está bien? Todavía tengo algunos ahorros. Gastaré dinero para encontrar algunos cazarrecompensas. Les pediré que se lleven esto. A Hermández lo trajeron de vuelta, y le pediste dinero, tan pronto como Morris dijo esto, Arthur puso los ojos en blanco y lo aboceteó de nuevo. Esta abocetada no tenía otro significado, solo despertarlo. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? Malloy contempló la escena. Sintió que no debía quedarse aquí por más tiempo, así que le dijo a Arthur. Entonces tú ponte a trabajar primero. Voy a volver primero. No puedo ayudar con nada más en este caso. Después de decir que Malloy estaba a punto de irse, Morris vio que Malloy estaba a punto de irse. ¿Cómo podría estar dispuesto a hacerlo? Dio un paso adelante y abrazó las piernas de Malloy y se negó a soltarlas. Luego gritó. Sheriff. Alguacil. No puedes irte. Somos amigos desde hace muchos años. Por favor, ayúdame. Malloy no lo apartó de una patada, sino que se puso en cuclillas y le dijo a Morris. Maurice, dime qué estás haciendo y cómo quieres que te ayude. Morris dijo a pesar de todo. Yo también me obligaron. Soy una víctima. HMPH, somos las víctimas. Intervino Strauss con enfado. Strauss pensó para sí mismo que si no hubiera sido por Morris, este incidente no habría ocurrido hoy. Tuvo el descaro de fingir ser la víctima. Justo cuando Arthur estaba a punto de seguir hablando, Vera trajo a Charlie desde afuera de la casa, seguido de quieran. Charlie no miró a su alrededor después de entrar, solo miró a Arthur y dijo. Jefe, ¿qué quiere que haga? Ve y ordena, trae al tipo y prepárate para salir conmigo por negocios. Después de escuchar esto, Charlie asintió, sacó su panuelo y se limpió la babá de la comisura desgarrada de la boca debajo de la máscara, respondió está bien, se dio la vuelta y se fue. Morris miró a Charlie con una expresión de disgusto en su rostro. Después de que Arthur lo notó, le dio una patada decisiva y luego lo sacó del regazo de Malloy. Arthur sabía que una gran parte de la razón por la que Charlie no hablaba mucho era por esto. También le faltaba la mitad de la cara lesionada un gran trozo de la comisura de la boca, por lo que le resultaba difícil evitar que su saliva babeara cuando hablaba. Malloy aprovechó rápidamente esta oportunidad para irse. Solo estaban Strauss, Kieran, Vera, Arthur y Morris en el suelo de la habitación. Arthur le preguntó a Kieran, ¿por qué estás aquí? ¿No hay nadie vigilando en el casino? Kieran se rascó la cabeza y respondió. ¿No escuché de Vera que has regresado y planeo pedirte permiso para contratar a más matones? Así es como debe ser. Bueno, pídele a Charlie que te dé la información de contacto de algunos de sus antiguos camaradas. Veamos si es adecuado contratar alguno. No vayas a buscar a esos gánsteres ociosos en la calle. Dijo Arthur. Kieran no se quedó mucho después de recibir las instrucciones de Arthur y salió de la habitación. Está bien, ahora que hemos terminado de hablar de otras cosas, es hora de que el señor Morris continúe hablando sobre los asuntos serios entre nosotros. Felices fiestas a todos, y espero no ser el primero en saludarlos hoy. Deja de quedarte despierto hasta tarde, acuéstate temprano y trabaja duro para ganar dinero. Bueno, también le deseo a mi exnovia unas felices fiestas. No sé si pensará en mí, capítulo 88 Pistola. En las profundidades de las montañas Grisly. Hay nieve todo el año. Aunque el cielo se ve muy despejado hoy, la temperatura todavía hace que la gente sienta frío. Arthur originalmente pensó que nunca volvería a este lugar de nuevo. Mira la cocina donde fueron colgados los miembros de la pandilla Odrisco, y luego mira el fuego que quedó antes de irse, así como algunas cosas que no se llevaron. Parece que fue ayer, Arthur estaba siguiendo a Dutch y a los demás mientras huían para salvar sus vidas en la nieve. Después de un breve descanso aquí, el grupo partió de nuevo y abandonó Coulter Villaje. Continuaron buscando al objetivo de su viaje, el flaco Hernández, al oeste de Coulter Villaje. Actuando con Arthur esta vez estaba Charlie, y luego estaba Sean. Al escuchar las palabras murmuradas de Sean a su lado, Arthur solo pudo suspirar que él y Charlie, que viajaba con él, eran completamente opuestos. Bueno, en cuanto a por qué trajo a Sean con él, Arthur se había negado firmemente antes de partir, pero ¿de qué servía? Sean solo insistió en seguirlo. ¿Se puede hacer sin Sean? No funciona bien, las piernas están en su cuerpo, y si no lo diriges, él seguirá por su cuenta. No, no había otra manera, Arthur no tuvo más remedio que llevárselo consigo. A lo largo del camino, finalmente estuvo tranquilo hasta ahora, y continuaron buscando hacia el oeste. Arthur no quería hablar en este momento, y Charlie no podía hablar. En cuanto a Sean, fue porque nadie habló con él. Gracias. Finalmente no pudo hablar más. Todos llevaban ropa gruesa y no era muy conveniente moverse. Debido a que ya habían reparado el área en Coulter Villaje antes, no tenían intención de detenerse en el camino mientras continuaban buscando hacia el oeste. En dirección al oeste de Coulter Villaje, según el mapa, no hay muchos lugares donde se pueda acampar. El lugar al que Arthur y los demás planean ir ahora está cerca de un lago. ¿Hay un campamento en el lado opuesto del lago congelado? Preguntó Sean, señalando al frente. Parece que hay un campamento, pero no es muy real. El viento sopla en el lago congelado y la nieve fina sopla, como un trozo de tela blanca y gruesa, cubriendo parte de la vista frente a todos. Además, debido a que aún no había oscurecido, Arthur y los demás no podían juzgar por la luz del fuego, por lo que sólo podían ir y verlo en persona. Varias personas dejaron el caballo frente al lago congelado con anticipación para evitar accidentes causados por la superficie de hielo que provocaba que los cascos del caballo resbalaran. Después de alimentar a los caballos con algo de comida. Los tres pisaron el lago congelado y avanzaron lentamente. Charlie llevaba una lanza de aspecto extraño con un ocular en la espalda y siguió a Arthur en silencio, mientras Sean se deslizaba sobre el hielo. Detente, Sean, hay alguien en el campamento más adelante. Arthur lo detuvo. Arthur ya podía ver figuras que caminaban por el camp. Después de que Charlie escuchó lo que dijo a Arthur, inmediatamente le hizo un gesto a Arthur y luego caminó sólo hacia la derecha, una pendiente de nieve un poco más alta. Sean finalmente dejó de perder el tiempo. Vio el gesto de Charlie hace un momento, pero no sabía lo que significaba, así que le preguntó a Arthur. ¿Qué significa este gesto? Charlie dijo que quería encontrar un buen lugar para colocar su ar. Dijo Arthur mientras le pedía a Sean, que ya había sacado su arma, que rápidamente guardara el arma para él. Sean guardó su arma obedientemente y continuó caminando hacia adelante con Arthur. ¿No eres estúpido? Si caminamos a través de este gran hielo, definitivamente nos encontrarán, y aquí no hay búnker. Con su arma, ¿no les está diciendo claramente que estamos aquí para causar problemas? ¿Y entonces qué? ¿Vas a pararte en el hielo y tomar un tiro? Dijo Arthur con disgusto. Después de escuchar esto, la cara de Sean parecía como, ¿no estamos aquí sólo para causar problemas? Con una expresión en su rostro, Arthur realmente no podía molestarse en prestarle atención. Efectivamente, antes de que los dos salieran por completo del hielo, las personas del lado opuesto vieron a Arthur y Sean. ¿Qué haces? Un hombre de mediana edad que vestía un vestido español a rayas negras y amarillas gritó en voz alta y detuvo a Sean y a Arthur. Pronto. Cuatro de sus otros cómplices, también armados con pistolas, se reunieron a su alrededor. Mientras Arthur intentaba salir del hielo lentamente, dijo en un tono inofensivo. Oye, no quiero hacerles ningún daño, ¿de acuerdo? Sólo quería decirle unas palabras a Hernández. Al ver a Arthur y a los demás frente a él, sólo había dos de ellos, el hombre de mediana edad con una pistola respondió en un tono extraño. ¿En serio? No traeremos invitados de vuelta aquí. Inmediatamente después, el hombre se dio la vuelta y le dijo en voz alta a su compañero. Mátalos. Explosión. Justo después de escuchar un disparo en la distancia, una bala precisa causó una explosión sangrienta en la cabeza del hombre que gritaba y que estaba a punto de matar a Arthur y a los demás. Gonzalo. En este momento, Arthur de repente se volvió un poco juguetón. Justo cuando Sean sacó su arma presa del pánico, Arthur apuntó con su mano a otro enemigo con su mano como una pistola. Entonces. ¡Bum! De hecho, el enemigo cayó al suelo en respuesta. Charlie, que estaba lejos, ya había vuelto a tirar del cerrojo de la pistola y miraba fijamente el siguiente objetivo del dedo de Arthur en el ocular. Al mismo tiempo, otros enemigos aún no se han dado cuenta de que el verdadero peligro no viene del frente, sino del costado. No se dieron cuenta de que el loco frente a ellos que usó su mano como arma en realidad no era un demonio, ni tenía habilidades mágicas. Sin embargo, seguían buscando un búnker que pudiera evitar la vista de Arturo. No sabían que esto era lo correcto. Todo el lado estaba expuesto a Charlie, que estaba apuntando desde un lado. Estos hermanos menores de Hernández, escondidos detrás del búnker, sólo podía ver a Arthur usando su mano como arma. Después de cada disparo, uno de sus compañeros caía al suelo. Todos estaban aterrorizados. En las profundidades de las montañas nevadas, era difícil saber la ubicación al disparar y, junto con su miedo preconcebido, no pensaron en ir a ningún otro lado. Sólo pensaron que el hombre frente a ellos era la verdadera pesadilla. El miedo seguía extendiéndose entre los enemigos, y se intensificaba a medida que disminuía el número de personas, pero la mano de Arturo no se detuvo. ¡Bum! 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 Arturo sonreía muy feliz en este momento. Hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien. Se admiraba fijamente junto a Arturo. No pensó que todavía podía jugar así. Cuando Arturo volvió a agitar la pistola pero no hubo más disparos, entendió que esto estaba a la vista de Charlie y que ya no había enemigos. ¡Ah! En este momento, Arturo recordó de repente que estaba aquí para encontrar al hombre de Hernández, por lo que no debería matarlo. Arturo sacó rápidamente el cartel de Sebusca, y él y se admiraron el cartel de Sebusca y los cuerpos en el suelo. Afortunadamente, afortunadamente, Hernández no está en eso. En ese momento, un cobertizo cercano con una puerta cerrada atrajo la atención de Arturo. Arturo se acercó a la puerta, se aclaró la garganta y gritó en voz alta dentro de la casa. Señor Hernández, soy el coleccionista de Valentina Casino aquí. Estamos aquí para cobrar algunas deudas de juego que tienes. ¿Estás en casa? Sean, por su parte, estaba encantado, Arturo era un perdedor. Probablemente tomó un tiempo. Acabo de oír la voz de un hombre que venía del interior de la casa. Gritó dentro de la casa. ¿Todos? Contesta. ¿Gonzalo? ¿Qué pasó afuera? Jeje, Arturo finalmente sacó su pistola Mauser recién comprada en este momento. No lo ha usado desde que lo compró. Señor Hernández, deje de gritar. ¿Es ese hombre llamado Gonzalo el que lleva un vestido negro y amarillo? Si es así, no es conveniente que te responda ahora. Punto, punto, punto. Depongan sus armas. Voy a salir de la casa. Hernández finalmente entendió la situación y le gritó a Arturo fuera de la casa. Está bien, señor Hernández, quédese en la casa. Solo quiero hacer algunas preguntas. Después de pedir, iluminaré la casa para ti y te mantendré caliente. A Arturo no le importaba en absoluto si salía de la casa, siempre y cuando estuviera allí. Arturo hizo una pregunta que había estado preparando todo el camino y dijo. Primera pregunta. ¿Quién demonios es el que te da las agallas para robar mi casino? Capítulo 89. ¿Eh? Casino, maldita sea, esto es un malentendido. No dispares. Saldré de la casa ahora mismo. Escuchen mi explicación. Hernández finalmente decidió salir primero de la casa. Probablemente tenía mucho miedo de morir quemado en la casa. Después de todo, sería demasiado vergonzoso morir así. Hernández abrió lentamente la puerta y, después de asegurarse de que Arturo no se había apuntado a sí mismo con el arma, salió de la casa. ¿Mexicano? ¿Mexicano? Los personas frente a él, ¿verdad? Los personas frente a él podían deshacerse de sus compañeros tan fácilmente. Los dos se pusieron en posición y el duelo estaba a punto de comenzar. ¡Bum! En el momento en que se elevó en el aire, antes de que el arma le apuntara, y con precisión derribó el arma en la mano de Hernández. Realmente, la postura de Hernández era muy hermosa, pero fue una pena que ni siquiera pudiera disparar un tiro frente a Arturo. ¡Mierda! No dispares, me rindo. El dinero y el oro robados están bajo el suelo de la casa. Hernández, que cayó al suelo, gritó con las manos tapadas. Justo cuando Arturo pensó que este tipo debería ser honesto y estaba a punto de seguir hablando. No me perderé esta vez. Resultó que Hernán todavía no estaba dispuesto a rendirse. Volvió a sacar un cuchillo arrojadizo y rebotó en el suelo. Estaba a punto de arrojar el cuchillo arrojadizo de su mano. ¡Bum! ¿Qué? Entonces no hubo nada más. Los ojos de Sean se abrieron en este momento y se quejó con Arturo con una mirada de incredulidad. Arturo, ¿crees que este hombre está cansado de trabajar? ¿Es más rápido con una pistola o un cuchillo volador? ¿No tiene ningún conde? En cinco pasos, el arma es rápida, y en cinco pasos, el arma es precisa y rápida. Sean todavía quería quejarse, pero oyó hablar a Arturo. Está bien, ¿no escuchaste todo hace un momento? El dinero y el oro están ahí, así que date prisa y consíguelo. Después de que Arturo terminó de hablar, miró el cuerpo de Hernández, luego se paró allí y encendió una raíz para sí mismo. Cigarrillo. En su corazón, Arturo todavía admira a Hernández, un hombre flexible y dedicado a las manos negras. Esto es realmente bueno y profesional. Solo espero que si se reencarna como ladrón la próxima vez, no me vuelva a encontrar. Casi medio cigarrillo. Sean encontró rápidamente el oro y el dinero en efectivo. Arturo no era una persona tacaña. Después de dejarle la mitad restante de un cigarrillo a Hernández, los dos empacaron todas las cosas valiosas y regresaron al otro lado del lago. Charlie ya estaba esperando junto al caballo. Lo son. Arturo miró a Charlie y elogió. La cooperación es buena. No me he divertido tanto en mucho tiempo. Charlie solo asintió, luego pensó por un momento y luego dijo lentamente. La próxima vez, no seas peligroso. Cuando Arturo escuchó a Charlie decir esto, se rió avergonzado y rápidamente prometió que nunca volvería a jugar así la próxima vez. Sean montó en su caballo, se volvió hacia Arturo y le preguntó. ¿Y volvemos ahora mismo? No, vamos a ver a los Adler. Replicó Arturo. Ahora que está de vuelta aquí, por supuesto que va a ver si los Adler lo están haciendo bien. Sean oyó la confusión en los rostros de los Adler. ¿No sabía de quién estaba hablando a Arturo? ¿Cuándo tienen amigos en un lugar como este? Arturo miró la expresión confundida de Sean y luego recordó que cuando huyó a Plouville, Sean todavía estaba en Blackwater Town, por lo que no conocía a los Adler. Arturo estaba de buen humor en este momento, por lo que le contó a Sean la historia de lo que sucedió en el camino para escapar después de Blackwater Town. Charlie, a un lado, también escuchó con interés. Mierda. ¿Es eso lo que es? ¿Inventó pearse en las vísceras en escabeche en Coulter Villaje? Después de que bebí demasiado esa noche, insistió en dejarme probarlo. Esas cosas realmente no son algo que la gente pueda comer. Después de que Sean terminó de hablar, pareció recordar el olor y de repente pareció sentir náuseas. De todos modos, Arturo nunca ha probado esta cosa. Después de todo, no importa cuánto piense, no será delicioso. Perdimos a la pequeña Jenny en el camino, y David casi muere en el camino para escapar. La ventisca y los perseguidores casi nos matan a todos. Afortunadamente, los Adler nos proporcionaron suministros y suministros, así que como estoy de vuelta aquí de nuevo esta vez, quiero ir a verlos de todos modos, y por cierto, también ve a ver a la pequeña Jenny. Después de que Arturo terminara de contar algunos de los ori a pesar de los acontecimientos de la historia, todavía sentía pena por la muerte de Jenny en su corazón. Pobre Lenny, Arturo todavía recuerda que estaba persiguiendo a Jenny. Amor, por suerte Lenny aún es joven, tendrá muchos encuentros maravillosos esperándole. Cuando Sean escuchó a Arturo mencionar a Jenny, también tenía una mirada de arrepentimiento en su rostro. Todavía recordaba que era una chica vivaz. ¿Todavía recuerdas dónde fue enterrada Jenny? Cuando estabas escapando con tanta prisa. Preguntó Sean de repente. Arturo sonrió y dijo rotundamente. En la bifurcación del glaciar Ambarino Norte, en el Cañón de la Araña, simplemente vas hacia el norte a lo largo de ese arroyo lado y luego puedes verlo. Era una lápida muy sencilla, hecha de dos tablas de malera. Arturo lo recuerda claramente porque esto es familia. Sean no volvió a hablar durante mucho tiempo. Después de mucho tiempo, volvió a decir felizmente. Arturo, si muero, no me gusta la nieve pesada. Me gusta la orilla del lago. Es mejor si hay árboles sobre mi cabeza... No te maldigas, vivirás bien, vamos, nos movemos. Un poco más rápido, deberíamos poder terminar de ver a Jenny antes del anochecer, y luego visitar a los Adlers antes, si llegamos tarde, todos pueden descansar. Sí. Arturo interrumpió, sin dejar que Sean continuara, lo cual fue desafortunado. Al visitar el cementerio de Jenny, Arturo no se olvidó de sacar las flores que había preparado de antemano de Charlie. Los tres se quedaron en silencio frente a la tumba por un momento. Parece que con las flores, el cementerio de Jenny finalmente ya no se ve tan desierto como solía ser. Cuando los tres se dieron la vuelta y llegaron a la granja de Adler, todavía estaba oscuro. ¿Arthur, Adler y su familia son invitados aquí hoy? Preguntó Sean, mirando a los caballos aparcados fuera de la casa. En este momento, Arthur de repente tuvo un mal presentimiento. No había otra razón. Cuando regresó de nuevo, Arthur recordó de repente que el niño Odrisica quien él y Dutcha habían capturado parecía estar allí todo el tiempo. Gritando que su primo vendrá a salvarlo. ¿Podría ser que realmente tuvo tan mala suerte? ¿El primo de ese niño realmente vino aquí? Espero que sea solo Arthur quien lo esté pensando demasiado. Jeje, lo adivinaste cuando leíste el principio. Capítulo 90 Sadie Adler Charlie fue a buscar un lugar para montar su arma como antes. Cuando Arthur y Sean se acercaron a la casa, oyeron un tocadiscos sonando en el interior, y el alegre sonido del piano y el sonido de los hombres brindando y bebiendo se podían oír intermitentemente procedentes de la casa. La preocupación se extendió gradualmente en el corazón de Arthur. Llamaré a la puerta. Sean, ve y escóndete detrás de la camioneta de allí. Ordenó a Arthur a Sean. En este momento, Arthur todavía tenía un rastro de suerte en su corazón. ¡Bum! Arthur llamó a la puerta, y la gente de la casa de repente se quedó en silencio, y solo la música alegre continuó sonando. ¡Cállate, Billy! Pronto, dentro de la habitación, un hombre con un abrigo gris y negro vino y abrió la puerta. Miró a Arthur y le preguntó con rigidez. ¿Qué quieres? Arthur fingió estar avergonzado por molestarlos y dijo. Disculpe, ¿están los Adler en casa? Estoy aquí para visitarlos. Ah, el señor y la señora Adler, ¿así que los conoces? Salieron a la calle. Somos sus amigos. Si tienes algo que decir, dímelo. Después de que el hombre escuchó que Arthur conocía a esta familia, mostró que respondió con entusiasmo. Arthur asintió, luego levantó un poco más la lámpara de queroseno que tenía en la mano y usó la luz para echar un vistazo a la apariencia del hombre. T.S.K., se parece un poco al niño Odrisco que fue capturado en ese entonces. Es así. Los Adler atraparon a un ladrón antes, y todavía están encarcelados en mi lugar, ¿cómo se llama ese ladrón? El hombre interrumpió a Arthur ansiosamente y preguntó. Cuando Arthur vio la apariencia de este hombre, inmediatamente tuvo una idea completa. Él sonrió y continuó. Ah. No sé nada de eso. De todos modos, ha estado encerrado en mi establo y no he preguntado. Pero se parece un poco a ti. Después de escuchar esto, el hombre se volvió aún menos tranquilo. Con decisión sacó su arma y apuntó a Arthur, luego se dio la vuelta y gritó hacia la habitación. Billy. Sota. Creo que he encontrado a mi primo. Salgan, vamos a por él. Después de que el hombre terminó de hablar, apuntó con su arma a Arthur y le pidió que abriera el camino, de lo contrario lo matarían. Arthur accedió rápidamente con miedo. Luego se dio la vuelta lenta y obedientemente, como si estuviera liderando el camino honestamente. En este momento, las otras dos personas también salieron de la casa, y los tres simplemente siguieron a Arthur y salieron de la casa. Arthur caminó hacia adelante, evaluando mentalmente la distancia, y luego asintió en silencio. Solo escucha. Boom. Boom. Después de dos disparos. A excepción del hombre que todavía apuntaba con un arma a Arthur, sus dos cómplices estaban sin vida. Justo cuando el hombre estaba aturdido por este repentino giro de los acontecimientos, Arthur se dio la vuelta rápidamente, apartó su mano que levantaba el arma y presionó su pistola Mauser contra su barbilla. Esta reversión ocurrió tan rápido que el hombre apuntó al arma en ese momento y ni siquiera entendió lo que estaba pasando. Sean, ven a verlo. Entraré y echaré un vistazo. Arthur le dijo a Sean, quien salió de detrás de la camioneta mientras aún levantaba su aire. Sean nos movió. En cambio, retiró la tela que cubría el camión frente a él y luego le dijo a Arthur. Creo que la persona que yace en el automóvil debe ser el señor Adler que mencionaste, Arthur. Después de ver el cuerpo del señor Adler, Arthur apretó enojado el gatillo en su mano. La bala pasó directamente de la barbilla del hombre a través de la parte superior de su cabeza. Sí, Arthur le rompió la cabeza al hombre sin dudarlo. Es una maldita época. Obviamente hemos escapado del desastre, entonces, ¿por qué terminó así? Arthur ignoró a Sean. Rápidamente entró en el cobertizo. Todavía recordaba que había un sótano aquí, y que había sacado mucha comida de él. Señora Adler. ¿Estás ahí abajo? Soy Arthur, Arthur Morgan. Después de decir eso, Arthur se inclinó y extendió la mano para abrir la puerta del sótano. De repente, la puerta del sótano se abrió desde abajo, y una figura se precipitó desde abajo y luego corrió hacia Arthur, sosteniendo un cuchillo de caza con fuerza en sus manos. El incidente ocurrió tan repentinamente que Arthur no esperaba que, a pesar de que ya había informado su nombre, fuera inútil. Puñalada. Arthur se alejó, pero no estaba preparado después de todo, y todavía estaba arañado por la daga en la mano que sostenía la lámpara de aceite. De repente, la lámpara de aceite cayó al suelo. Inmediatamente prendió fuego al piso de madera de la casa. Señora Adler. Cálmate. Mira claramente, soy yo. A Arthur no le importaba su brazo herido, pero controlaba firmemente a Sadie, que todavía intentaba apuñalarse con un cuchillo. Sadie miró la cara de Arthur frente a ella y finalmente se dio cuenta de que no era un enemigo. Está bien, señora Adler, salgamos de esta habitación primero. Los ojos de Sadie estaban apagados y jadeaba pesadamente, como si fuera como un lince con el pelaje explotado, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Arthur miró a Sadie, que sólo llevaba una camiseta blanca. No dijo nada más, sólo se quitó el abrigo y se lo puso. Esperando hasta fuera de la casa, cuando Sadie vio los cadáveres de sus enemigos, finalmente se ahogó en sollozos y dijo. Llegaron aquí hace dos días, y luego mi marido, Sean vio que Arthur había sacado a una mujer de la casa. Originalmente quería hacer algunas bromas, pero una mirada aguda de Arthur hizo que todas las bromas volvieran a su estómago. Al final, no tuvo más remedio que rascarse la cabeza a un lado. Charlie, que regresó de lejos, no dijo nada cuando lo vio. Acaba de llevarle a Arthur un rollo de vendas y un abrigo. Arthur tomó el abrigo y se lo puso, pero no se preocupó por la casa. Señora Adler, parece que este lugar es inhabitable por el momento. ¿Tienes amigos cerca? Dijo Arthur a Sadie mientras miraba hacia la choza en llamas detrás de él. Sadie también miró hacia atrás, luego bajó la cabeza y dijo. No. Arthur no dudó y dijo directamente. Entonces ve con nosotros primero. Aunque no seamos buenas personas, seguimos siendo mejores que ellos. No te preocupes, piensa en ello como un retribuir tu amabilidad. Cuidaremos de ti. Arthur le hizo un gesto a Charlie para que trajera el caballo. Al ver la mirada aturdida de Sadie, no tenía la intención de dejarla montar el caballo. No tenía el caballo sola, sino dejar que Charlie la llevara. Aprovechando este momento, simplemente se vendó el brazo. Afortunadamente, había usado ropa gruesa en este momento, por lo que la herida no era profunda. Luego, después de que el vendaje estuvo hecho, Arthur no se olvidó de llamar a Sean y simplemente enterró al señor Adler. Sadie se sentó en el caballo a ver todo esto con lágrimas corriendo por su rostro. Espere hasta que coloquen el cuerpo del señor Adler. Arthur y los demás cogieron a Sadie y se marcharon de allí. Esto, la señora Adler. ¿No sabes cómo deberíamos llamarte? Sean volvió a preguntar de manera inapropiada. Para ser honesto, no quería decir nada más. Sentía que llamar a la gente señora Adler parecía un recordatorio constante. Es como echar sal en la herida de alguien. Señora. Al ver que Sadie lo ignoraba, Sean volvió a gritar. Sadie Adler, el apellido de mi marido, yo, él, es mi esposo. Capítulo 91 Una semana después. A bordo de una caja de tren privada en Cornwalles. Leviticus Cornwall estaba sentado en su escritorio, leyendo el periódico en la mano, mientras su vicepresidente, Cameron Spence, bebía whisky en un asiento contra la pared. ¿Qué tan efectivas son nuestras medidas de respuesta al proyecto de ley de tarifas que Alfred firmó hace unas semanas? Preguntó Cornwalles sin levantar la cabeza. Frente a la pregunta de Cornish, Cameron dejó rápidamente la copa de vino en su mano, luego se sentó y respondió. Este proyecto de ley aumenta los aranceles en un promedio de 60 puntos porcentuales. Los precios de las materias primas se han disparado recientemente. Entre ellos, los productos de lana importados están sujetos a un arancel del 90%. Me he abastecido de estos productos básicos con anticipación, como me dijiste de antemano. He estado en la tienda recientemente. Estamos tomando medidas una tras otra, y les daré los datos específicos en un formulario. Cornwall solo asintió después de escuchar esto, y no había signos de satisfacción en su rostro. Cameron esperó en silencio durante un rato antes de volver a su posición anterior y encender un cigarro importado de Cuba. Antes de dar unas cuantas caladas, Cameron oyó hablar de nuevo a Cornwalles. ¿Has leído el periódico de hoy? Sí. Un extraño doble robo, dos grupos de ladrones chocaron contra un coche, el periódico dijo que los fallecidos eran todos miembros de la banda de Odrisk. Cornish alzó la voz y resaltó las palabras Odrisk Gam. Cameron apagó rápidamente el cigarro en el cenicero, se puso de pie y preguntó. Señor, ¿necesita que alguien se comunique con Odrisk? Cornwalles se quitó las gafas y dejó el periódico en la mano. No respondió a la pregunta de Cameron, pero continuó haciendo otra pregunta. ¿Pondrías 15 dólares en efectivo frente a ti y no te moverían? 5 mil dólares pueden comprar la vida de un gángster que anda suelto por Estados Unidos. 15 dólares estadounidenses, eso es suficiente dinero para construir toda la ciudad de Blackwater. Por lo tanto, Cornwalles no solo tenía como objetivo a Van Der Linde porque fue Van Der Linde quien robó su tren, sino que también quería embolsarse el dinero. Aquí, Cameron no sabía a qué se refería Cornwalles cuando hizo la pregunta, pero de lo único que podía estar seguro era de que definitivamente no le estaba preguntando si estaba conmovido. Cameron finalmente decidió guardar silencio sobre este tema incierto. Como era de esperar, Cornwall no esperó a que Cameron respondiera, y continuó dando instrucciones. Póngase en contacto con Milton por mí y pídale que me traiga las noticias sobre Dutch Van Der Linde lo antes posible. Cameron estuvo de acuerdo y tomó notas. Además, póngase en contacto con el editor en jefe de la New One Overt-Gazette. No me gusta esta noticia. Dijo Cornish y le tiró el periódico sobre la mesa a Cameron. Cameron tomó el periódico, solo para ver un informe con una gran cruz dibujada en él. Vi el gran título que decía. Cornwalles continúa expandiéndose de las materias primas al Caribe. Pide protección al gobierno. Levítico Cornwalles era un conocido expansionista. El señor Cornwall dijo una vez a la lejera que la educación de ciertas personas con retraso mental tenía muchas consecuencias negativas. Era el hombre más rico del Distrito 1, escucha a estos malditos bolígrafos, si no puedes convencerlos de que hagan un reportaje honesto, entonces tienes que encontrar una manera de comprarlos. Cornwall memorizó un fragmento de contenido del periódico y luego dijo enojado, dijo Cameron. Cameron se tocó el sudor de la frente y siguió asintiendo, sin atreverse a decir nada más. Entonces, ¿cuánto falta para que lleguemos a Annesburg? Preguntó Cornwalles después de volver a sentarse. Cameron sacó rápidamente su reloj de bolsillo para verificar y luego dijo con cuidado. Señor, todavía quedan 3, 10 minutos. Señor Callahan, parece que el señor Morris ya lleva 10 minutos de retraso. Smith le sirvió a Arthur una nueva taza de café. Los dos han estado esperando en el bucete de abogados durante casi una hora. Arthur cogió el café y lo probó. Sabía así. Sonrió y le dijo a Smith. Supongo que algo pasó. ¿De dónde estábamos hablando hace un momento? Oh, ¿por qué viniste aquí a abrir un bucete de abogados con tu socio? Sí, aún no me has respondido. Smith estaba de pie frente a Arthur con las manos en las caderas y la otra mano sosteniendo su taza de café. Dijo. Los negocios ferroviarios, las pequeñas empresas emergentes, los campos petroleros, la minería, todos estos requieren la participación de nuestros abogados, especialmente el negocio interestatal de la construcción de ferrocarriles, los diferentes estados tienen sus propias leyes. Y, no sé si el señor Callahan ha escuchado de esta manera, una ciudad que no puede mantener a un abogado podrá mantener a dos, jaja. Arthur había oído este dicho antes, era un término coloquial, y entendió lo que Smith quería decir. Pero por lo que Smith estaba diciendo, ¿podría ser posible que él y sus socios estuvieran manejando negocios para ambas partes del mismo caso al mismo tiempo? Es increíble. Disculpa. ¿Quién es el señor Callahan? Una mujer de mediana edad abrió la puerta, entró y les preguntó a estas dos personas. Arthur respondió con una mirada de perplejidad en su rostro, diciendo que él era el señor Callahan. La mujer miró a Arthur enojada y dijo. Soy Jenny Morris, la esposa de Morris. Ah, después de escucharla presentarse, Arthur finalmente entendió para qué estaba allí esta persona. Esta es la esposa de Maurice. Con una expresión interesante en su rostro, Arthur ajustó una posición cómoda en la silla, luego cruzó las piernas y preguntó. No lo sé. ¿Cómo puedo ayudar a la señora Morris? Estoy aquí para resolver el problema de las deudas de mi esposo. ¿Podría decirme cuánto es? La señora Morris no quería enredarse demasiado con Arthur y declaró directamente su intención. Arthur asintió, señaló el contrato de préstamo sobre la mesa y dijo. Bueno, todos los contratos están aquí, puedes leerlos tú mismo. Si tiene alguna pregunta, también puede preguntarle al señor Smith, él es el abogado. La señora Morris se acercó a la mesa con un estruendo, tomó estos contratos y los leyó. Pronto su rostro se torció y dijo con incredulidad. ¿Qué pasa con el prestatario aquí? ¿Por qué no vas con él? ¿No encuentras un garante sólo cuando el prestatario no puede pagar? En ese caso, por desgracia, señora Morris, el prestatario está muerto. ¿Y su herencia? Le persiguió la señora Morris. Esa es otra cosa desafortunada. El prestatario es un delincuente buscado y no tiene herencia. Arthur respondió con una sonrisa. Supongo que el oro y el dinero que dejó Hernández pueden considerarse una herencia hasta cierto punto, ¿verdad? Pero esos ya son sus propios trofeos. Me da mucha vergüenza, señora Morris. En ese momento, Morris finalmente llegó. Llegó al bucete de abogados sin aliento con rasguños y moretones en la cara. ¿De qué estás hablando hoy? No hay nada de que quejarse, sólo gracias a todos por leer esto. Capítulo 92 Déjame recomendarte. A alguien deja de causar problemas, por favor, Henry, por favor vete a casa primero. Suplicó Morris en voz baja. ¿Por qué estoy haciendo un escándalo? ¿Sabes estas cosas que firmaste? ¿Nos hará perderlo todo? Esta es la casa de subastas y la tierra por la que hemos trabajado duro toda nuestra vida. Henry rugió a todo pulmón. Sin embargo, Arthur podía entender por qué la señora Morris estaba emocionada. Sin embargo, esta escena hizo que Arthur y Smith eligieran tomar café para cubrir su vergüenza en ese momento. Pero esta vergüenza no se debe a ninguna otra razón, sino simplemente porque también son hombres y pueden empatizar con la situación actual de Morris. Henry ignoró las súplicas de Morris. Se acercó a Arthur de mala gana y le preguntó en voz alta. Terminé de leerlo. Dime, ¿cómo piensas resolver este asunto? Te digo que no lo admitiré. Arthur extendió rápidamente la mano para pedirle a la señora Morris que se mantuviera a una distancia adecuada de él. Era inapropiado que el señor Morris estuviera tan cerca de él, estuviera presente o no. Después de limpiarse la saliva de la cara, Arthur frunció el ceño y respondió. Señora Morris, la razón por la que el señor Morris y yo tenemos una cita aquí hoy es para resolver este problema razonablemente. Esta cantidad de dinero no es mucha, pero no es una cantidad pequeña. El contrato como has visto, esto no es porque quiera avergonzarte, sino que esta deuda siempre necesita que alguien la pague, ¿verdad? Puedes preguntarle al señor Morris, él mismo trajo al prestatario y firmó la garantía. No lo obligamos. Después de escuchar lo que dijo a Arthur, la señora Morris escupió directamente en la cara de Arthur. Esta escena asustó a Morris. Otros no lo sabían, pero él sabía muy bien quién era Arthur, por lo que se apresuró a dar un paso adelante para alejarlo. Abrió los ojos de su esposa y la protegió detrás de él, mientras seguía disculpándose con Arthur. Gracias. Arthur cogió el panuelo que le había entregado Smith y se limpió la cara. No estaba muy enojado en su corazón. Se podía ver que la pareja Morris tenía una buena relación. Arthur estaba un poco preocupado. La esposa de Morris probablemente no tenía ninguna enfermedad infecciosa. Ve a demandarnos si puedes. Ve al juez. Va, quiero ver si realmente puedes sacarme un pedazo de dinero. La señora Morris también se dio por vencida en este momento y apenas mantuvo su posición. La etiqueta de Maurice no le impidió tratar con Arthur. Cuando Smith escuchó lo que dijo la señora Morris, inmediatamente se dio cuenta de la oportunidad de negocio, por lo que rápidamente dio un paso adelante para venderla. Señora Morris, permítame recomendarle al socio principal de nuestro bufete de abogados, el abogado Mg. Debe necesitar un excelente abogado ahora para que lo ayude a resolver los problemas legales que está a punto de enfrentar. Caramba, Arthur miró a su abogado, recomendando a su compañero como abogado al acusado frente a él, lo que realmente lo hizo sentir un poco complicado emocionalmente por un momento. Smith realmente encarna el dicho. Una ciudad que no puede permitirse un abogado puede permitirse dos. Ejem. Arthur tosió deliberadamente un par de veces y luego dijo. Yo tiene que pensar con claridad, señora Morris, estos abogados son vampiros, e incluso si va a la Corte Suprema, no puede ganar esta demanda. La señora Morris empujó a Morris, que todavía estaba en su camino, y luego miró a Arthur con enojo y le preguntó. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres verte robándonos con estos papeles? Maldita sea, si matar gente no es ilegal como antes, traeré mi escopeta hoy. Buen chico, no es difícil imaginar por qué Morris puede tener la riqueza que tiene hoy. Arthur pensó para sí mismo que la señora Morris debía de haber desempeñado un papel muy importante en ello. ¿No has escuchado mi propuesta desde que entraste en esta habitación hasta ahora? Dijo Arthur con una sonrisa. Adelante, estoy escuchando. Señora Morris, me gustaría reducir a la mitad el monto de esta deuda y luego cambiarla toda por acciones en su casa de subastas de ganado. Verá, de esta manera, ha resuelto esto con éxito sin pagar un centavo. ¿Deuda, cree que es una muy buena propuesta? Dijo Arthur en un tono hechizante. Honestamente, esto es una ganga absoluta. Después de todo, Arthur estaba en desventaja. Perdí directamente la mitad de mi dinero. La señora Morris guardó silencio. Comenzó a pensar seriamente en la viabilidad de este plan en su corazón. Por supuesto, ella sabía que no ganaría la demanda. Al fin y al cabo, todo estaba escrito en blanco y negro. Maurice se hizo a un lado en este momento, con una humilde disculpa en su rostro, y Arthur siguió disculpándose y haciendo una reverencia. ¿Sabía Morris que las fanfaronadas en los periódicos eran todas mentiras, y que no fue Hernández quien fue capturado y asesinado por el sheriff Malloy? El hombre frente a mí ahora parece un buen hombre de negocios, pero a sus espaldas es un gánster jodidamente más duro que un gánster. No, todavía es demasiado, y perderemos el control de la casa de subastas. No sabes cómo cuidar una casa de subastas de ganado. La señora Morris era muy astuta, y rápidamente calculó y redujo a la mitad la deuda. A continuación, se convierte en un número aproximado de acciones. Y la forma en que señaló cómo lidiar con este problema es realmente crucial, y Arthur realmente no lo entiende. Afortunadamente, Arthur no odiaba tratar con gente astuta. Dio un paso atrás y dijo, No participaré en tu toma de decisiones diarias. Usted es responsable de la mayoría de las cuestiones operativas y yo no interferiré. Solo tengo derecho a negarme en asuntos importantes. ¿Qué te parece? Arthur sabía que lo que quería no eran los ingresos de la casa de subastas, sino la propiedad, la propiedad legal bajo la identidad de Arthur Callan. Por supuesto, no hay nada de malo en ganar algo de dinero en el camino. También sabe que con los recientes cambios en la política de aranceles de importación, los ingresos de la casa de subastas deben haber aumentado significativamente. Cada oveja subastada aquí tiene más dinero que antes. Buen precio. En otras palabras, cada una de las ovejas que los Morris habían ganado antes podría ayudarles a ganar más dinero. Mirando a la señora Morris, que seguía dudando, Arthur supo que no funcionaría limitarse a expresarse bondad. Adoptó un tono serio y resuelto y continuó. Mis concesiones se detendrán aquí. Si aún así no acepta esta propuesta, tomaremos la vía legal para resolverlo. Voy a recurrir al juez. Con el fin de proteger mis intereses legítimos de ser infringidos, pediré a la corte y a los bancos, congelaré sus activos, cerraré sus casas de subastas y confiscaré su ganado. Al escuchar lo que dijo Arthur, Smith mostró una expresión increíble en su rostro. Esto simplemente lo sorprendió. ¿Es esto algo que un profano puede decir? Esto es realmente increíble. Debe escribirlo, y la próxima vez que maneje un caso como este, se lo sugerirá al juez. Por supuesto, Smith no olvidó que ahora era el abogado de Arthur. En este momento, rápidamente abrió la boca y dijo en cooperación. Sí, puedo garantizar que las medidas mencionadas por el señor Callahan son requisitos legales y definitivamente serán apoyadas por el juez. Bueno, por supuesto que Smith no puede garantizarlo, porque este tipo de enfoque no tiene precedentes en la actualidad. Finalmente, bajo el ataque del bastón y los dátiles de Arthur, la señora Morris ya no parecía tan fuerte como antes. Agarró las orejas de Morris y maldijo. Perdedor, no puedo controlar este asunto. Puedes manejarlo. Voy a volver. Cuando hayas terminado, vuelve a casa. Mira cómo trato contigo. Finalmente, torció las orejas de Morris con fuerza y la señora Morris abandonó el bucete de abogados enojada. Durante este periodo, Morris gritó tan miserablemente que Arthur se sintió aterrorizado cuando lo escuchó. ¿No? Rápidamente le preguntó a Smith. ¿Estás casado? Smith asintió con el rostro pálido. Sin estar seguro de lo que estaba pensando, dijo. Comprometido, me casaré pronto, las mujeres, las mujeres son tan terribles. Capítulo 93 Mudanza del campamento y el pastor Swanson En el campamento de Orsesoel o Cout, Susan estaba empacando todo el equipaje y haciendo los toques finales. La mayoría de las cosas habían sido empacadas y puestas en el carruaje. Susan miró pensativamente a Sean, que estaba acosando a Karen. Hace aproximadamente una semana, Sean trajo de vuelta a la señora Adler, cuyo esposo fue asesinado por la pandilla de Odlisk, y hace dos días, trajo de vuelta la sugerencia de Arthur sobre la ubicación del nuevo campamento, y no sabía cuánto tiempo Arthur y Dutch estarían en desacuerdo, pero en su opinión, esta vez fue el problema de Dutch. Hoy en día, aunque la gente de Arthur no está en el campamento, todavía se preocupan y ayudan al campamento a través de Sean, lo cual es realmente increíble. Susan recordó la situación de ese día. Dutch no le dio ningún paso a Arthur para que bajara, oh, ya no puedo preocuparme por eso, Tilly. Karen. No seas perezoso. Ve y echa otro vistazo para ver si hay algo que te hayas perdido. Después de que Susan terminó de gritar, dejó de pensar en eso y comenzó a ocuparse nuevamente. Bullicioso por todas partes. Dutch y Oseas estaban de pie fumando en medio del campamento. Dutch de repente le preguntó a Oseas. ¿Pastor Swanson? ¿De repente siento que no lo he visto en mucho tiempo? ¿Eh? ¿No parece estar en el campamento ahora, Oseas respondió? Las dos personas se miraron y de repente se dieron cuenta de que parecían haber olvidado casi por completo que había una persona como Swanson. ¿Cómo decirlo? ¿Qué más puedo decir? Puedes pedirle a Sean que vaya a la ciudad y le pregunte a Arthur al respecto. Vete tú. Oseas parecía un anciano que no puede dejar de lado su dignidad, mientras que Dutch no miró a Oseas en absoluto y se limitó a fumar su pipa en silencio. ¿De verdad no planeas encontrar a Arthur y volver? ¿No le impuse volver? ¿Dijiste, déjalo ir y luego no vuelvas? No tengo. Punto punto punto. Sean. ¿Ven aquí, Oseas quiere verte por algo? ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo ha estado fuera Swanson? Arthur se frotó la cabeza y le preguntó a Sean. Arthur, que estaba sentado en la oficina, de repente vio a Sean acercándose a él, diciendo que Swanson no había regresado al campamento durante mucho tiempo. Oseas esperaba poder ayudar a buscarlo, y también sintió un poco de dolor de cabeza. Si recordaba correctamente hoy, es el día de mover el campamento, y ahora piensas en buscar a alguien. Hablando de eso, Arthur recordó que cuando regresó al campamento varias veces antes, nunca había visto a Mano de Swanson. Swanson, un pastor con todos los problemas, ¿a dónde podría huir? Arthur pensó por un momento y le preguntó a Maribet, que estaba en el escritorio al otro lado de la oficina. Maribet, ¿tengo planes para esta tarde? Cuando Maribet escuchó que Arthur le preguntaba, rápidamente abrió el pequeño cuaderno que tenía a mano, lo revisó y luego asintió con la cabeza y le respondió a Arthur. Sí, hiciste una polla a las 2 de la tarde, y luego a las 3 de la tarde, usted concertó una cita con varios granjeros cercanos para discutir el establecimiento de una asociación de cría de animales, y luego... Bueno, interrumpeme, eso significa que todavía tengo la hora del almuerzo y ahora estoy libre, ¿verdad? Interrumpió a Arthur. Maribet asintió, y después de pensarlo mucho, finalmente decidió no decirle a Arthur que en realidad tenía una cita con el señor Warren para almorzar. En ese momento, Maribet todavía se sentía muy increíble acerca de su vida actual. Estaba buscando trabajo en la ciudad ese día y accidentalmente vio un cartel publicado por Arthur para una asistente de secretaria. Así que se armó de valor para encontrar a Arthur y consiguió el trabajo para sí misma. Está bien, Maribet, si alguien más viene a verme más tarde, recuerda escribirlo. Sean, vamos, mi intuición me dice que definitivamente podemos averiguar sobre el pastor Swanson en la ciudad. Arthur tiró de Sean y salió de la oficina. Después de bajar las escaleras y pasar por el primer piso de la casa de subastas de ganado, el señor Morris saludó a Arthur tan cortesmente como de costumbre después de verlo. La razón de esta actitud es muy simple. Hace unos días, un grupo de pastores no estaba satisfecho con el precio de compra propuesto por Morris, y luego tuvieron una pelea y luego comenzaron a pelear. Un grupo de personas venció a Morris solo. Estaba tan enojado que casi mata de golpes a Maurice, pero al final fue Arthur quien trajo a alguien para resolver el asunto. Hay muchas cosas de este tipo. Debido a la existencia de Arthur, ha habido menos personas que han causado problemas en la casa de subastas recientemente, ya sea en adquisición o venta, como antes. Además, la casa de subastas también ha marcado el comienzo de una nueva ola de expansión con el apoyo financiero de Arthur, lo que también significa que la riqueza de Morris también marcará el comienzo de una nueva ronda de crecimiento. Dices, ¿cómo no iba a estar atento Morris? Así que, en general, Maurice comenzó a sentir que las consecuencias de las cosas estúpidas que había cometido no eran tan estúpidas como había pensado originalmente. Incluso después de regresar a casa en los últimos días, la actitud de Henry hacia él había mejorado mucho. Por supuesto, Arthur también entendía la razón de la actitud actual de Morris, pero no le importaba. Simplemente le dijo que iba a salir y llevó a Sean a la tienda de comestibles. El tendero, Jacob Bosch, tenía muchos pasatiempos, era hablador e inquisitivo. Jacob no perdía la oportunidad de charlar con cada cliente que llegaba a su casa. Buenas tardes, señor Callahan, es un placer verlo. ¿Necesitas comprar algo? Jacob saludó calurosamente a Arturo. Bueno, Arturo lo ayudó a saldar una deuda en su casino antes. Jugar a las cartas también es uno de los pasatiempos de Jacob, pero sus habilidades con las cartas son reconocidas por todo San Valentín como basura. Jacob, ¿cuáles son las últimas noticias? Arturo no optó por preguntarle directamente sobre las noticias del sacerdote. Eso es demasiado. Esta es una ciudad animada. Ayer, una anciana se hizo pasar por invitada y vino a mi casa a robar cosas. ¿Puedes creer esto? Jacob rápidamente comenzó a hablar. Hizo un gesto con el hermano y continuó. También escuché que el dueño del establo y su esposa tuvieron una gran pelea. Hace unos días, vi a Maurice salir del hotel. Supongo que su esposa lo echó de nuevo. Luego, unos tipos que jugaban a las cartas en la estación de Flatneck me dijeron que un sacerdote se les acercaba y jugaba a las cartas con ellos todos los días hasta que estaban borrachos. Les dio dinero. Por desgracia, ¿por qué nadie se lo dio? Lo voy a regalar, mira, ¿cómo puede Arthur hablar bien? Sabe que mientras haya chismes en la ciudad, Jacob definitivamente lo escuchará. ¿Y Swanson? Arthur no tiene ninguna duda de que cualquier noticia relacionada con él puede ser difundida como chismes calificados. Después de que Sean escuchó las palabras clave sacerdote e inconsciente mencionadas por Jacob, también pensó que lo más probable es que esta persona fuera Swanson. Después de todo, no había un sacerdote tan distintivo en ningún otro lugar, así que abrió la boca y le dijo a Arthur. Arthur, ahora que conoces la ubicación, déjame a mí encontrarlo más tarde. ¿No tienes algo más que hacer por la tarde? Arthur negó con la cabeza y dijo. Será mejor que vaya contigo para evitar accidentes. ¿No soy yo el que estará en problemas al final? Esta no es la preocupación de Arthur, es solo su experiencia. Antes de que Arthur se fuera, le compró algunos paquetes de cigarrillos Falcon Clow a Jacob. Estos cigarrillos han sido muy populares recientemente, y las tarjetas de cigarrillos que contienen han hecho que muchos no fumadores estén dispuestos a comprarlos. Este cigarrillo. Arthur recordó que a John también parecía gustarle coleccionar tarjetas de cigarrillos. Como iba a la estación de Flatneck, Arthur no llevó a Sean a montar a caballo, sino que optó por tomar un tren. Esto es más amigable para el de Sean, de lo contrario, correr de un lado a otro sería demasiado para el de Sean. Además, recientemente escuchó de Mayoy que un grupo de personas cercanas estaba robando a los mensajeros y turistas que pasaban, y Arthur no quería causar problemas en este momento. El tren pronto llevó a Arthur y Sean a la estación de Flatneck. Señor Swanson. ¿Estás aquí? Sean empezó a gritar después de salir del coche. Sacerdote. Los dos entraron en la plataforma, y el conductor se sentó allí sin hacer nada, sin prestar atención a la llegada de Arthur y Sean. Date prisa y muestra tus malditas cartas, muéstralas. ¿De qué te entretienes? Está bien, espérame, las voces de Swanson y de otros parecían provenir de la habitación detrás del director. Efectivamente, después de empujar la puerta para abrirla y entrar. Swanson estaba adentro jugando a las cartas con dos personas en la mesa. Capítulo 94 Campo de transferencia y el reverendo Swanson. No, deja de perder el tiempo, vámonos, es hora de ir a casa, pastor. Arthur interrumpió a Swanson. Swanson negó con la cabeza y dijo borracho. Seguí tu consejo, Arthur, ah, señor M'Kiel, ¿por qué está usted aquí? Arthur frunció el ceño y se dio cuenta de que era el dinero que enviaba al campamento lo que permitía al pastor Swanson hacer caridad borracho en este lugar. Pensamiento aquí. Arthur le dijo burlonamente a Swanson. Parece que ahora, tu dios debería haberte abandonado por completo. ¿Todavía sabes de qué tonterías estás hablando? ¿Qué consejo tomaste de mí? Podría ser que te dejé usar el dinero para beber y apostar, ¿no? Los ojos de Swanson se abrieron de par en par antes de ver claramente la posición de Arthur. Se levantó de su posición inestable, luego tropezó con Arthur y dijo. Escuché tu consejo. Me obligué a liberarme de los brazos del dios del sueño. Ya no me hundo. Señor, soy libre, libre. Se admiró a Swanson, que sostenía a Arthur frente a él y decía tonterías, y lo persuadió. Pastor, despierte, no es libre, simplemente está bebiendo demasiado. Un hombre sentado en la mesa de juego que estaba jugando a las cartas con Swanson gritó con impaciencia. Siéntate. ¿Todavía no hemos terminado de jugar nuestras cartas? Arthur no quería enojarse con Swanson, pero con estos dos extraños. No tiene buen temperamento, Arthur gritó enojado. ¿Aún no has terminado de jugar? Abre los ojos. Echa un vistazo a este hombre, ha terminado de jugar. Frente al tono acusador de Arthur, después de evaluar la forma del cuerpo de Arthur, el hombre del sombrero de cúpula extendió las manos y argumentó en un tono inestable. Oye. No le hicimos beber, amigo. Solo lo hice jugar a las cartas. Al escuchar esto, Arthur empujó a Swanson, que estaba sobre su cuerpo, hacia Sean, luego se dio la vuelta y puso las manos sobre la mesa de juego, miró a las dos personas frente a él y dijo con seriedad. Escucha, antes que nada, no somos amigos. No te equivoques. En segundo lugar, está tan borracho que es posible que ni siquiera pueda ver las cartas con claridad, y mucho menos pensar. Ustedes dos son basura. Alégrate de que todavía te esté hablando ahora. Si todavía apareces frente a mí, no te prometo que no pondré una bala en cada una de tus cabezas de cerdo. Ahora, inmediatamente, inmediatamente, desaparece de mí ante mis ojos. Ante la amenaza de Arthur, el hombre que había permanecido en silencio se puso el sombrero y se marchó con decisión. El otro hombre todavía quería continuar el juego, pero su voz era mucho más baja. Bueno, cálmate, yo solo, quiero que termine esta ronda de cartas. Después de que Arthur escuchó esto, no dudó y volcó la mesa de cartas. Está bien, ahora el juego ha terminado. Este movimiento pareció despertar al Pastor Swanson a su lado. Se sobresaltó, luego empujó a Sean, que lo apoyaba, y gritó con voz miserable. ¿Por qué? ¿Por qué no todos pueden llevarse bien? Son buenas personas, buenas personas. Arthur, son el pueblo de Dios. Después de decir eso, Swanson cayó al suelo inconsciente. ¿Qué estás mirando? Sal de aquí. Sean maldijo al hombre que todavía estaba allí. El hombre miró por última vez a Arthur y Sean sin darse por vencido, y luego se fue abatido. Está bien, Arthur, llevaré al sacerdote de regreso al campamento. Gracias por todo esta vez. Dijo Sean después de levantar a Swanson del suelo. Arthur asintió y preguntó sobre el progreso del traslado al campamento. La señorita Grimsau ha empacado todo en el campamento. No te preocupes, iré a verte y te contaré la última situación cuando lleguemos al nuevo campamento. Sean respondió con una sonrisa. Arthur asintió y no dijo nada más, solo le dijo a Sean que tuviera cuidado en el camino. Oh, me he vuelto mal otra vez, señor Morgan. Sean. Swanson estaba tumbado en la espalda de Sean, sin dejar de decir tonterías de vez en cuando. Lo siento, de hecho, la mayoría de las... Bueno, Sean sintió que tal vez Swanson todavía estaba llorando. Sentía la espalda mojada. Sean estaba montando en el caballo en ese momento. No sabía qué decir para consolar a Swanson, por lo que solo pudo decirle en un tono persuasivo. Oh, 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 deja de llorar, pronto estaremos en casa. Cuando Sean regresó al campamento, cargó a Swanson y pasó junto a Dutch y Molly. Molly miró a Swanson siendo llevado por Sean y dijo. Todavía me pregunto cuándo aparecerá. Todo el mundo te está esperando. Bueno, esto ha ido más rápido de lo que había planeado. Holandés, ¿dónde debemos poner al sacerdote? Sean le pidió a Dutch que se hiciera a un lado. Tírale un carruaje y deja que recupere la sobriedad. Dijo Dutch con el ceño fruncido. Sean asintió, subió al sacerdote al carruaje y finalmente le dijo a Swanson en tono de broma. Bendito sea con una buena noche de sueño, amigo mío. Después de que Sean estableciera Swanson, todos abandonaron oficialmente el mirador de la herradura y partieron hacia Clemons Point, la ubicación del nuevo campamento. Como de costumbre, Dutch envió a Charles y John para que siguieran adelante y limpiaran cualquier posible problema. Después de subirse al carruaje, Dutch miró hacia atrás al vigía de la pata de caballo por última vez, luego agitó las riendas con decisión y condujo el carruaje por la carretera. Después de alejarse un poco del mirador de la herradura, Dutch de repente sintió que había dejado algo allí. Claro. Sus planes para el robo del banco de San Valentín quedaron sin ejecutar. Ese día, después de que Arthur se fuera. Dutch y Oseas tuvieron una larga charla, cuyo contenido era desconocido para nadie más. En cuanto a renunciar al plan de robar el banco, todos en el campamento solo pensaron que era por la partida de Arthur. Fue este incidente el que finalmente hizo que Dutch cambiara de opinión. Decidió escuchar el consejo de Arthur, por lo que abandonó el plan. En cuanto a la verdadera razón, nadie lo sabe realmente. En el equipo que dejaron Dutch y sus amigos, había menos gente que cuando llegaron. Arturo, María Beth, Strauss siquiera no estaban en el equipo que se dirigía al nuevo campamento. Aquí, a excepción de Arthur, que es considerado como un poder de combate, a Dutch en realidad no le importa demasiado la partida de los demás, porque no dejaron la pandilla, pero Trelaunay estaba en un estado similar al anterior. En comparación con su estancia en el campamento, estaba esperando comida dentro, pero ahora estaba haciendo cosas afuera con Arthur, lo que en realidad traería más beneficios al campamento. Al menos, eso es lo que Oseas le dijo a Dutch. Dutch consideró que este también era el caso. Estaba pensando en ello mientras conducía el carruaje. Lo pensó mucho. Pronto, el grupo de personas había caminado la mitad de la distancia, pero en este momento, Dutch detuvo repentinamente el carruaje al frente y el equipo detrás de ellos no tuvo más remedio que detenerse. Oseas vio esta situación y rápidamente se adelantó detrás del equipo. Encontró a Dutch que había detenido el carruaje y le preguntó. ¿Qué está pasando? Holandés. Date la vuelta, no nos vamos a ir hoy. Dutch bajó la cabeza con firmeza, luego miró a Oseas y dijo. Oseas parecía confundido, y luego escuchó a Dutch continuar. Lo descubrí. Sabía lo que había dejado atrás. Es realmente ridículo. Casi realmente, comprometido en todo esto. Este no debería ser yo. Yo, Dutch van der Linde, nunca transigiré. Capítulo 95 Rebelión Ya casi es hora de irse, Arthur. Maribet le recordó a Arthur la época. Hoy, Arthur va a visitar la ciudad de Rodas con Malloy. La ropa confeccionada que ayer se modificó con urgencia ahora está sobre él. Este es un traje formal azul oscuro. En cuanto al sombrero de copa, Arthur se niega rotundamente. Sin embargo, optó por seguir usando su sombrero de vaquero. Arthur miró su reloj de bolsillo. Bueno, realmente es hora de partir. ¿Están aquí quieran, Charlie y Strauss? Preguntó a Arthur mientras guardaba en el cajón de su escritorio los documentos pertinentes sobre la creación de la asociación de ganadería ayer. Adentro. Maribet asintió con la cabeza y todos esperaban abajo. Arthur tiene dos propósitos para ir a Rodas Town hoy. Una es conocer al alguacil local. Según Malloy, la familia de Lai es una familia muy de la vieja escuela en el área local. Esta familia ha heredado el alguacil de la ciudad de generación en generación. Trabajo, por lo que mientras se establezca su relación, Dutch y los demás estarán a salvo en Rodas Town, e incluso Pinkerton no podrá interferir. Por lo tanto, por la seguridad de Dutch y otros que se habían mudado al nuevo campamento, Arthur sintió que era necesario hacer este viaje. Otro propósito es llevar a algunos de sus hombres a la ciudad de Rodas para ver si pueden obtener un equipo de elaboración de cerveza de mejor calidad. Ahora, se ha establecido un equipo de elaboración de cerveza en la antigua granja Downs. Para un conjunto de talleres de alcohol ilegal, lo que es más incómodo es que el equipo de elaboración de cerveza actual no puede satisfacer la demanda en términos de producción. Por otro lado, la calidad de la producción también es muy mala, lo que puede decirse que es peor que lo que está disponible actualmente en el mercado. Esos de alcohol ilegal son aún peores. Este es un problema que debe resolverse. Y este problema también se puede resolver en la ciudad de Rodas. Escuché que los talleres de alcohol ilegal son muy comunes en la ciudad de Rodas. Así que Arthur trajo a Strauss y Kieran con él. Bueno, Kieran también se encargó del lado de la luz de la luna. Aquellos que pueden trabajar duro no admitirán que Arthur está explotando a Kieran. En cuanto a la razón para traer a Charlie, es muy simple. Con tanta gente junta, Arthur no puede verlo todo solo. Arthur va a entregar la tarea de la niñera a Charlie. De esta manera, Arthur no necesita seguir todo el proceso. Vamos, vamos. De esta manera, un grupo de personas abordó el tren hacia Scarlett Meadow. Al mismo tiempo, en el campamento de Orsesoel o Cout, en ese momento, aparte de las niñas, el tío, el reverendo Swanson y Pearson, que se quedaron aquí para vigilar el equipaje que no había sido bajado del carruaje, solo quedaba un sean en el campamento. Lo ataban con una cuerda y lo arrojaban detrás de uno de los carruajes. Ahora, Dupche ha cogido a los demás y se ha propuesto robar el banco de Valentine. Pearson y el ministro permanecieron en el carruaje y no salieron. Susan, Karen, Molli y Tigri, varias personas se reunieron alrededor del carruaje. Discutían preocupados sobre el éxito o el fracaso de este plan, mientras Abigail tomaba cuidado del pequeño Jack no muy lejos. El tío estaba sentado en otro carruaje con una pistola larga en la mano. Hoy no bebió. También estaba preocupado, pero sabía que aparte de cuidar su hogar, no tenía nada que hacer con otras cosas. Oye, señora Grimshaw, ayúdame a desatar la cuerda. Dupche y los demás ya se han ido. Incluso si quiero informar a Arthur ahora, es demasiado tarde, ¿verdad? Sean estaba en el carruaje. Shang luchó con fuerza y gritó. Aunque estaba muy ansioso en su corazón, Sean no se atrevió a mostrarlo en este momento. En cualquier caso, primero tenía que recuperar su libertad. Sabía que Dupche de repente quería robar el banco de San Valentín, lo que definitivamente traería grandes problemas a Arthur. Sean le prometió a Arthur que debería ser optimista sobre el campamento y contarle a Arthur la noticia lo antes posible. Después de escuchar lo que dijo Sean, Grimshaw felizmente fue a desatar la cuerda de su cuerpo. Siempre sintió que este asunto no era razonable. Incluso si Dupche realmente quisiera robarle, debería hacerlo pase lo que pase. Debería saludar a Arthur. ¿Cómo se llama ahora esta situación? Justo cuando Grimshaw estaba a punto de desatar la cuerda, Molli dio un paso adelante y la detuvo. Molli dijo, señora Grimshaw, ¿Qué estás haciendo? Dupche dejó muy claro que no se puede dejar ir a Sean hasta que regresen. La idea de Molli es simple, solo escucha holandés. Karen, que estaba de pie a un lado, había querido desatar a Sean durante mucho tiempo. Cuando vio que Molli la detenía, se arremangó y dio un paso adelante, agarró a Molli del brazo y la apartó. Blake siguió resistiendo, pero no pudo derrotar a Karen. Déjame ir. ¿Te vas a revelar? Al ver que no podía escapar, Molli se dio la vuelta y comenzó a forcejear con Karen. Tilly, que estaba de pie a un lado y no pudo soportarlo durante mucho tiempo, inmediatamente dio un paso adelante para ayudar a Kelly, agarró a Molli con fuerza y dijo, Molli. Deja de causar problemas. No creo que no puedas ver que es lo correcto. Mientras Tilly hablaba, la abrazó con fuerza por detrás. Grimshaw vio a las chicas a currucarse y gritó enojada. Detente. Uno por uno, te ves así. Yo tomaré la decisión sobre este asunto. Cuando Dutch vuelva, si quiere culpar a alguien, será mi responsabilidad. Después de eso, simplemente le dijo a Sien que lo desatara. Después de que Sean salió de problemas, no le importaron otras cosas. Inmediatamente corrió hacia los caballos estacionados, se subió a ellos y voló hacia Valentine. No estaba seguro de si aún podría llegar a tiempo si se apresuraba ahora, pero incluso si había una pequeña posibilidad, tenía que informar a Arthur. Doug. Hoy en día, toda el área de Niu Anover está nublada y el viento aullante sopla la hierba en el corazón de la tierra. Espesas nubes oscurecían el sol. No hay tiempo para prestar atención a esto. Sean corría duro, un hombre y un caballo. Bill, tú son responsables de tratar con los guardias y cualquier cliente que quiera ser héroe. Ordenó Dutch a Bill. El grupo de ellos está ahora en el banco de San Valentín. Dutch continuó asignando trabajo a Javier. Te dejaré la bóveda a ti. Pida la contraseña o simplemente ábrala. No importa. Javier asintió, tenía todos los explosivos listos. Aunque Oseas también vino con él, estaba enojado y no quería involucrarse. Volvió a persuadir a Dutch. ¿Explosivos? ¿Quieres convertir a toda la ciudad en un enemigo? Detente, holandés. No, solo estoy luchando contra esos capitalistas ricos. Dutch hizo una pausa después de hablar, luego miró a Oseas y continuó. También hay quienes están dispuestos a ser sus perros por dinero. No importa quiénes sean, mientras se atrevan a pararse frente a mí, los aplastaré juntos. Oseas todavía no puede entender por qué Dutch de repente se volvió loco de esta manera. No puede persuadirlo ni detenerlo. Oseas no se dio por vencido, continuó trabajando duro, diciendo. Despierta, holandés, esta ya no es nuestra era original. Todo ha cambiado. No podemos derrotarlos. Mientras todavía tengamos opciones, podemos mantenernos alejados de estas disputas y vivir bien. Dutch no se lo tomó en serio y dijo con indiferencia. ¿Has cambiado, Oseas? Has sido derrotado, te has rendido, y no te culpo. Admito que casi me pierdo en la duda de mí mismo. Pero ahora, lo he descubierto de nuevo. Veo la dirección. Así que, créanme, definitivamente llevaré a todos a vivir el tipo de vida que queremos, y la resistencia es necesaria. ¿Se nos permite ser masacrados porque los débiles no saben resistir, y nosotros somos débiles? No, no lo somos, así que debemos resistir. Después de que Dutch finalmente dijo esto, señaló que Bill y Javier estaban listos para actuar. Aunque John mostró dudas, todavía creía en las palabras de Dutch. Lenny y Charles también se pusieron las máscaras en silencio. No les gustaba publicar. Opiniones, la mayoría de las veces optan por ir con la multitud. Oseas se dio la vuelta y se fue de aquí. Ahora ya no podía convencer a Dutch, pero no podía sentarse y verlos cometer errores, así que tuvo que ir a Arthur. Solo Arthur podía lidiar con las consecuencias ahora. Adelante. Los holandeses tomaron la delantera. Abrió la puerta del banco, levantó sus armas hacia el cielo y gritó en voz alta cuando Bill entró detrás de él. Manos arriba, todos. Esto es un puto robo. Dutch derribó a un invitado que estaba frente a él con la culata de su arma y dijo en voz alta. Todos ustedes me escucharon, caballeros, no se resistan innecesariamente. No nos interesa el dinero que tienen en sus manos. Charles y Lenny fueron los últimos. Se encargaban de vigilar la puerta. En el pasillo, Bill controlaba la escena con una pistola. En ese momento, el gerente del banco estaba siendo señalado en la cabeza por Javier. Javier dijo. Ve, abre esa maldita puerta. Esta es la puerta a la bóveda interna del banco. Por otro lado, los holandeses oa tampoco es ocioso. Él mismo abrió de una patada la puerta de hierro de la habitación del cajero. Después de usar una pistola para hacer que el cajero se acostara, le indicó a Lenny que entrara y tomara todo el efectivo del mostrador. Frente a la amenaza de Abel, el gerente del banco todavía estaba muy asustado, pero aún así retrasó deliberadamente el tiempo. Trató de usar este método para esperar a que la gente afuera encontrara algo anormal dentro del banco y encontrara a alguien que lo ayudara. Cuando Dutch salió de la sala del cajero, se encontró con que Javier no le había pedido al gerente del banco que abriera la puerta. Se acercó enojado al gerente del banco y le dijo. Oh, ¿no crees que estemos bromeando, verdad? Después de decir eso, Dutch agarró al gerente por el cuello y lo golpeó contra la puerta de hierro. Entonces Dutch le apuntó con la pistola a la cabeza y gritó. Ábrela. El gerente obedeció, y pudo ver en los ojos de Dutch que este hombre sabía cómo disparar, y realmente sabía cómo volarse la cabeza. Javier siguió empujando al encargado hasta las puertas de las dos bóvedas, y este le dijo. Adelante, ábrelas. El gerente del banco no dijo tonterías y giró la cerradura de combinación temblando. Sin embargo, debido a que la contraseña era complicada y estaba muy nervioso, hizo la llamada equivocada varias veces seguidas. Al mismo tiempo, Charles, que vigilaba la puerta fuera de la habitación, gritó a Dutch y a los demás. ¿Cómo va? ¿Has entrado? Parece que alguien está saliendo. Javier respondió en voz alta. Todavía no. Luego, bajo la señal de los ojos de Dutch, Javier sacó los explosivos preparados. Dutch finalmente le dijo al gerente del banco que todavía estaba tratando de abrir la cerradura de combinación. Te daré cinco últimos segundos, y cuando cuente hasta uno, te volaré la cabeza y haré estallar esta cosa con dinamita. Cinco. Cuatro. El gerente del banco quería pedir clemencia o una explicación, pero cuando escuchó a Dutch comenzar la cuenta regresiva, estaba tan ansioso que ni siquiera se atrevió a darse la vuelta y pedir clemencia, y giró la cerradura de combinación lo más rápido que pudo. Tres. Dos. Grieta, abierto. Boom. Dutch le disparó al gerente del banco en la cabeza. ¿Holandés? ¿Qué estás haciendo? ¿Oye? ¿Escuché disparos? ¿Estás bien adentro? Respondió Dutch con frialdad a Javier. Este tipo puede abrirlo muy rápido. Ha estado retrasando el tiempo deliberadamente. Quiere jugar con nosotros. Este es su fin. Dutch se llevó los lingotes de oro y el dinero en efectivo de la bóveda con una bolsa, y le pidió a Javier que volara otra bóveda. Después de que Javier miró al gerente con la cabeza llena de flores, no dijo mucho y comenzó a organizar explosivos. Después de un estallido, la segunda bóveda se abrió. Se reveló dinero en efectivo y oro de la bóveda. Los dos reanudaron su rápido trabajo de empacar. Sin embargo, algo sucedió afuera en este momento. Resultó que alguien fue a la oficina del sheriff a buscar al ayudante del sheriff Cole después de escuchar los extraños ruidos dentro del banco. Capítulo 96 Cornwalles entra en acción. Charles miró a Cole, que se acercaba a la puerta del banco, giró la cabeza e instó en voz alta a entrar en la habitación. Cuando Dutch y Javier finalmente salieron con dos bolsas grandes de cosas. Es demasiado tarde. Cole ya había extendido la mano y estaba a punto de abrir la puerta del banco. Detrás de la puerta, Lenny y Charles estaban escondidos a ambos lados, con sus armas listas. Incluso si no quieren, dispararán. Oye. Señor oficial de policía, usted está aquí, lo estoy buscando. Oseas apareció de repente por un lado, y detuvo a Cole a tiempo, que estaba a punto de empujar la puerta. Si Oseas hubiera llegado más lento, Cole estimó que le habrían quitado la vida. En este momento, varias personas en el banco también respiraron aliviadas. Después de todo, nadie quiere tener una batalla feroz en este momento. Cole se dio la vuelta, miró a Oseas y preguntó dubitativo. ¿Pasa algo? En este momento, el cielo acaba de dejar caer la lluvia que se había acumulado durante mucho tiempo. Oseas aprovechó la lluvia y arrastró a Cole hacia el alero de un lado. Dijo. Así es, soy amigo de Arthur, había algo inconveniente y me dijo que podía pedirte ayuda. Oseas fue a la oficina de Arturo, pero no lo encontró. Solo se enteró por Morris de que Artur, Malloy y Kieran salieron juntos. Después de no poder encontrar a Arturo, el preocupado Oseas regresó de nuevo. Como era de esperar, el plan estuvo a punto de salir mal de nuevo. Afortunadamente, llegó a tiempo. En ese momento, Cole escuchó a Oseas decir que era amigo de Arturo, y su actitud se volvió mucho más entusiasta. Miró la expresión de Oseas de sentirse incómodo hablando aquí, y sin pensar mucho, se llevó a Oseas de regreso. Oficina del sheriff. Solo se puede decir que la razón por la que Cole pudo atraer a Cole tan suavemente se debió a la contribución de Artur. Durante este periodo, Malloy y Kole, confiando en los dividendos del casino, reclutaron a muchos jóvenes para la estación de policía, lo cual fue realmente bueno. Se ha ampliado la fuerza policial. Al mismo tiempo, el salario de Kole también aumentó mucho con el aumento en el número de gerentes. Por otro lado, Dutch y los demás también aprovecharon que Cole fue atraído por Oseas en este momento, y estaba lloviendo mucho afuera y no había buenas oportunidades para los transeúntes, por lo que se prepararon para huir. Dutch finalmente amenazó a todos en el banco, haciéndolos acostarse en el suelo con la cabeza inclinada, y después de contar en voz alta hasta 100, sacó a la multitud del banco, y se quitaron los velos de sus rostros, y luego fingieron ser indiferentes y dejaron a Valentine tan fácilmente. Todo parece ir muy bien hasta este punto. Cuando los clientes del banco terminaron de contar 100 y huyeron del banco presos del pánico, Kole, que todavía estaba tomando café con Oseas en la oficina del sheriff, se enteró por la persona que vino a denunciar el crimen a alguien fue robado delante de mí. En este momento, a Kole no podía importarle menos Oseas frente a él, y rápidamente llevó a la gente al banco. En el banco, cuando se enfrentó al interrogatorio de Kole, el guardia de seguridad parecía avergonzado y evasivo, pero el cajero no se sorprendió. Lo peor fue probablemente el entrenador al que le dispararon en la cabeza. Fue el único que murió en este robo. Kole inmediatamente selló la escena y, después de hacer arreglos para que otros interrogaran a todos los presentes, él mismo también interrogó al personal de seguridad y a los cajeros. Dime, ¿qué está pasando aquí? No sé por qué, pero Kole se sintió un poco afortunado en su corazón por un momento. Si el amigo de Arthur no lo hubiera detenido hace un momento, ¿estaría su vida en peligro si realmente entrara? El cajero y el guardia de seguridad negaron con la cabeza en respuesta al interrogatorio de Kole, diciendo que no sabían nada. Inmediatamente se bajaron cuando entró el ladrón, por lo que no vieron nada. Aunque aquí hay un concepto único de una persona pequeña, una cosa más es peor que una cosa menos, pero lo que es más, realmente no saben nada. Después de todo, el incidente ocurrió repentinamente hace un momento. Solo querían cooperar para salvar sus vidas, e incluso durante todo el proceso, ni siquiera miró a su alrededor. Kole vio que tal situación sucedía delante de sus narices. No solo murió el gerente del banco, sino que también se llevaron todo el dinero del banco. Lo peor era que parecía un hombre de campo. El maniquí que está dentro no ha hecho nada. ¿Cómo se lo explicará entonces a Malloy? Esto realmente entristeció a Kole. Al otro lado, Duchi y su equipo, que acababan de terminar de robar el banco, rodaban rápido bajo la fuerte lluvia. Estaban a punto de regresar al mirador de la herradura. Todos estaban muy felices. El robo transcurrió sin problemas. Incluso la tormenta llegó de manera oportuna. Debido a que la lluvia borró los rastros en el suelo, no tuvieron que preocuparse de que nadie los persiguiera. Oye, Duchi, ¿cuánto dinero obtuvimos? Preguntó Bill alegremente detrás de Duchi. Duchi sonrió y respondió. No sé cuántos, pero son tantos que apenas puedo meterlos en dos sacos. Ja 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 ja. Todos se rieron. Cuando el grupo regresó a Orsesoel o Cout, la bienvenida que todos esperaban no sucedió. Y Duchi se dio cuenta a primera vista de que algo andaba mal con la situación en el campo. Había un grupo de personas que no conocía en su campamento, y parecían haber tomado como rehenes a las personas que se quedaron en el campamento. Al mismo tiempo, el grupo de personas en el campamento también descubrió el regreso de Duchi y otros. ¿Es el holandés Van Der Linde? Holandés. Tienen a la gente que se quedó en el campamento. Charles tomó el arma por detrás y dijo con el ceño fruncido. Duchi ignoró las palabras de Charles, y la lluvia cayó de su ceño fruncido. Soy yo. ¿Señores? ¿Tenemos algún malentendido? Duchi respondió en voz al Tai, luego se bajó del caballo y dio unos pasos hacia adelante. Duchi se acercó lentamente al grupo de personas, y todas las personas que lo seguían tenían sus armas cargadas, y se pararon firmemente detrás de Duchi. Los dos grupos estaban uno frente al otro bajo la fuerte lluvia, como si estuvieran a punto de comenzar a pelear en el siguiente segundo. Escuche, Van Der Linde, somos empleados del señor Cornwall, y el señor Cornwall quiere reunirse y charlar con usted. Un hombre que parecía ser el líder del escuadrón dio un paso adelante detrás de la multitud y habló. Dicho. Duchi frunció el ceño y, después de confirmar cuidadosamente que Susan, Abigail, Pearson y otros que apuntaban con el arma estaban bien, dijo en voz alta. Estoy aquí ahora. No importa de qué quiera hablar el señor Cornwall, no hay necesidad de ser así. Solo saludando. ¿Puedes dejar que esos inocentes ancianos, mujeres y niños salgan de aquí primero? El líder del escuadrón se burló y dijo. Lo siento, me temo que esto no funcionará. Los ancianos y ancianas inocentes que mencionaste mataron a varios de nuestros hermanos. Escucha, solo lo diré una última vez. Nuestro objetivo es únicamente el señor Van Der Linde. Tú y yo prometemos que no tenemos ningún interés en ti y que siempre puedes dejar las armas e irte de aquí. En este momento, John finalmente no pudo evitarlo más. Vio a Abigail apuntando a un arma. Vio al pequeño Jack sosteniendo la pierna de su madre y llorando. John levantó su arma enojado y estaba a punto de correr hacia adelante para luchar por su vida. Este movimiento hizo que ambos bandos levantaran inmediatamente sus armas y se apuntaran mutuamente. Los empleados de Cornwalles en el lado opuesto también empujaron a los rehenes hacia adelante como cobertura. Oye. Eh. No seas impulsivo. Detén a John. Dutch gritó, y Charles corrió hacia John y lo tiró hacia atrás. Dutch miró hacia atrás a su propia gente y luego al lado opuesto. No sabía cómo la otra parte encontró este lugar, pero la otra parte obviamente estaba completamente preparada. Tenían un gran número de personas. No, una vez que haya una pelea, los rehenes estarán en peligro. ¿Qué debemos hacer? Tenía que resolver algo. Dutch volvió a hablar. Escucha. La relación entre Cornwalles y tú es solo una relación laboral, ¿verdad? El líder del escuadrón dijo. Sí, hemos dicho que solo somos empleados del señor Cornwall, por lo que no tenemos conflictos personales con usted, y no queremos complicar más este asunto. Como he dicho, mientras Van Der Linde venga con nosotros, los demás no tienen nada que ver con nosotros y no les haremos daño. Ahora que este era el caso, Dutch de repente tenía un plan. Se dio la vuelta, luego quitó el saco lleno de dinero y oro de su caballo, regresó con el líder del equipo y sacó todo el oro y los billetes que había dentro. Mostrándolo, dijo hechizantemente. Aquí todo es oro y dinero. Dado que usted y Cornwall solo están en una relación laboral, creo que debería servir a quien ofrezca el precio más alto. ¿No es esto cierto? Oye. El jefe de escuadrón sonrió. Miró el saco en la mano de Dutch, lo estimó aproximadamente en función de la parte expuesta, y luego giró la cabeza para mirar a los hermanos a su lado. El jefe de escuadrón lo vio claramente. Los miembros de su equipo obviamente se sorprendieron por los billetes y el oro en la mano de Dutch, y todos intercambiaron miradas emocionadas con el líder del equipo. Limpiándose la lluvia de la cara, el líder del equipo le dijo a Dutch de una manera difícil. Señor Van Der Linde, debe saber que el señor Cornwall es muy generoso con nosotros. Capítulo 97 ¿Por qué el jengibre es tan viejo? Javier. Dame también el otro saco. Pronto. Dutch le quitó el saco a Javier. Abrió ambas bolsas y las colocó a sus pies. Dijo en voz alta. ¿Cómo te va? Señores, esto es mucho dinero. Creo que no importa cuán generoso sea Cornwall contigo, si continúas trabajando con él, me temo que no podrás ganar este dinero en dos vidas. El líder del escuadrón estaba completamente conmovido en este momento, pero su codicia lo llevó a continuar. Bueno, tiene sentido, aunque tiene razón, señor Van Der Linde, pero después de todo, los hermanos están pensando en la amabilidad del señor Cornwall hacia nosotros y, además, no somos el tipo de personas que se preocupan por el dinero, si tenemos que disculparnos con el señor Cornwall, lo siento, y tendremos que pagar más. Dutch sonrió y se rió a carcajadas. Cogió un saco a sus pies, lo ató y se lo devolvió a Javier. Luego sacó el arma de su bolsa y se burló del líder del escuadrón. Dijo. En ese caso, creo que ahora tendrá que elegir entre mis balas y esta bolsa de dinero, señor. Dutch sabía que era absolutamente imposible satisfacer el apetito de una persona tan codiciosa. Ahora que el anzuelo había sido mordido, no temía que se desacoplaran. Obviamente sólo eran perros corredores que trabajaban duro por dinero, entonces, ¿por qué fingían estar aquí con él? Caballero. Realmente hace reír a la gente a carcajadas. Efectivamente, al ver que Dutch cambiaba las condiciones a una bolsa de dinero, el líder del equipo inmediatamente cambió su rostro y dijo con una sonrisa de disculpa. Jaja, no te enojes, está bien, queremos ambas bolsas de dinero. Sólo ganos el dinero y nos iremos de inmediato. Al ver que estaba de acuerdo, Dutch no perdió más tiempo negociando. Sólo quería sacar a todos de aquí de inmediato. Le preocupaba que, dado que Cornwallis se había enterado de la ubicación de su campamento, ¿dónde estaba la gente de Pinkerton? No te quedes aquí por mucho tiempo. Aunque no sabía por qué no los veía aquí, Dutch sabía que no podía ser arrastrado aquí ahora, de lo contrario, si se enfrentaba a Pinkerton, no sería algo que se pudiera resolver con este poco dinero. Sin embargo, Dutch todavía tenía que cuidarse de que la gente frente a él cambiara de opinión. Dijo. Sólo puedo darte una bolsa primero, devuélveme a mis muchachos y te daré otra bolsa. El líder del equipo no es estúpido. Sin el rehén, no tiene nada que ver con la otra parte. Rápidamente respondió. Está bien, primero nos das una bolsa y luego te quedas aquí. Me iré con los rehenes. Puedes enviar a alguien para que nos siga con el dinero. Después de que nos vayamos de aquí, entregaremos el dinero y la gente. Dutch pensó por un momento y ya sintió con la cabeza. Su objetivo eran ellos mismos. Dado que obtuvieron el dinero pero no se atraparon a sí mismos, no avergonzarían a la persona que lo intercambió. Después de que el líder del equipo y los demás tomaron a los rehenes y se fueron, Dutch le pidió a Javier que los siguiera con el dinero. Dutch, yo también voy, estoy preocupado. Gritó John en voz alta. Había sido detenido por Charles Throne justo ahora hasta ahora, y solo fue dejado ir ahora. Deja de ser ridículo, créeme, Abigail y Jack estarán bien. Dijo Dutch en voz baja. Después de decir eso, Dutch y los demás no estaban ociosos e inmediatamente ordenaron a todos que se prepararan. Cuando los rehenes fueran liberados, saldrían de aquí inmediatamente y se dirigirían al nuevo campamento. Justo cuando Charles y Lenny se preparaban para enganchar los caballos al carruaje en el campamento. La pareja encontró de repente los cuerpos de varios empleados de Cornwalles en el suelo y aquí, el tío también está acostado en él. Adelanta el tiempo, antes de que Dutch y los demás regresen. Los empleados de seguridad de Cornwalles han rodeado silenciosamente el mirador de la herradura desde todos los lados. Oye. Chicas, algo no está bien, alguien viene. El tío estaba sentado en el carruaje. Miró al gran grupo de aves del bosque perturbadas en el bosque y gritó en voz alta. Está lloviendo mucho y los pájaros básicamente se detendrán en los árboles para refugiarse de la lluvia. A menos que alguien los moleste, no volarán bajo la lluvia. El tío se puso alerta de inmediato. Cuando escuchó la llamada del tío, Susan, que se escondía de la lluvia con las niñas en el carruaje, recogió con decisión la escopeta de doble cañón del carruaje, subió y bajó a las niñas del carruaje y usó el carruaje como tapalera. Mirando en silencio. En este momento, la lluvia seguía cayendo de la cara del tío. Silenciosamente apuntó su arma en dirección al bosque. Después de un tiempo, parecía que no había ningún problema. Pero el tío sabe que todo esto es una ilusión. Aunque el tío ya tenía una mala premonición en su corazón en este momento, ahora era el único soldado en el campamento. A pesar de que era viejo, todavía podía llevar el arma. Solo podía oírlo gritar hacia el bosque. Amigos de enfrente, aquí solo tenemos ancianos y niños, y no tenemos ninguna propiedad valiosa. Será mejor que te vayas. Solo tengo una vida, viejo, pero el arma en mi mano aún puede llevarse a algunas personas, así que salga. Cuando los empleados de Cornwalles en el bosque se enteraron de que habían sido descubiertos, dejaron de esconderse. Seguido de. El tío vio que uno tras otro aparecían en el bosque personas con largos cortavientos negros empapados por la lluvia, y los rodearon con armas. El líder del escuadrón, después de mirar brevemente a las personas que se escondían detrás del convoy, confirmó que solo había ancianos y mujeres, por lo que dijo cortésmente. Estamos aquí para encontrar a Dutch Van der Linde, anciano, está aquí. ¿Eh? ¿Qué es holandés, qué es Van der Linde? No conocemos a esta persona, te lo dije, no tenemos dinero, solo nos estamos preparando para ir al equipo en el oeste y hacer reparaciones temporales aquí, el líder del escuadrón asintió. A pesar de que solo había ancianos y mujeres frente a él, retrocedió con cautela. Después de todo, no importaba si era una bala disparada por una mujer o un anciano, no era diferente diferente de la de un varón adulto. El líder del escuadrón continuó hablando en voz alta. Está bien, primero dejas tus armas. No queremos lastimar a los ancianos y a las mujeres si no es necesario, pero las noticias que recibimos no están mal. Si realmente no tienes nada que ver con el holandés Van der Linde, creo, probablemente no te importará si nos quedamos contigo por un tiempo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué has dicho? No puedo escucharte con claridad. Acércate y dime, el tío se puso las manos en los oídos y dijo como si no pudiera oír con claridad. La fuerte lluvia lavó las hojas, haciendo un sonido de salpicaduras. El líder del escuadrón suspiró. Este viejo, no sé qué pasó, siempre le recordaba a su padre alcohólico. Con la mejor actitud de resolver el problema sin tomar medidas, el capitán del escuadrón agitó la mano y le pidió al capitán adjunto que se acercara y hablará con ellos. Habla con claridad. Después de recibir la orden, el subcapitán guardó el arma sin preocuparse y luego caminó descuidadamente hacia el tío detrás del carruaje. ¡Bum! ¡Joder, busquen refugio! Gritó el líder del escuadrón hacia los demás. Si fue descuidado, el líder del escuadrón vio claramente que la cabeza de su subcapitán fue volada por un disparo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, y simplemente cayó al suelo así, muerto. No había duda de que la información era correcta y que se trataba del hombre de la banda de Van der Linde. Dispara. Defiéndete. El jefe del escuadrón dio la orden de disparar sin dudarlo. Espera un minuto. Espera un momento. No dispares. Es un fallo, es un fallo. Después de escuchar el sonido de las balas cayendo sobre el carruaje desde el lado opuesto, el tío gritó apresuradamente. El jefe del escuadrón gritó, ¡Alto el fuego! Cuando el tío vio el alto el fuego del otro lado, rápidamente arrojó la lanza en su mano y gritó, ¡Saque el arma y la tiré! ¡Mira, no tengo un arma en la mano! ¡Sal de aquí! Después de hablar, el tío levantó las manos y salió de detrás del carruaje. Aunque ya había visto las armas arrojadas y al tío que salió de detrás del carruaje, la escena de hace un momento hizo que el capitán dudara un poco. Pensó para sí mismo, si no hubiera tenido cuidado en este momento y hubiera dejado ir al subcapitán, tendría tanto miedo a la muerte. No eres solo tú. Es mejor ser cauteloso. Si realmente fuera engañado por el anciano, no podría ver a nadie hasta que muriera. El líder del escuadrón gritó a la gente de abajo, ¡Tengan cuidado! ¡Vengan todos! ¡Déjenme controlarlos a todos! Después de decir eso, lo tuvo en cuenta y no dio un paso adelante. Aún así, se quedó donde estaba. El tío también vio que el líder del escuadrón no se presentó. Hizo un pequeño sonido de corte y miró al hombre que se acercó lentamente a él con el arma en alto. Sin dudarlo, extendió su mano derecha para sacar la bolsa de la pistola. Pistola. ¡Mierda! ¿Dónde está mi bolsa de armas? Se rompió. El empleado de Cornwallis golpeó al tío directamente en la cabeza con la culata de su arma, matándolo. Al ver que el tío caía al suelo, Molly, Karen y Tilly, que todavía estaban escondidas detrás del carruaje, corrieron como locas. Se abalanzaron sobre el hombre y lo agarraron de nuevo. Rascarse y tirar del cabello. Pearson incluso tomó su olla de hierro y golpeó al empleado de convoy, que fue atacado por las tres personas. Susan no esperó más en este momento, salió de detrás del carruaje con cuidado, apuntó con el arma al enemigo que se acercaba y apretó el gatillo continuamente, pero por alguna razón, no escuchó el disparo. Pero esto en realidad sorprendió a los empleados de Cornwallis en el lado opuesto, pero al ver el arma fallida de Susan, se rieron a carcajadas. Esta anciana puede hacerlo. Casi me caigo. Deberías tener suerte de que no haré nada con mujeres. Deberías ser más honesto... que Susan nunca había estado tan fuera de control. Gritó como otras chicas, usando el arma en su mano como un palo y corrió hacia el enemigo. Este movimiento inesperado le permitió derribar con éxito a un empleado, y luego Susan fue empujada inmediatamente al agua fangosa por los otros dos empleados que reaccionaron. Abigail miró la escena frente a ella. Estaba ansiosa y asustada. Abrazó al pequeño Jack con fuerza y se escondió detrás del carruaje. Ella debe proteger a su hijo. Apretó con más fuerza el cuchillo de cocina. Abigail estaba lista para luchar contra ellos y intentaban lastimar al pequeño Jack. Por otro lado, la pobre Sadie no pudo encontrar el arma al final, y finalmente fue controlada directamente por Swanson, que acababa de asomar la cabeza fuera del carruaje. En este momento, el líder del escuadrón estaba detrás. Miró el caos inesperado frente a él. Lentamente dio un paso adelante hasta que todo terminó. ¿Es esta la banda de Vanderlinde? Todos son locos, ancianos y ancianas por igual. Está bien. No pierdas el tiempo, átalos a todos y úsalos como rehenes. Creo que los otros miembros de la banda de Vanderlinde volverán pronto. Ay, ¿quién? ¿Quién demonios me va a apedrear? Vi al pequeño Jack, protegido en los brazos de Abigail, tirando piedras en secreto al malo. Capítulo 98 La ciudad de Rodas La ubicación de la ciudad de Rodas es interesante. Se encuentra en Scarlet Meadows, Lemorne, bordeando el río Comasa al este y ese té. Dennis en la distancia, el lago Lote al oeste y los bosques de Scarlet Meadows al norte. Esta ubicación lo hace lo suficientemente cerca del mundo civilizado. Pero todavía está a cierta distancia del mundo civilizado. En este momento, Arthur y su grupo no sabían lo que sucedió en Valentine. Arthur, que salió de la estación, le preguntó a Mayoy a su lado. Por cierto, te dije antes sobre la recompensa de Mecabella, ¿me la has liberado? Se lanzó hace mucho tiempo. No te preocupes, ya que has ofrecido un buen precio, creo que esos cazarrecompensas pronto te traerán las buenas noticias que deseas. Ah, todavía uso demasiada ropa. La ciudad de Rodas es, de hecho, el mismo lugar que antes, seco y caluroso. Después de que Mayoy respondiera a la pregunta, comenzó a quejarse con Arthur sobre el mal tiempo en Lemorne. Bueno, hacía calor y estaba seco, y Arthur estaba casi cansado de oír hablar de lo agradable que era el tiempo en Valentine, pero no en New Anover, y de cómo no le gustaba venir a este lugar si no fuera por Arthur. Arthur finalmente no pudo evitar interrumpir. Hace mucho calor, entonces quítate el abrigo. No quiero quitármelo, así que lo sigo recitando sin parar. Es muy difícil de entender. De hecho, hace bastante calor, pero Mayoy simplemente no quiere quitarse el abrigo. Para usar sus palabras anteriores, hacerlo parecería poco caballeroso. ¿Qué más? La gente aquí es pobre y sofisticada. Muy. De todos modos, no me lo quitaré. De todos modos, Mayoy solo se estaba quejando con Arthur y no tenía la intención de preguntarle sobre la solución. Varias personas caminan por la carretera. Wow, Arthur, Rodstone parece realmente lleno de historia. Dijo Kieran emocionado, señalando una estatua de un soldado confederado erigida en medio de la calle. Tan pronto como Kieran terminó de decir esto, Arthur miró en secreto el rostro de Charlie que estaba parado a su lado. Bueno, no había emoción en absoluto. Es por eso que Arthur no interrumpió a Kieran. En opinión de Arthur, hacer todo lo posible para evitar algo puede ser un acto de frotar sal deliberadamente en las heridas de alguien. Kieran seguía parloteando. Arthur ya había caminado hacia la estatua y miró la placa de identificación en ella. Ovar Crowley Morente, Memorias olvidadas de los soldados Fager, 1861-1869. Hay que decir que, a pesar de que la guerra civil ha terminado, las heridas de la guerra no parecen cicatrizar tan fácilmente. Justo cuando Arthur y su grupo se detuvieron frente a la estatua, un veterano del ejército del sur con una pierna rota caminó hacia la multitud con un bastón y dijo. Caballeros, permítanme darles un consejo. Será mejor que te vayas de este lugar antes de meterte en problemas. No hay gente buena en este lugar. Al oír esto, Arturo sonrió y preguntó. ¿Esto te incluye a ti? Señor. El veterano respondió con una expresión libre y fácil. Sí, por supuesto, eso me incluye a mí. He hecho muchas cosas malas y he cometido muchos errores. Solo piensa que me he despertado ahora. Los demás miraron a Arthur, que estaba charlando con el veterano, y no lo apresuraron. Se quedaron en silencio y escucharon la conversación entre Arthur y el veterano con una pierna rota. Arthur sacó un billete de un dólar de su bolsillo y se lo entregó al veterano, y luego dijo. Toma, gracias por tu consejo. Supongo que lo estás pasando mal en la ciudad. Arthur no le dio más dinero, pero recordó la farsa que conoció en Valentine. Aunque el viejo uniforme militar manchado en el cuerpo del veterano se puede ver de un vistazo, la razón por la que lo usa probablemente no sea para extrañar el pasado, sino simplemente porque no puede permitirse ropa nueva, pero hay muchas personas que lo están pasando mal. Después de todo, Arturo no es un santo. El veterano con una pierna rota aceptó cuidadosamente el dinero y dijo felizmente. Jaja, mi vida está lejos de ser fácil, y no me avergüenza decirlo, soy miserable. ¿Es por las piernas? Preguntó Arthur. Oh, no, ya estoy acostumbrado a no tener esta pierna. Puedo vivir más tiempo sin él que cuando lo tengo. La razón por la que vivo en la miseria es por la gente. El veterano con la pierna rota dijo, usando sus muletas caseras para balancear su cuerpo de un lado a otro para mantener el equilibrio, miró a Arthur y continuó. Te recuerdo que te vayas por la gente de aquí. Las personas que viven aquí conmigo, no quiero decir esto, pero son un montón de personas despreciables y desagradables. Después de que Strauss escuchó las palabras del veterano, preguntó con curiosidad. Entonces, ¿por qué no te vas? El veterano con una pierna rota respondió impotente. Vete. Yo vivo aquí. No importa cuán despreciables y viles sean, siguen siendo nuestra propia gente. Mirando a Kieran, que parecía incomprensible, el veterano sonrió y explicó. Todavía eres joven, así que no entiendes. Los he odiado durante demasiado tiempo. Si me voy, tengo miedo de que un día me olvide de odiarlos y no sepa cómo seguir viviendo. Después de decir esto, el veterano se volvió para advertir a todos nuevamente con una cara seria. Pero ustedes, chicos, son diferentes, tienen que salir de aquí y nunca volver. De repente, después de decir esto, el veterano con una pierna rota pareció ver venir a alguien, por lo que levantó sus muletas, terminó la conversación a toda prisa y se fue de aquí. Arthur miró a Mayoy a su lado. Este tipo también escuchó las palabras del veterano con una pierna rota, pero permaneció en silencio todo el tiempo. Esta fue la ciudad de rodas que él recomendó. Arthur creía que este tipo obviamente debería saber algo. ¿Cuál es la historia interna? Pero de nuevo, de nuevo, no me lo dije a mí mismo. Justo cuando Arthur estaba pensando si preguntar. Arturo. Charlie de repente se acercó a Arthur y le dijo. Él, la ropa, es el comandante. Arthur pensó por un momento y comprendió lo que Charlie quería expresar. Quería decir que, a juzgar por el viejo uniforme militar que usaba el veterano en este momento, este veterano con una pierna rota debería haber sido comandante del ejército confederado. Arthur sigue pensando. Pronto, el hombre a quien el veterano con una pierna rota vio antes se acercó a Arthur y a los demás, y Arthur notó de inmediato la placa de policía que llevaba en el pecho. Oye, ¿quién eres? No damos la bienvenida a los cazar recompensas en Rodstone. Este hombre era obviamente el sheriff local de Rodstone, pero definitivamente no era el sheriff, porque Malloy y el sheriff se conocían. Durante este viaje, Malloy y los demás no llevaban insignias de policía, y luego fueron considerados como cazar recompensas por el arrogante sheriff frente a ellos. ¿Arthur no entiende? ¿Hay alguna ciudad que no dé la bienvenida a los cazar recompensas? Strauss se puso de pie en ese momento y dijo. Oficial, no creo que deba haber un cazar recompensas tan débil como yo. Lo siento, no somos cazar recompensas. El sheriff parecía impaciente. Señaló a Charlie y Arthur y dijo. Son estos dos tus hijos? ¿No tienen boca? Que hablen por sí mismos. Ja, ja. Después de escuchar lo que dijo, Arthur no dijo mucho. Solo se rió dos veces con una mirada indiferente. Después de darle al sheriff una mirada tranquila, se volvió y le guiñó un ojo a Charlie. Charlie entendió de inmediato y dio un paso adelante directamente. Agarró el cuello del alguacil con una mano, luego le puso una pistola en la barbilla con la otra mano y dijo. Discúlpate. Al ver esta situación, el sheriff fue realmente valiente. No tenía miedo y gritó en voz alta con una sonrisa. Ven aquí. Hay gángsteres que cometen asesinatos. Esta voz pronto atrajo a un grupo de gente del pueblo de aspecto poco amable, que rodearon directamente a Arthur y su grupo. Tenían todo tipo de cosas extrañas en sus manos, incluyendo pistolas, palos, palas y botellas de vino. Al ver que la situación estaba a punto de complicarse, sangrienta, el jefe de policía apareció desde afuera con la gente a tiempo. Después de que el jefe vio claramente la apariencia del grupo de personas que mantenían a su oficial de policía como rehén, no dudó, dio un paso adelante y abofeteó al oficial de policía, lo apartó suavemente de las manos de Charlie y luego gritó maldito. ¿No te llamé para que recogieras al jefe Malloy? ¿Qué demonios haces aquí, idiota? Charlie guardó el arma y se paró en silencio detrás de Arthur. Y el sheriff, que todavía era muy arrogante al principio, ahora está atónito por esta bocetada. ¿No debería estar aquí el sheriff para ayudarlo? ¿Por qué lo golpeó y lo regañó cuando se acercó? Dijo agraviado. Sí, no conocimos a este grupo de gánsteres con orígenes desconocidos, gánster de mierda, este es el jefe Malloy. El jefe Gray interrumpió enojado. Pensé, el sheriff Malloy era el único, regresa rápido, no me avergüences aquí, todos los demás se han dispersado, no es asunto tuyo. Después de que el jefe Gray dijo eso, inmediatamente dispersó a la multitud de espectadores. Girando la cabeza, el jefe Gray le dijo a Malloy con una mirada de disculpa. Lamento mucho haberte hecho reír. Jefe Malloy, usted también lo ha visto. La gente que está debajo de mí es toda una basura. Su llegada finalmente nos da esperanza. Vamos, vamos. Este no es el lugar para hablar, vayamos a la comisaría. Arthur no habló. Miró la halagadora actuación del jefe Gray y pensó que estos tipos eran realmente estúpidos o necesitaban ayuda. En resumen, Arthur solo quería maldecir ahora, maldita Malloy, pensé que ahora no puedo ocultar la mitad de mis palabras y decir la mitad de ellas, pero no esperaba seguir así. En cualquier caso, ahora no es un buen momento para preguntar, por lo que Arthur solo puede ir a la estación de policía con el jefe Gray y Malloy. Capítulo 99 Lake Gray Todos, ¿qué les gustaría beber? ¿Cerveza o whisky? ¿Ginebra? ¿Cerveza? Preguntó el sheriff Gray con entusiasmo. Exhibe con orgullo su colección de vinos frente a su botellero. Arthur vio su figura familiar del sargento Gray de un vistazo. ¿Podría este tipo ser un maldito alcohólico como el tío barra sacerdote? De hecho, había toda una pared de vinotecas en la comisaría. Olvídalo, en realidad había dos grandes barriles de latas de cerveza colocados en el suelo. Esto realmente hizo que Arthur tuviera que preguntarse si estaba en la estación de policía o en un pub. Malloy no pareció sorprenderse, y saludó con naturalidad. Lee, me pregunto cómo estará tu padre ahora. Ah, eres duro, ¿realmente no quieres beber? Está bien, Archival, ayúdame a servir una taza de café para los invitados. De todos modos, necesito una botella. Después de que el jefe Gray terminó de hablar, tomó una botella de whisky para sí mismo y bebió directamente de la botella. Después de tomar un gran sorbo, se sentó, se abrió el cuello y dijo con seriedad. Maloy, mi padre cree en ti y nos conocemos muy bien. Estos también son amigos en los que puedes confiar, así que te lo diré directamente. Ya sabes, nuestra familia Gray ya ha tenido una pelea con el maldito Bright White. Ha pasado un siglo. Ahora, aunque todos hemos sido duramente golpeados por los cambios en la situación anterior, recientemente descubrí que Bright White tiene una nueva mano derecha y algunos nuevos negocios, Malloy no se sorprendió por lo que dijo Lake Gray. Ya lo había entendido más o menos por su correspondencia anterior con Tavish, el jefe de la familia Gray. Después de darle a Arthur una mirada tranquila, Malloy sonrió y le dijo a Lake Gray, esto suena muy mal. Originalmente pensé que la familia Gray ya había reprimido a la familia Bright White, la antigua familia de plantaciones. Tal vez en unos años, no haya más Bright White en Rodstone. La familia West. El sheriff Gray ya sintió y dijo. Originalmente tuve la misma idea que tú. Sin los trabajadores, su negocio de plantación ya no les reportaría grandes ganancias, pero mi padre no lo creía. Todavía insistía en que no debía ser descuidado, y es precisamente por esto que descubrí que la familia Bright White no solo tenía nuevos ayudantes, sino que también parecía haber comenzado con éxito un nuevo negocio. En cuanto a quienes son sus ayudantes, aún no lo sé, pero siempre han destruido nuestro negocio en todos los sentidos, la única certeza es que hacer alcohol ilegal es su nuevo negocio. Después de escuchar esto, Malloy dejó la taza en su mano, sonrió y le preguntó a Arthur. Arthur, ¿entiendes la dificultad del jefe Gray? Arthur pensó para sí mismo, ¿no es esto una disputa entre dos familias? Al igual que dos pandillas que luchan entre sí, la única diferencia puede ser que no pueden matarse directamente con armas de fuego, sino que necesitan usar otros métodos. Arthur dijo. ¿Supongo que al jefe Gray le vendría bien un poco de ayuda? No, no. El sargento Gray negó con la cabeza. Después de beber el vino en la botella que tenía en la mano, continuó. Lo que necesito son buenas manos. ¿Mano de obra? No me falta. Nuestros guardias familiares y mis oficiales de policía pueden trabajar para mí, pero hay algunas cosas que no pueden hacer. ¿Lo entiendes? Kieran, a un lado, miró la expresión loca de Gray. Miró a Strauss con preocupación, como si involucrarse en la disputa entre las dos familias no fuera del interés de Arthur. Strauss entendía las preocupaciones de Kieran, pero no lo creía. Él lo sabía. Cuanto más caos haya, más beneficios se pueden obtener. El caos siempre ha sido una escalera para que la gente común se ascienda. Cuanto más ferozmente luchen estas dos familias, más ventaja podrán aprovechar Artur y los demás. Malloy parecía que era una coincidencia y continuó. Mira, ¿no es esto una coincidencia? Le traje a un amigo, Artur, Artur Callahan, que es un industrial prominente y rico en nuestra ciudad de Valentine, y yo tenemos una buena relación de cooperación con el señor Callahan, y resulta que sé que el señor Callahan tiene algunas de las que usted llama buenas manos bajo su mando, ¿verdad? Arturo. Artur tomó las palabras con una sonrisa y continuó. Sí, escuché que la familia Gray tiene una buena relación de cooperación con el gobierno. El sheriff Gray asintió. La razón por la que la familia Gray pudo afianzarse en Rodstone fue precisamente porque estaban profundamente vinculados al gobierno de los Estados Unidos. El alguacil Gray prefiere llamar a esta vinculación una transferencia de beneficios. El sargento Gray dijo. Se puede ver que tengo la misma actitud que las autoridades. Los encargados de hacer cumplir la ley deberían ser policías como nosotros, no los llamados cazarrecompensas. También escuché al jefe Malloy decir algo acerca de estas buenas manos suyas parece que tenemos algunos conflictos con el grupo de Pinkerton. Sin embargo, puedes estar seguro de que Rodstone no daba bienvenida a otros agentes de la ley además de nosotros, esta fue la garantía que le dio a Artur el sheriff Gray, y también fue una de las recompensas por llegar a este acuerdo. Artur sonrió con satisfacción, se puso de pie y extendió la mano hacia el sheriff Gray. Uno de los principales objetivos de mi viaje se logró fácilmente a alta manera. Después de que los dos se dieron la mano, Artur dijo de nuevo. Después de eso, puedo ir a Rodstone para hacer algunos negocios. Entonces necesitaré que el sheriff Gray se ocupe de mí. El sheriff Gray estuvo de acuerdo. Debe. Entonces el jefe Gray sacó del cajón tres insignias de policía de Rodstone y se las entregó a Artur. Toma esto, toda mi gente lo reconocerá, para que no te encuentres con personas problemáticas en la ciudad que no te abran los ojos. Por supuesto, está limitado a otras personas que no sean Brewster. Después de decir esto, todos se rieron. Aparentemente, el sargento Gray recordó el caos que acababa de suceder frente a la estación y, en aras de una buena cooperación en el futuro, le dio a Artur estas insignias de policía. Después de todo, había demasiadas personas bajo su mando y se necesitaba un certificado. Por cierto, es casi la hora de la cena. ¿Quieres volver con es que me reúna con el anciano? Dijo el jefe Gray después de terminar otra botella de cerveza. Malloy se puso de pie y dijo. No, acabo de escribirle al señor Gray, la próxima vez, este viaje ya ha retrasado muchos negocios en la ciudad, debería regresar, Artur, ¿y tú? Malloy estaba listo para volver con Valentina. Después de todo, solo dejó a Cole y a algunos novatos para que cuidaran la casa. Después de mucho tiempo, todavía se sentía incómodo. Ahora se ha hecho el trabajo de establecer un puente para Artur. Después de que terminó, quería volver lo antes posible. Malloy todavía prefiere su San Valentina Rodestown. Artur dudó un poco en este momento, no sabía si regresar primero a Valentinetown o quedarse aquí, y luego ir a la ubicación del nuevo campamento más tarde para ver si les faltaba algo. Al final, Artur lo pensó y decidió volver a Valentinet primero. En este caso, dejaría aquí a Strauss y Charlie por el momento. Después de que Artur decidiera, dijo. Entonces me iré primero. También necesito volver a Valentinet para manejar algunos asuntos de negocios. Jefe Gray, tengo que pedirle que se ocupe de los dos empleados que dejé atrás por el momento. Gray persuadió de nuevo a Artur y Malloy y les pidió que lo siguieran a casa para cenar. Después de no obtener resultados, asintió y aceptó la solicitud de Artur, y luego los envió a la estación. En la plataforma, Artur miró al jefe Gray que se iba y le preguntó con una sonrisa. Señor Curtis, ¿realmente no está preparado para mí en absoluto? ¿Eh? ¿Existe tal cosa? Después de todo, no me preguntaste. ¿Está bien, industrial? ¿Estás seguro de que es apropiado presentarme así? Artur continuó preguntando. Malloy miró a Artur con una mirada que parecía un tonto. Se aseguró con esta mirada extraña antes de decir. ¿De lo contrario? ¿Ladrones? ¿Criminales buscados? ¿Gángsters? Sabía que este pequeño Gray era un tonto. ¿Qué pasa? De hecho, ¿tú también eres un tonto? Vaya, realmente no tienes palabras. Mereces no tener ningún hijo a tu edad. Olvídate de que no le gusta su esposa. Sin embargo, al escuchar la evaluación de Malloy y del sargento Gray como un tonto, Artur no pudo evitar seguir preguntando con curiosidad. Pensé que tenías una buena relación. Vi que era alcohólico, así que ¿qué diría un tonto? Además, ¿puede un tonto mantener un negocio familiar tan grande? Malloy dijo. La familia Gray era originaria de una antigua plantación de esclavos. Su familia tiene una gran cantidad de fuerzas armadas familiares, y el viejo Gray ha integrado muy bien a estos guardias familiares con los intereses de la familia. De lo contrario, ¿cómo podrías pensar que él, un sheriff, podría rechazar a un cazar recompensas? El viejo Gray es quien controla firmemente a toda la familia. Y en cuanto a Little Gray, es sólo una persona que sólo sigue los deseos de su padre y hace cosas que están en línea con los intereses de la familia. He luchado contra él varias veces. Para mí, es un tonto puro, alcohólico lleno de prejuicios conservadores. Capítulo 101 Incidente de San Valentín cuando Artur y Mayoy llevan a Kieran de regreso a la estación de San Valentín. Tan pronto como las pocas personas se bajaron del auto, habían estado esperando aquí ansiosamente durante mucho tiempo. El ayudante del sheriff Cole se acercó inmediatamente a saludarlos. Jaja, Cole, ¿por qué estás tan entusiasmado y todavía nos esperas aquí? Preguntó Mayoy con una sonrisa. Pensé que Cole estaba teniendo problemas hoy. Pero después de escuchar las palabras de Cole, Mayoy dejó de reír al instante. Le robaron el banco de San Valentín. Todo el dinero del banco fue saqueado y el gerente del banco fue golpeado hasta la muerte. Después de que Artur escuchó lo que dijo Cole, su rostro se oscureció en un instante. Aunque la mala premonición en su corazón seguía advirtiéndole, todavía tenía ilusiones, ¿no? ¿No es este el plan de los holandeses robar el banco de San Valentín? No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Pero esto es imposible. Como Artur sabía, Dutch y los demás deberían haberse mudado al nuevo campamento hace mucho tiempo, y según las noticias que Sean le dijo antes, se dijo que Dutch había renunciado al plan. Pensando en esto, Artur preguntó seriamente. ¿Quién lo hizo? Cole miró al líbido Mayoy, bajó la cabeza y respondió, no lo sé. Joder. ¿Qué haces por la comida? El banco fue asaltado justo enfrente de la oficina del sheriff. Está bien que no pudieras detenerlo, pero en realidad me dijiste que ni siquiera viste quién lo hizo. Mayoy rugió y pateó a Cole al suelo. Mirando a Cole, que no se atrevía a hablar en el suelo, Mayoy parecía estar todavía enojado. La ira que había estado reprimiendo hace un momento ya no estaba bajo control. Mayoy continuó maldiciendo en voz alta. Basura. Igual que tú. Tarde o temprano, todo San Valentín será enterrado, y todavía me dices que no lo sabes, ¿no me sorprenderá? Artur a un lado inmediatamente se quedó en silencio después de enterarse de que Cole no sabía quién lo hizo, pero vio que Mayoy parecía extremadamente enojado y estaba a punto de patear a Cole nuevamente. Después de unos metros, Artur, que estaba realmente indefenso, finalmente persuadió. Está bien, cálmate. Será mejor que vayas a la escena y eches un vistazo primero. También te ayudaré y preguntaré a la gente del pueblo para ver qué extraños han venido hoy a la ciudad. Después de un poco de persuasión por parte de Artur, Mayoy finalmente se calmó. Él la sintió enojado y luego se fue con Cole, quien se levantó del suelo. Cuando los dos se alejaron, Artur y Kieran se miraron inconscientemente. Kieran dijo, ¿es posible que lo que te preocupa ahora y lo que me preocupa a mí sea lo mismo? Lo que era posible era imposible. Aunque Artur no sabía lo que estaba pasando, sintió en su corazón que había un por ciento de posibilidades de que Dutch y los demás lo hicieran. A juzgar por este estilo directo de cometer crímenes, ¿otras pandillas no pueden hacerlo? Artur no respondió a la pregunta de Kieran, pero le pidió que fuera a su oficina para ver si había alguien o alguna noticia. Si había alguna noticia, se la traería de inmediato. Iba a dar la vuelta al banco para preguntar primero. Kieran asintió y se fue. Artur no se demoró. Fue directamente a la taberna Smithfield, frente al banco. Ya había oscurecido. El pav estaba lleno de invitados. Cuando abrió la puerta, Artur escuchó a los invitados que estaban dentro hablando alegremente. El banco fue asaltado. Al parecer, este es el tema más candente hoy en día en esta pequeña ciudad. ¿Sabes? Yo estaba en el banco en ese momento y le arrebaté el arma a un gánster, si no fuera por el hecho de que tomaron como rehén a una hermosa dama, no me habría rendido punto punto punto. Pedo, deja de presumir, ¿es solo nuestra ciudad? ¿Dónde están las bellas damas? Ja 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 ja. Todos se echaron a reír y el hombre fanfarrón parecía un poco infeliz. Continuó. Está bien, está bien, puede haber un poco de exageración en esto, pero en realidad, yo estaba en el banco en ese momento, y estos gánsteres, TSK-TSK, eran realmente crueles. ¿Mataban a la gente si no les gustaba lo que querían? Artur se acercó a la mesa y se sentó. Mirando los ojos hostiles de varias personas, dijo. Lo tomaré en esta ronda, y la próxima ronda también será mía. Después de decir esto, aparecieron sonrisas amistosas en los rostros de varias personas. Uno de ellos sonrió y preguntó. Amigo, ¿cómo te llamas? Artur, Artur Callan. Oye, Artur, ¿también te interesan los robos a bancos? Sí, ¿a quién no le gusta oír hablar de gánsteres viciosos? Dijo Artur con una sonrisa, y luego le pidió al camarero que sirviera otra ronda de bebidas en la mesa. Entonces has encontrado a la persona adecuada. Mi hermano sobrevivió a la catástrofe hoy. ¿No estamos aquí para celebrarlo? Si quieres saberlo, pregúntale a él. Obtendrá información absoluta de primera mano. Artur tampoco tenía prisa. Después de llamar a la segunda ronda de bebidas, preguntó. Hermano, dime cómo son los ladrones. El hermano fanfarrón estaba casi borracho en este momento, puso su brazo alrededor de los hombros de Artur y dijo. ¿Cómo se ven? Todos se ven diferentes. Recuerdo al primer ladrón que entró. Llevaba un traje rojo y negro, tan pronto como escuchó esta descripción, Artur se puso de pie y se fue de aquí rápidamente. Detrás de ellos, estas personas seguían gritando. Hermano, no te vayas. Artur pronto encontró a Malloy dentro del banco y le preguntó. ¿Tienes alguna idea? Malloy asintió y dijo. El tipo ocioso sentado en la puerta del bucete de abogados de al lado vio a un grupo de personas... También fui a la taberna de enfrente para preguntar. Creo que es la pandilla de Odrisco. ¿Qué te parece? Artur se paró detrás de Malloy y trató de decir. Después de escuchar esto, Malloy no miró hacia atrás. Por desgracia, Artur acaba de intentarlo y no tenía ninguna expectativa. Bueno, en primer lugar, permítame declarar que realmente no sé sobre este asunto y que no tengo nada que ver con él. No fue hasta que escuchó lo que dijo Artur que Malloy finalmente se convirtió en un redondo. Miró fijamente a Artur, señaló el cuerpo con la cabeza aplastada contra el suelo y dijo enojado. ¿Sabes cuánto tiempo hace que lo conozco? Veinte años. ¿Cuánto tiempo hace que te conozco, Artur? Quizás, quizás, menos de medio año. Artur entendió lo que Malloy quería decir, ¿pero qué podía hacer? Artur no tuvo más remedio que morder la bala y continuar. Mira, me presentaré para darle a su familia una compensación y, si es necesario, incluso me encargaré de la educación de dos niños. Antes de que Artur pudiera terminar de hablar, fue interrumpido. Mierda. Artur, ¿sabes? Es un buen hombre. Un buen hombre, honesto y dedicado a su trabajo. Trabajó duro toda su vida para conseguir un trabajo aparentemente decente. ¿Sabes lo duro que trabaja? Tiene esposa y dos hijos, y nunca ha tocado un arma en su vida, abre los ojos y míralo bien. ¿Es este el final que se merece después de trabajar duro toda su vida? Preguntó Malloy en voz alta, Artur. Sí, no es un buen jefe de policía, se confabula con gangsters, dirige campamentos, se confabula con mujeres casadas, es una mala persona, pero Malloy sabe que sigue siendo un jodido sheriff guerrero de Londín. Malloy miró al silencioso Artur y continuó. Artur, ya sabes, mi conclusión es muy simple y muy flexible. Valentina es una ciudad sencilla con leyes sencillas. No importa quién seas, siempre y cuando hagas lo correcto, todos podemos vivir en paz. Pero ahora, puedo decirte claramente, holandés van der Linde, que ha cruzado una línea. Capítulo 102 ¿Es posible volver a hablar? Aunque sabía en su corazón que esto debería ser imposible, Artur todavía preguntó esta oración. Malloy se limitó a mirar a Artur en silencio. Está bien, lo entiendo. Sin embargo, Malloy todavía suspiró y le dijo a Artur. Creo tentativamente que este asunto realmente no tiene nada que ver contigo. Nuestra cooperación no cambiará. En cuanto a otras cosas, emitiré una orden de búsqueda y captura para Dutch van der Linde, y usted se lo dirá por mí. Mientras vuelva a aparecer en mi ciudad, lo arrojaré a mi celda y nunca lo liberaré. La razón por la que Malloy dijo esto fue después de considerarlo. El viaje de hoy a Roadstone fue organizado por él y fijó la fecha. De lo contrario, Malloy dudaría definitivamente de que Artur lo hubiera distraído deliberadamente. Después de escuchar las palabras de Malloy, Artur no dijo nada más sobre la orden de arresto. Esto también es una actitud. Finalmente le dijo algo a Malloy, que era sobre la compensación. Lo haré y saldré de aquí. Fuera de la puerta del banco, Kieran ya estaba esperando en la puerta. Tan pronto como Artur salió, dio un paso adelante y dijo, Artur, ¿por qué? Kieran miró a los oficiales de policía a su alrededor y finalmente bajó la voz y continuó, Oseas te está esperando en tu oficina. Artur asintió con calma, le dijo a Kieran que se ocupara de sus asuntos y luego se apresuró a regresar a su oficina en el segundo piso de la casa de subastas. Arturo, Oseas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo detuviste? Preguntó Artur en voz alta en cuanto vio a Oseas. Artur no entendía por qué Dutch podía hacer algo tan estúpido a pesar de que Oseas estaba justo a su lado. Lo mismo ocurre con todos los demás. ¿Es cierto que no hay nadie que sea jodidamente racional? En este momento, Artur estaba tan enojado que no se dio cuenta de que Sean estaba sentado en la esquina. Sean vio a Artur actuando así cuando entró. Obviamente, ya sabía de las cosas buenas que Dutch había hecho. A pesar de que podía ver que Artur estaba muy enojado ahora, y probablemente no hablaría muy bien, aún abrió la boca para persuadirlo. Artur, será mejor que te calmes primero. Las cosas ya son así. ¿De qué sirve estar enojado aquí? De todos modos, no es la primera vez que robamos un banco. Si no funciona, entonces dejémoslo así. No fue hasta que Sean terminó de hablar que Artur se dio cuenta de que Sean también estaba allí. La ira de Artur inmediatamente se apoderó de Sean sin dudarlo. Le preguntó a Sean en voz alta. Sean. ¿Cómo me lo dijiste? ¿Y qué te dije? De hecho, seguiste a Dutch y a los demás para robar un banco, de verdad, tan enojado. Artur estaba realmente enojado. Si no hubiera ido a Rodstone con Malloy hoy, Artur no se habría atrevido a imaginar que cuando ocurrió el robo, habría estado allí y habría visto a Malloy. Cuando allí y Dutch sacan armas y se disparan entre sí, ¿a quién diablos debería disparar? ¿Oye? Cálmate. ¿Quién te dijo que Dutch y yo fuimos juntos a un robo? Maldito inglés. Corría rar y para ti de un lado a otro, te enviaba mensajes, creía en ti, te apoyaba, y realmente quieres creerlo ahora. ¿Sería tan estúpido como para hacer esto con Dutch y no confiar en tu hermano pequeño Sean? Después de que mi protesta no surtió efecto, me ataron al carruaje. ¿Lo sabías? Necesité todas mis fuerzas para salir corriendo, e inmediatamente me apresuré a darte la noticia. Las palabras de Sean fueron tristes y enojadas. Después de escuchar esto, Artur inmediatamente se dio cuenta de que parecía haber culpado erróneamente a Sean. Gracias a esto, finalmente logró calmarse. Después de respirar hondo, dijo lentamente. Bueno, no es que no te crea, simplemente no quiero que te disparen por cosas tan estúpidas, eso es todo, Sean levantó la voz de mala gana y dijo. Oh, maldita sea, Artur Morgan, eres tan jodidamente divertido, ¿lo sabes? Lo sabes. En ese momento, fue Artur quien le pidió a Sean que se calmara. Será mejor que abras los ojos cuando duermas. Sean dijo enojado, mirando la mirada avergonzada de Artur, se sintió aún más agraviado. Artur también vio la mirada agraviada de Sean. Aunque no podía reír ni llorar en su corazón, sabía que si no le daba algo duro ahora, este tipo estaría en problemas para siempre, por lo que Artur dijo deliberadamente con saña. No importa si abro los ojos o no cuando duermo. Si vuelves a darme esta mirada muerta, definitivamente te destriparé mientras duermes. Solo ten cuidado, niño. Sean estaba asustado por la horrible expresión de Artur, pero aún así miró a los ojos de Artur y sonrió extrañamente. Jaja, te amo, Artur Morgan, te amo. Sean estiró el cuello, señaló su barbilla y continuó. Ven aquí, dispara aquí e inténtalo. No tienes que esperar a que me duerma. Vamos. Vamos. Apunta a ello. Buen chico, cuando Artur lo vio, no parecía tener ningún control sobre Sean cuando dijo palabras duras. No empujó demasiado, solo sacó su arma y disparó desde la cintura, y le dispararon. El sombrero en la cabeza de Sean. Entonces, el mundo de repente se quedó en silencio. Artur volvió a guardar la pistola en su bolsa y dijo con seriedad. Se maduró. Además, fue mi culpa haber entendido mal tus palabras hace un momento. Te pido disculpas. Sean finalmente se calmó pasivamente en este momento. Cuando escuchó a Artur disculparse consigo mismo, negó con la cabeza y dijo con la misma vergüenza. No, de hecho es mi culpa. Te di información incorrecta y no te informé a tiempo, trataré de ser más maduro. Oseas miró a las dos personas que habían terminado sus tonterías. Realmente no sabía qué decir. Esperó hasta que las dos personas hubiesen resuelto completamente el conflicto antes de decir. ¿Has terminado con el problema? ¿Te has calmado? Entonces ven aquí y hablemos de qué hacer a continuación. Arturo llega a Oseas, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? ¿Para qué sirve chatear? Dutz no siguió los arreglos de Artur en absoluto. Arturo dijo. Oseas, no hay nada más por venir, Artur, no digas esas cosas, Dutz, a Dutz no le importa lo que pase después. Gritó Artur en voz alta. Artur, que se había calmado por un momento, se enojó de nuevo, pero afortunadamente esta vez, rápidamente controló sus emociones nuevamente. Artur dijo. Lo siento, dímelo primero. ¿Cómo ocurrió el incidente del banco de San Valentín? ¿No decidieron ya todos darse por vencidos? Oseas suspiró y, después de encender un cigarrillo, habló lentamente. No es así. Ya hemos empacado nuestro equipaje y estamos en camino al nuevo campamento. Artur, ya sabes, no puedo detenerlo sin ti. Artur también encendió un cigarrillo, y cuando el humo comenzó a remolinarse y elevarse entre sus dedos, miró a Oseas frente a él y vio la expresión solitaria en su rostro. Realmente, Artur realmente no sabía cómo consolarlo. Del mismo modo, Artur no sabía a quién acudir para consolarlo. Oseas, si queremos guiar a todos a vivir y vivir mejor, ¿entiendes? En mi opinión, para ello, sólo podemos despejar el camino. Los tiempos han cambiado. Ya no podemos seguir viviendo como lo hemos hecho en el pasado. Puedo decirles claramente que el estilo de los holandeses ya no es adecuado para el mundo de hoy. Dijo Artur sin rodeos. Oseas asintió con calma. No refutó. Siempre había entendido lo que decía Artur. La forma en que solían hacerlo era anticuada. Él lo sabía. Oseas preguntó. ¿Y qué hacemos? Yo, no puedo convencer a los holandeses. Artur dijo con decisión. Entonces no lo convenzas. Usaremos los hechos para hacerle entender la situación. No pierdas el tiempo tratando de convencerlo. Oseas, esto es lo que quiero entender ahora. La verdad es que nunca se puede despertar a alguien que está fingiendo dormir. Oseas sonrió amargamente, ¿no es así? ¿No es el holandés sólo una persona que finge dormir? Capítulo 103 Charla Arturo habló mucho con Oseas esa noche, incluyendo planes para el futuro, arreglos para el personal en el campamento y asuntos comerciales posteriores en el nuevo campamento. Oseas sintió que estaba en un estado de intensa conmoción esa noche. El enfrentamiento completo de Artur y lo que dijo realmente le trajo demasiadas sorpresas y sorpresas. Realmente quería, no sé cuándo Artur creció para ser lo que es ahora. En el pasado, el niño que sólo sabía usar sus manos pero no su cerebro había crecido por completo sin siquiera darse cuenta. En la ciudad de Rodas, no habrá Pinkertons que vengan a molestarte. Esta es la garantía que me ha dado el jefe Gray. Su identidad es mi empleado de seguridad. En cuanto a más información sobre la situación actual en Rodestone, todavía continúo recopilando, después de todo, no podemos simplemente escuchar las palabras de la familia Gray, por lo que no debemos hacer más asuntos extraños antes de que tenga una comprensión completa. Dijo Artur muy serio. A pesar de que acababa de decir esto, no pudo evitar enfatizar este punto nuevamente con Sean y Oseas. Después de escuchar esto, Oseas vaciló y preguntó. Tu arreglo es realmente muy estable, pero, holandés. Creo que puede que no le guste tu arreglo. Simplemente no me gusta, ¿y qué? Arturo respondió con firmeza. Déjalo causar problemas, pero no te involucres. Oseas, no sólo no te involucres, sino que también necesitas persuadir a Charles, Lenny y David cuando regreses, para que el resto de ellos no sigan las tonterías de Dutch. Oye, Artur, lo que dijiste es exactamente lo mismo que cuando mi padre todavía estaba vivo y me hablaba. Dijo Sean con una sonrisa. Oseas dijo, no digas tonterías. La idea de Artur ahora es muy simple, es decir, aislar a los holandeses. Mientras no haya nadie que coopere con él, y ahora que no hay mica cerca, espera que Dutch no pueda causar más problemas, y Artur tampoco los dejó inactivos y ayudó a la familia Gray. Apuntar a la familia Bravest era el plan actual de Artur para ellos. Artur, probaré lo que dijiste. Sé que tu idea es correcta. Sigue haciéndolo. Oseas animó a Arturo con una sonrisa. Después de hablar sobre el negocio, Artur sonrió y mencionó las cosas anteriores. Oye, ¿recordé que hicimos una cita para ir a cazar juntos? Oseas agitó la mano y suspiró. Olvídalo, olvídalo, me siento viejo. Originalmente pensé que podría ayudarte durante unos años más con mi propio cerebro. Pero ahora parece que mis viejas ideas no pueden seguir el ritmo de las ideas de ustedes, jóvenes. Oseas sintió que su descontento con el anciano parecía ser lo último que podía hacer. Al ver a Arturo seguir creciendo y superándose lentamente a sí mismo, hasta que finalmente lo dejó muy atrás, Oseas realmente sintió que él era realmente viejo. No sabe de qué otra manera puede ayudar, pero mientras pueda seguir siendo útil, seguirá adelante. Sean se tocó la nariz y dijo con una sonrisa. Oseas, ¿te acabas de dar cuenta de esto? No te preocupes, los jóvenes como nosotros se encargarán de ti a continuación. Chico apestoso. Oseas lo regañó con una sonrisa. Está bien, nos hemos retrasado aquí lo suficiente. No sé si Gucci y los demás han logrado trasladar el campamento ahora. Vámonos, Sean, es hora de que regresemos. Oseas se puso de pie y, después de ponerse el sombrero, dio un paso adelante, le dio unas palmaditas en el hombro a Arturo y dijo con seriedad. No te preocupes, ahora lo he descubierto. Soy viejo, y el holandés también es viejo. Hay muchas cosas que deberíamos dejar hacer a los jóvenes. Después de que Arturo despidiera a Sean y Oseas, dos invitados inesperados vinieron a visitarlo. Buenos días, señor Calladán. Oye, ¿no son el agente Milton y el agente Ross? ¿Qué te sacó? Arturo sonrió y se sentó de nuevo, encendió un cigarrillo para sí mismo, respiró hondo y luego escupió un gran anillo de humo. Tsk, casi he olvidado que quiero dejar de fumar recientemente. Esto no está bien. Milton dijo con una cara cálida. ¿Tienes alguna noticia que contarme sobre el robo del Banco Valentine? Arturo no se sorprendió de que encontraran este lugar. La razón por la que Milton pudo encontrar la oficina de Arturo también fue muy simple. Después de todo, Arturo no tenía intención de ocultar nada a los demás. Utilizaba a Arturo Calladán para llevar a cabo actividades vigorosamente, y Pinkerton no era un desperdicio, ¿cómo no iba a saberlo? Ante la pregunta de Milton, Arturo respondió muy contento. Bueno, sí, acabo de regresar de afuera. Me estoy preparando para informarles. No esperaba que viniera solo. Esto realmente me ahorra muchos problemas. ¿También sabes que mi negocio ha estado bastante ocupado recientemente? El agente Ross dijo burlonamente. No es así. El negocio del señor Calladán es cada vez más grande. Incluso yo siento celos cuando lo veo. Un criminal buscado se ha convertido en un industrial local, el señor Calladán. ¿Qué puedes hacer para ganar dinero la próxima vez? Idrea, ¿por qué no me traes uno también? Las palabras de Ross fueron muy duras, pero Arturo lo ignoró en absoluto y continuó hacia Milton, quien todavía esperaba que Arturo continuara. Dutch van der Linde lo hizo. Muy bien, tomaré esto como la sinceridad de cooperación expresada por el señor Calladán. Dijo Milton sin expresión. Milton procedía de Malloy. Aunque Malloy dijo que todavía estaba investigando, a través de visitas y la identificación de la banda holandesa y otros en el cartel de búsqueda, Milton ya había determinado en su corazón que se trataba de Dutch. Lo hizo una pandilla. Milton había estado de pie hasta que Arturo terminó de decir que Dutch lo había hecho, entonces sacó la silla frente al escritorio y se sentó. Ah. Arturo, Mary Beth, que vino a trabajar afuera de la puerta, simplemente abrió la puerta y vio a otras personas adentro. Por un momento, no supo si entrar. Buenos días, por favor, sirvenos dos tazas de café. Agente Milton, ¿quiere un poco de azúcar? Dijo Arturo con una sonrisa. Milton respondió alegremente. Dos más, gracias. Después de eso, ninguno de los dos hasta que Mary Beth trajo el café. Arturo la detuvo cuando estaba a punto de darle otra taza de café al agente Ross y dijo. Ah, esa taza es mía, gracias. No te necesito aquí por el momento. Puedes salir primero. Después de un breve momento de confusión, Mary Beth colocó obedientemente el café que iba a entregar a Ross frente a Arturo y salió de la habitación. El agente Ross parecía enojado por esto, y justo cuando estaba a punto de hacer preguntas, Milton le pidió a Ross que esperara fuera de la casa. Cuando solo quedaron Arturo y Milton en la habitación, Milton finalmente dijo. No puedo entenderlo, señor Morgan. Ah. ¿Por dónde empiezas a hablar de esto? Milton recogió el café frente a él, tomó un sorbo suavemente, lo sostuvo en su mano y dijo. Te he estado investigando recientemente para ver si me perdí algo. Como resultado, descubrí que has cambiado, muy repentinamente. Hoy no eres como cualquier gánster que conozco. Incluso yo descubrí que usted y Uch Van Der Linde son completamente diferentes ahora. Aunque no sé la razón, parece que se ha producido un gran cambio en ti. Esto es realmente increíble. Arturo sonrió y dijo. Este es realmente un comentario único, agente Milton. Creo que viniste aquí porque necesitas que haga algo, o quieres saber algo. Puedes decirlo directamente, no hay necesidad de andarse por las ramas. Milton dejó la taza de café y dijo con una sonrisa. Sí, pero no hay prisa. Hablemos primero de otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus planes? Tu negocio, la nueva identidad de Arthur Callahan, deberías saber estas cosas, nosotros Pinkerton todo está en los ojos. Arthur no se sorprendió por lo que dijo Milton, y nunca pensó que el negocio bajo sus manos pudiera ocultarse a los ojos de Pinkerton. Capítulo 104 Todo está impulsado por intereses. ¿No veo que hay de malo en eso? En esta sociedad civilizada, tengo que preocuparme yo, un buen ciudadano de medios modestos, por Pinkerton. En esta hermosa tierra, nadie se avergüenza de su riqueza. Lo mismo ocurre con Arthur, todo es legal, al menos en la superficie. Milton se echó a reír, riendo a carcajadas. Parecía haber escuchado un chiste gracioso que nunca había escuchado en su vida. Servió por un momento antes de calmarse nuevamente y dijo. Arthur Morgan, eres un gánster. Obviamente eres un destructor de la civilización, pero mirando tu rostro pretencioso ahora, realmente no puedo soportarlo. Esta puede ser la civilización que Milton anhela, siempre puede difuminar los límites entre los buenos y los malos. Aunque no podía soportarlo, ¿y qué? Milton se preguntó, preferiría un gánster que cometiera todo tipo de maldades, o un industrial que pudiera ayudarlo a llevar la civilización a Occidente? La respuesta es obvia. Arthur escuchó en silencio lo que Milton decía. No se sintió enojado. Se dio cuenta de que Milton simplemente estaba desahogando sus emociones en lugar de burlarse de Arthur. ¿Qué? Agente jefe, señor Milton, ¿ha tenido dificultades financieras recientemente? ¿Necesitas a alguien que te brinde apoyo? Preguntó Arthur tentativamente. Arthur parece haber adivinado correctamente. Milton guardó silencio, y después de un largo rato habló. Tengo una propuesta que usted puede considerar. Todo oídos. Por el monto de la fianza, puedo prometerle en nombre del Ministerio de Justicia que todo lo que haya ocurrido desde 1899 será cancelado. Mientras pague esta fianza, esta serie de casos nunca irán a juicio. Dijo Milton. Fianza es un término muy interesante. Las palabras de Milton despertaron algunos de los recuerdos de Arthur que había dejado ociosos. Teóricamente hablando, Arthur no es un ladrón ahora. Antes de ser arrestado y juzgado, sólo se le llamaba sospechoso. Pero desde el concepto jurídico que es popular hoy en día, para ser más específicos, es presunto delito presunción de inocencia e inocencia. Es sólo que la mayoría de las veces, las personas que cometieron crímenes en el oeste podrían haber escapado de las balas de los cazarrecompensas, pero murieron temprano en la horca del sheriff. No hay manera, quien dijo que este lugar en el oeste realmente no presta atención a esto. Votar sigue siendo algo nuevo. En cuanto a los carteles de se busca, eso es aún más interesante. Los carteles de recompensa pueden ser emitidos no sólo por departamentos gubernamentales, sino también por detectives privados, empresas e incluso individuos. Bueno, ya ves, Arthur también puede publicar, interesante, ¿verdad? Hoy en día, la mayoría de las recompensas de alto valor que Arthur puede ver son emitidas por compañías ferroviarias. Después de todo, los robos de trenes son un negocio popular entre los desesperados occidentales, y las compañías ferroviarias que han sufrido mucho por esto La contramedida fue publicar un cartel de recompensa de alto precio de no importa la vida o la muerte para asustar a aquellos que tienen ideas. Estaba un poco lejos. En resumen, después de pensarlo detenidamente, Arthur mostró interés en el PR de Milton.Oposal. Sin embargo, no aceptó apresuradamente, sino que preguntó con interés. No sé, ¿cuánto es el monto de esta fianza? Milton no respondió directamente, sino que tomó un bolígrafo y papel de la mesa, anotó una serie de números y se los pasó a Arthur. ¿Esta es una gran cantidad de dinero? ¿Puedo preguntar para quién es esto? Preguntó Arthur. Después de ver la cantidad, Arthur no creía que Milton pudiera tener un apetito tan grande. Milton no respondió a esta pregunta, pero dijo sin rodeos. Solo necesita saber que este dinero no es para nuestra empresa. Además, se trata de cuestiones políticas. Esto no es algo en lo que puedas participar ahora. No hace falta que lo sepas. Después de hablar, Milton cambió su tono y continuó. Aquí hay un consejo, no se dejen atrapar en la lucha entre las pandillas occidentales y las autoridades. No siempre alguien estará dispuesto a darte la oportunidad de escapar. Arthur dobló el billete por la mitad y lo guardó, asintió con la cabeza y dijo. Necesito algo de tiempo para este dinero de la fianza, un año, tienes un año. Dijo Milton con decisión. Arthur continuó preguntando con curiosidad. ¿Me estás espiando? Es solo una recopilación de inteligencia. Por cierto, nuestro acuerdo anterior no ha cambiado. Solo ayudándome a atrapar al holandés van der Linde se puede completar el trato por completo. ¿Me oyes con claridad? Arthur no se comprometió con las últimas palabras de Milton. Obviamente, había un pez gordo con un nivel más alto que Milton en la llamada fianza. Si el acuerdo tenía éxito o no, parecía que ya no dependía de Milton. Sin embargo, Arthur no tenía intención de exponer a Milton, y estuvo de acuerdo. Por supuesto, no te he dicho dónde se esconde. Si tienes prisa, puedes ir directamente al horsepalm loco cam. Al escuchar a Arthur mencionar el campamento mirador de la herradura, la expresión de Milton se puso fea y dijo. Van der Linde ya no está allí, señor Morgan, sé que todavía está en estrecho contacto con los miembros de la pandilla, así que será mejor que me consiga su última ubicación lo antes posible. Por cierto, me gustaría recordarte que Leviticus Cornwall ha querido el campo petrolífero que acabas de adquirir durante mucho tiempo. No lo provoques. Si viene a comprártelo, será mejor que lo vendas felizmente. Dale. Arthur dijo con incredulidad. ¿No esperaba eso? ¿Está esto también dentro del alcance del trabajo del detective Pinkerton? Sí, Arthur sabía que debía ser por el incidente del campo petrolero que la gente de arriba se fijó en él. Milton miró la taza de café vacía y dijo. No se tome demasiado en serio, señor Morgan. Cornwalles no es alguien con quien puedas meterte. Además, recuerde pagar los impuestos que debe pagar a tiempo, a pesar de que después de la guerra civil, el impuesto único era inconstitucional. Ha sido derogada, pero si realmente quieres que todo el mundo haga la vista gorda, es mejor que tomes la iniciativa. Recientemente ha habido muchas voces en el Congreso que quieren volver a enmendar la ley. Esta es una noticia inesperada para Arthur. Milton obviamente le dio el varios regalos hoy. ¿El fantasma malvado que originalmente exigió su vida se convirtió en un anciano con barba blanca que daba regalos? Hoy el sol no sale por el oeste. Aunque Arthur no sabe cuál es el propósito de Milton, frente a la bondad que ha liberado, Arthur no tiene ninguna razón para no aceptarlo todo. Gracias a la gente Milton por la sugerencia, así que, hay algo más que pueda hacer para ayudarte. Preguntó Arthur, y si no había nada más, estaba dispuesto a despedir a los invitados. Milton escuchó las palabras de Arthur mientras se preparaba para despedir a sus invitados. Sonrió y dijo. Ya casi es hora de que me vaya. Siga así, señor Morgan. Estoy deseando ver lo que puedes hacer al final. Después de que Milton terminó de hablar, se dio la vuelta y se preparó para irse sin quedarse más tiempo. En ese momento, Arthur detuvo repentinamente a Milton y luego dijo en un tono elusivo. Ah, señor Milton, puede traer a alguien para reclamar la recompensa que emití. Esta recompensa obviamente se refiere a mi cabello. Después de escuchar esto, Milton se detuvo en el acto. Al final, no miró hacia atrás, sino que se fue directamente. Obviamente sabía de la gran recompensa de Arthur por mi cabello. Después de que Arthur vio a Milton irse, finalmente relajó su cuerpo y se recostó profundamente en la silla. Tengo que decir que hubo muchas cosas en la conversación de hoy con Milton que no esperaba. Al final, terminaría así. Arthur no pudo evitar suspirar en su corazón, el dinero realmente hace que muchas personas que originalmente son hostiles contigo se vuelvan inesperadamente amigables. Es tan maldita mente pobre que nadie se preocupa por ti en la ajetreada ciudad, pero eres rico en las montañas y tienes parientes lejanos. Efectivamente, el viejo refrán tiene razón. Mira, ¿no lo dice otra vez? De hecho, no hay enemigos permanentes en el mundo, solo hay intereses eternos. Todo esto está impulsado por intereses. Capítulo 105 Viaje de un día a la ciudad de Rodas Ciudad de Rodas. Una casa particular de aspecto ordinario. Durante los últimos días, Arthur ha estado trabajando en su casa privada recién comprada en Rodstone. Después de investigar un poco, Arthur descubrió que la mayoría de las industrias de la ciudad eran propiedad de las dos familias principales, y no era conveniente para él involucrarse por el momento. Pero Arthur creía que esto era solo temporal, por lo que estableció esta oficina aquí con anticipación, no solo para facilitar el negocio de seguimiento en Rodstone, sino también para conocer a Sean y otros en el nuevo campamento aquí. Arthur, ¿puedo ir allí y echar un vistazo? Dijo el pequeño Jack, señalando a un aniche blanco en la puerta. Arthur sonrió, se tocó la cabeza y dijo. Si a tu madre no le importa. Abigail, a un lado, le advirtió cuidadosamente al pequeño Jack que no corriera, luego asintió y dejó que el pequeño Jack fuera a jugar. Había bastante gente en la sala en este momento. En cuanto a por qué Abigail está aquí, quiere venir a la ciudad hoy para ver si puede encontrar un trabajo temporal, porque en el campamento, Susan ha expresado un claro descontento con ella por no salir a ganar dinero más de una vez. Al mismo tiempo, Susan también le sugirió que volviera a su antigua carrera, lo que hizo que Abigail se enojara mucho. Entonces, después de rechazar firmemente a Susan, inmediatamente salió del campamento y quiso encontrar un trabajo para sí misma. Arthur, lo siento mucho, pero tengo que pedirte que cuides al pequeño Jack por mí. Abigail bajó la cabeza y dijo muy avergonzada. Si era posible, en realidad no quería molestar a Arthur, pero realmente le preocupaba dejar al pequeño Jack solo en el nuevo campamento, porque había visto serpientes venenosas en el nuevo campamento varias veces. Nada, ¿dónde está John? Preguntó a Arthur con naturalidad. Tan pronto como escuchó a Arthur mencionar a John, la cara de Abigail se puso mal y dijo enojada. No lo sé. Después de llegar al nuevo campamento, volvió a desaparecer. Arthur asintió y no hizo más preguntas. De hecho, no es que no hubiera invitado a John y Abigail a quedarse en Valentina y trabajar para él antes, sino que fueron rechazados por John, y Abigail también debido a la razón de John, finalmente rechazó a Arthur. No solo ellas dos, sino también las otras chicas del campamento. Arthur también preguntó, pero Tilly parecía no estar dispuesta a quedarse en Valentina porque conoció a algunos conocidos en Valentina. Hay un nuevo negocio en Thief Town, así que puedes volver a preguntar. En cuanto a Karen, todavía prefiere la vida en el campamento, por lo que Arthur no lo forzó. Una vez más, cada uno tiene su propia elección. Después de que Abigail entregara a Jack al cuidado de Arthur, ella y Karen, que vino con ella, partieron a la ciudad para encontrar trabajo. Ahora solo quedaban Charles, Lenny y Zen en la habitación. Manipulación de facturas en la binoteca. Mucho tiempo sin verte, Arthur. Dijo Charles. Arthur dio un paso adelante y abrazó a Charles y Lenny, y dijo. Oseas probablemente os lo ha dicho todo, ¿verdad? Lenny asintió. Cuando Oseas regresó ese día, Evarione acababa de llegar al nuevo campamento con Abigail y los demás, que habían sido intercambiados por dinero por los empleados de Cornwalles, así como por el tío inconsciente. Tan pronto como Oseas y Sean regresaron, vieron el campamento que no se había establecido y al tío inconsciente. Luego, después de escuchar lo que sucedió, Oseas simplemente se asustó por lo que escuchó. Inmediatamente después, Oseas tuvo una gran pelea con Dutch, y luego, frente a todos, contó los arreglos y planes de Arthur, y luego les pidió a todos que pensaran en lo que dijo Arthur. Sí. Aunque Dutch gritó a un lado que se trataba de una traición, después de experimentar el incidente de la toma de rehenes en Cornwalles, todos se dieron cuenta de que Arthur parecía tener razón. Vinieron a Rodestone hoy, y fue exactamente lo que Arthur le pidió a Sean que informara. A excepción de Javier y David, que se quedaron en el campamento para cuidar la casa, Sean y Oseas salieron a hacer mandados, y luego vinieron los demás. Después de que Arthur se enteró de estas cosas de varias personas, no dijo nada más. Solo les dijo que le había pedido a Strauss que comprara esta casa, y que sería su bastión en la ciudad de Rodas a partir de ahora. Puedes venir en cualquier momento que lo necesites. Luego, Arthur presentó la situación actual en la ciudad de Rodas a algunas personas. Después de todo, esta fue la razón por la que fueron llamados aquí hoy. Hoy en día, la familia Dry controla la estación de policía en Rodestone, así como la mayoría de los representantes. No solo poseen la mitad de las propiedades en la ciudad de Rodas, sino que también poseen una plantación en las afueras de la ciudad. En términos generales, todos entienden que son ricos y poderosos, y lo más importante es que su familia tiene estrechos vínculos con las autoridades, así que elegí dejarnos del lado de la familia Dry y convertirnos en sus aliados. En cuanto a nuestros enemigos, son la familia más valiente. Del mismo modo, esta también es una familia que no se puede subestimar. Su familia tiene actualmente un negocio privado de vinos, y también son dueños de una gran plantación. En resumen, esto es solo hay dinero. Entre ellos, lo más importante a lo que debemos prestar atención es que, según información poco confiable, la familia Bravest parece estar en connivencia con los asaltantes Lemoyne, ¿asaltantes Lemoyne? ¿Son la organización de resistencia formada por los restos del ejército del sur? Preguntó Charles. Arthur asintió y dijo. Sí, el comercio de armas y el contrabando son sus principales fuentes de ingresos. Esta será una amenaza relativamente grande. Sus orígenes en el ejército del sur y su superioridad en armas nos obligan a extremar las precauciones en las operaciones posteriores. Parecen haber estado deambulando por esta zona, y los periódicos han informado sobre sus hazañas más de una vez. En resumen, supongo que será un rival duro. Después de escuchar, Lenny preguntó directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Arthur sonrió y respondió. Por supuesto que estamos haciendo lo que se nos da bien, matando gente y provocando incendios. Conseguí una dirección del sheriff Gray. Se dice que hay un taller de alcohol ilegal de la familia Bravest. ¿Escondieron el taller en el pantano? Para ser honesto, esto no es un buen trabajo. Solo hay una dirección y ninguna otra información. Pero esto también puede considerarse como una prueba. Aunque en el corazón de Arthur, tiene mejores formas de lidiar con la familia Bravest, pero ahora no es el momento. Después de todo, en el análisis final, esta es la familia Gray y la familia Bravest. Arthur solo está codiciando los beneficios de la disputa entre la familia West y la lucha entre las dos familias. Él interviene en ella y solo se está preparando para aprovecharla. Por ahora, la operación específica debe, por supuesto, basarse en la familia Gray. Ideas. Al mismo tiempo, Arthur no ha olvidado que todavía tiene un nombramiento de un año. El plazo de un año dado por Milton también hizo que Arthur considerara ganar una gran suma de dinero lo antes posible como uno de sus principales objetivos. En cuanto al campo petrolero que mencionó Milton, ahora que lo tiene, por supuesto que no tiene intención de volver a venderlo. Después de todo, sabiendo que esto se va a disparar en el futuro, ¿cómo podría cobrarlo ahora? Ahora, el plan de Arthur para ganar dinero en realidad se basa en las dos familias principales mencionadas anteriormente. Entre la información sobre ellos, hay otra información que Arthur no ha dicho, es decir, se dice que las dos familias principales están todas en hay una gran cantidad de oro escondido en secreto. Se dice, se acaba de decir, que por supuesto que Arthur entiende que no puede creer completamente este tipo de noticias, pero no es cierto. En resumen, Arthur todavía está investigando esta noticia. Aunque aún no se sabe con certeza si el rumor es cierto, aún puedes esperarlo. Mientras Arthur y otros seguían discutiendo los asuntos de las dos familias principales. Arthur, Arthur, el perro se escapó, ¿a qué jugamos ahora? El pequeño Jack salió corriendo de la puerta y preguntó. Arthur no recogió al pequeño Jack, sino que se puso en cuclillas, lo miró a los ojos y dijo con una sonrisa. Entonces, te llevaré a dar un paseo por la ciudad más tarde, ¿y qué tal si preparamos un regalo para todos juntos en el campamento? Está bien, entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos que preparar muchos regalos. Dijo el pequeño Jack emocionado. Arthur iba a llevar al pequeño Jack para comprarle un nuevo conjunto de ropa. Lenny, Charles y Billy iban a seguir el arreglo que acabamos de mencionar e ir a la dirección del taller de licor ilegal dado por la familia de Ray. Haz algo que ellos sepan hacer mejor. Arthur llevó al pequeño Jack caminando por la calle, mirándolo lleno de curiosidad sobre todo lo que había en la ciudad. Arthur no pudo evitar darse cuenta de que este pobre hombrecito había estado con todos en la pandilla desde que era un niño. Vagando por la naturaleza, no sólo no tenía amigos de la misma edad, sino que ni siquiera comía mucha comida deliciosa. Arthur realmente sentía que el pequeño Jack era un niño sensato y bueno, a pesar de que su padre era sólo un bastardo. Los dos llegaron a la tienda. Después de que Arthur le explicara brevemente su propósito al jefe, tomó al pequeño Jack y se paró frente al espejo. Entonces el jefe comenzó a medir el tamaño. El pequeño Jack se volvió para mirar a Arthur a un lado y le preguntó, Arthur, ¿no vamos a comprar regalos para todos? Arthur sonrió y regresó. Así es, ¿no estamos aquí para elegir tu regalo primero? Al escuchar lo que dijo Arthur, el pequeño Jack se sintió un poco avergonzado. Pensó que estaba aquí para elegir regalos para todos en el campamento, entonces, ¿por qué los eligió para sí mismo primero y esperó hasta que el jefe terminó de medir la ropa y se hizo a un lado? Luego se acercó silenciosamente al lado de Arthur, tiró de la ropa de Arthur y susurró. Arthur, no hay necesidad de prepararme un regalo. Crezco muy rápido y la ropa nueva no dura mucho. Creo, creo que, si es posible, puedo usar el dinero para comprar ropa nueva para comprar un reloj de bolsillo para John. Cuando Arthur escuchó esto, sintió mucha curiosidad. ¿Por qué le compró a John un reloj de bolsillo? Solo escuche al pequeño Jack continuar diciendo. Mamá dijo que John siempre olvida la hora de volver a casa. Creo que con el reloj de bolsillo, llegará a casa a tiempo. Arthur guardó silencio. Se arrodilló y tocó la cabeza del pequeño Jack. Obviamente estaba en la edad en la que debería ser voluntarioso, pero sin embargo era muy sensato. No se parecía en nada a John cuando era niño. Arthur se quitó el sombrero de la cabeza y se lo puso en la cabeza al pequeño Jack, luego lo presionó suavemente. El ala del sombrero bloqueaba la expresión solitaria y triste del rostro del pequeño Jack. Sonrió y dijo. No hay problema, tu tío Arthur ha ganado mucho dinero recientemente, no te preocupes, lo compraremos todo. Oye, diviértete, ¿quién quiere tener una gran comida en la taberna? El pequeño Jack tocó el sombrero de Arthur en su cabeza y respondió con una sonrisa. ¿Es el tipo de festín que cocina el señor Pearson? Arthur deliberadamente hizo una expresión increíble y luego dijo. Oh, Dios mío, eso es mucho más delicioso que la gran comida hecha por Pearson. ¿Pearson? ¿Gran cena? Vamos, ahora que las medidas están hechas, solo espera hasta el final para obtenerlo. Tengo que mostrarte lo que es la comida real hoy en día. Un festín. Hello, ¿qué tal estuvo la novela? Dejen sus comentarios, sé que las novelas de este nuevo género de Red Dead Redemption les gustan mucho así que estén pendientes de los siguientes capítulos 105. Capítulos 105.